INDESTRUTIBLE Buenas noches Venezuela Contacto con Maduro número 70 Estamos aquí martes 18 de octubre 7 y un minuto de la noche Estamos aquí en el Teatro Katia Recuperado por la revolución bolivariana Aquí estuvimos en febrero de 2012 Estaba recordando ahora con el compañero Ernesto Villegas Al llegar estuvimos saludando al pueblo de Katia Aquí en la plaza Que se agrupa por centenares de hombres y mujeres Mujeres, hombres, niños, niñas Abrazando, recibiendo papeles, saludando Y bueno, aquí estamos en el Teatro Katia Hoy vamos a tener temas muy importantes El tema del presupuesto Vamos a discutirlo a fondo con la verdad Para que nuestro pueblo siga profundizando en el conocimiento Del presupuesto popular del 2017 Así lo bautizo Es un presupuesto del pueblo Qué maravillosa movilización hoy Impresionante Miren Llegó un momento que estaba de punta a punta Los que conocemos Caracas sabemos cómo es Estaba desde la esquina de San Francisco Hasta la experimental Venezuela Y un poquito más allá hasta la Cante B Cuatro kilómetros Ernesto Villegas Por lo menos de gente de punta a punta Cuatro kilómetros por lo menos de gente Fue sorprendente porque eso fue una movilización autoconvocada Eso sí fue una movilización autoconvocada ¿Se acuerdan los autoconvocados? Esto fue autoconvocada por el pueblo de Caracas Y mucha gente que se vino del interior del país Gracias al pueblo por tanto amor Por tanto apoyo Por tanto respaldo En las calles Movilizado El presupuesto del pueblo Vamos a conocerlo al pelo Y además vamos a revisar el plan Octubre Poder Comunal Vengo con las ideas mucho más claras Después de haber estado ayer en Quito Y de haber compartido en la conferencia mundial De vivienda, hábitat y desarrollo sustentable Vengo muy claro Y voy a hacer anuncios Ya para ir enfocando cada vez mejor La ofensiva final del 2016 Y el trabajo que nos resta 2017, 2018 Y más para allá En lo que tiene que ver con la gran misión Vivienda Venezuela La gran misión Barrio Nuevo Arro Tricolor Recibimos opiniones realmente muy halagadoras Muy motivantes De líderes en el mundo Que conocen muy bien Lo que es la política de la vivienda y el hábitat Y bueno, el poder popular El poder comunal Tiene que concentrar Toda su capacidad de trabajo Para fortalecer Estas grandes misiones Vamos a tener un programa 70 Espectacular Tenemos sorpresas internacionales Nacionales Y vamos entonces Estamos en octubre ya Hay quienes decretaron la Navidad Que llegó la Navidad Bueno, está bien Si llegó la Navidad Que llegue la Gaita Vamos a escuchar Gaita entonces Con ustedes el grupo La Familia Mientras nos vamos dirigiendo Hacia el Teatro Catia Junto a nuestro pueblo ¡Gaita! 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 Esa es mi tierra y allí nací Soy maracucho de corazón A la basílica voy a pasear Y a mi chinita voy a besar Pero con fórmula La familia ¡Eso! La Maracaibo, me voy Nunca existe, no ha ido a mi Maracaibo La Maracaibo, me voy Usted no sabe lo que vendió La Maracaibo, me voy Mi Maracaibo, qué lindo es La Maracaibo, me voy Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo ¡Mía! ¡Vaya! La Maracaibo La Maracaibo, me voy Y esa es mi tierra y aquí nací La Maracaibo, me voy Yo soy Maracucho de corazón La Maracaibo, me voy La Maracaibo, me voy La Maracaibo, me voy La Maracaibo, me voy ¡Vaya! ¡Vaya! La Maracaibo, me voy ¡Vaya! ¡Vaya! Pero con Sevinés Gaita ¡Vaya! La Maracaibo, me voy Por todita la nación ¡Vaya! 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 La Maracaibo, me voy 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 ¡A la gaita quiero! ¡A la gaita adoro! ¡Es el tesoro del maracaibero! ¡A la gaita quiero cariño! ¡A la gaita adoro! ¡Es el tesoro del maracaibero! ¡El conjunto tropical más grande se sentiría! ¡Si tuviera todavía la voz del monumental! ¡El conjunto cardenal más grande se sentiría! ¡Si tuviera todavía la voz del monumental! ¡A la gaita adoro! 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 Y la canta porque su ritmo es fiestero A la gaita quiero, a la gaita adoro Es el tesoro del baracaidero Ramón A la gaita quiero cariño, a la gaita adoro Es el tesoro del baracaidero Un pastuto y una serenata le dieron vida, un amor Con fe lo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre Le cantaba mi futuro, carne llena de infierno A Ricardo, ¡decile! Con fe lo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre Le cantaba mi futuro, carne llena de infierno Un bambuco, galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que tras la ventana lloraba de inmensa pasión De la nipa que tras la ventana lloraba de inmensa pasión De la nipa que tras la ventana lloraba de inmensa pasión Mi corazón es un templo, donde a una virgen se adora mi pecho Más la tesora, si lejos de ella me encuentro Mi corazón es un templo, donde a una virgen se adora mi pecho Más la tesora, si lejos de ella me encuentro Más la tesora, si lejos de ella me encuentro Más la tesora, si lejos de ella me encuentro Más la tesora, si lejos de ella me encuentro Más la tesora, si lejos de ella me encuentro Mi corazón es un templo, donde a una virgen se adora mi pecho Yo la vi que sonreía, placenta y satisfecha Corra a la calle derecha, a mi pueblo bendecía Pásanos el domino y no pones un palito Con su paciencia, tiende bien la tiendela Te toca brindar a vos, no te le eches de vivito ¿Cuántas cosas recuerdas y ninguna de quién no era? En las aguas de Bartoló allí, si la venden fría Con espuma de alegría, agradable al paladar Tiene su viejo billar, para hacer tus carambolas ¡Uy! ¡Celito, correa! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Con espuma de alegría, agradable al paladar Tiene su viejo billar, para hacer tus carambolas Tiene su viejo billar, para hacer tus carambolas Muchísimo al moroso Urrero con el rostro Se parará Se parará Se parará el trostro Muchísimo al moroso Vamos a tocar ahora ¡Venga! El golpe tradicional Pero hay que saber tocar ¡Eso es! El cuatro curritambora Y la charrasca sonora Sabe de golpe marcar Vamos a tocar ahora El golpe tradicional Pero hay que saber tocar El cuatro curritambora Y la charrasca sonora Sabe de golpe marcar ¡Venga! 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 Que dice tú chequeso ¡Venga pues! Que te pude ser para ti Que te pude ser para ti ¡Venga! Para que nos baile A ti con poca Tus abrasura Tres preciosas criaturas Pero en ti lo que sabes Porque Xilena es así, porque Xilena es así Seguro que no estará, y tú mismo dejará ¡Vamos arriba mi pueblo! Bailando y preparando, que mucho le gustará Maracaibo se emociona con su fiesta de sembrina Se escucha de cada esquina Y así se van desahogando con su musa tan gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, no me dan a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Una gaita aquí, una gaita allá, no me dan a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad ¡A ver, arriba esas palmas, arriba esas palmas! Quiero rendirle el pinto, todo el que se perdió Entre palos y alegría, formemos un parrandón Porque la gaita es un puto y es chacón Pero no estoy en la chiquita Yéndole pleitesía, y a la reina del folclor Entre palos y alegría, los gaiteros van cantando ¡Eso! Un aplauso A los gaiteros, el primer grupo de gaitas La familia Nos tocó Nos tocó A Maracaibo, me voy Y aquí tenemos el grupo de gaitas Del Cebín Del Cebín, un saludo Y aquí tenemos un teatro caliente Lleno de movimientos sociales De columnas sociales De punta a punta Yo no sé si está saliendo al aire Le doy las buenas noches A toda Venezuela Nuevamente Nuevamente le doy Las buenas noches A toda nuestra patria La hemos recibido Con ritmo de gaita Llegaron las navidades Después llegó la alegría Del cierre del año 2016 Año de lucha Son las 7 y 17, 18 minutos De esta noche Estamos transmitiendo por Facebook Live Y por Periscope Nos puede conectar Por cualquiera de las redes sociales En contacto con Maduro Tenemos muchos invitados Vamos a hablar de importantes temas He invitado a compañeros gobernadores Que traen importantes anuncios Alcaldes Por allá veo a Don Francisco Amelias Lo felicito Tremenda entrevista el domingo Amelias Con José Vicente Rangel Amelias siempre viene amolado ¿Cómo viene hoy? ¿Listo para batirla? Así es Por ahí también vi a Taret El Aizami Lo vi por ahí Felicito a los gobernadores Que ayer tuvieron una buena jornada Igualmente Veo al alcalde de La Guaira Compañero Alcalá Cordones Camarada Mayor general de la patria Hombre leal Como lo enseñó Hugo Chávez Revolucionario Hasta más allá de los tuétanos También por ahí veo a Jorge Rodríguez Camarada Jorge Rodríguez Tenemos invitados especiales Vicepresidente Ejecutivo Don Aristóbulo Isturiz El Profe Al vicepresidente Ricardo Menéndez Jorge Arriaza Al ministro Eulogio del Pino A la vicepresidenta del socialismo territorial Doña Erika del Valle Faría Peña Tenemos por aquí A la ministra de la mujer Blanca Ecao A la compañera Alóa Núñez Ministra de Pueblos Indígenas Y Descolonización Al ministro de la juventud Mervin Maldonado Al ministro De electricidad Camarada Mota Mota Domínguez Nos trae algunas noticias Noticias importantes Bueno Un saludo a todos Y todas También tenemos una delegación De la juventud Palestina Están aquí Jóvenes de Palestina Hermanos de Palestina Que viva Palestina Libre ¡Palestina! 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 Aquí está la embajadora Acompañándola Vamos a dar un aplauso A la embajadora Linda Sobet Ali Linda Sobet Ali Y a todo El pueblo palestino Que alegría Tener la juventud De Palestina Aquí Ustedes son dueños Del futuro Ustedes verán Palestina libre Más temprano que tarde Nuestros ojos Lo verán Palestina será libre Bueno Aquí tenemos invitados De todos los movimientos sociales Diputado Héctor Rodríguez Coordinador Nacional Del Congreso de la Patria Quiero pedir un aplauso Para los diputados Y diputadas Del bloque de la patria Diputados Y diputadas Camarada Un aplauso Al bloque de la patria Bueno También tenemos Una delegación De movimientos populares Del ALBA Y de los movimientos sociales Que se levantan En las luchas De este siglo XXI En toda América Latina Y el Caribe Quiero saludar Algunos de ellos Que están por aquí Me pasaron una lista Estoy seguro Que en esta lista Falta la mitad Pero voy a leer lo que están Compañero Manuel Bertoldi Movimiento Popular Patria Grande Argentina Rodolfo Machaca Yupangui Yupangui De Bolivia Que viva Bolivia Está Gilberto Roque Núñez Coordinador Nacional De Entidades Negras De Entidades Negras del Brasil Roberto Camarada Viva el Brasil Está Nalu de Faria de Silva De la Marcha Mundial De la Marcha Mundial Dos Mujeres Sociales Nalu Nalu Está Joao Petro Estedile Coordinador Del Movimiento Vía Campesina A Nivel Mundial ¿Cómo estáis vos Joao Petro? ¿Todo bien? Ya vamos a hablar ¡Viva Brasil! Está Marieta Toro Zuluaga Del Movimiento Marcha Patriótica De Colombia Compañero Que viva la paz en Colombia La paz irreversible O como dijera Bolívar La paz perpetua Para nuestra amada Colombia Paz 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 de los pueblos La guerra de las oligarquías Debe acabar Las trampas de la oligarquía Contra la paz Que se han impuesto Deben acabar Y debe imponerse La paz Qué felicidad ver A la juventud Y al pueblo De Colombia En las calles En Cali En Medellín En Bucaramanga En Barranquilla En Bogotá La paz agarró calle Y no va a salir De las calles Hasta que se logre El objetivo final Del respeto A los acuerdos de paz De Colombia Que viva el pueblo de Colombia Que viva la juventud colombiana Y todo nuestro compromiso Con Colombia La paz Irreversible la paz No, no La alternativa no es guerra O mejor dicho Lo digo mejor aún La guerra No es alternativa Para Colombia O es paz O es paz Ya basta Ya basta De guerras oligárquicas Que masacran pueblos Que torturan Que desaparecen Ya basta La guerra más larga De la historia De toda América No, ya basta ¿Por culpa de quién? De la oligarquía colombiana En eso tenemos que ser claros La guerra en Colombia Ha existido Porque hay oligarquía Guerrera Guerrerista Belicista Violadora De los derechos humanos Por allá A lo lejos veo También A otros amigos Por allá veo También A Sayonara Tamayo Del movimiento Del centro Madir Luther King De Cuba Sayonara También está con nosotros De la organización De solidaridad Con los pueblos De África A Asia Y América Latina La organización La fundó Ernesto Che Guevara La tricontinental ¿Verdad? La camarada Lourdes Cervantes Nieta De Miguel De Cervantes Irene León También De la fundación De estudios De acción Y participación Social Del Ecuador Camarada Irene Que vive el Ecuador Ayer estuvimos Con el compañero Rafael Correa En Quito Está también De los Estados Unidos La compañera Estef Estefany Witterby Estefany Witterby How are you? Welcome Está también Con nosotros Compañero Del comité De unidad Campesina De Guatemala Carlos Barriendo Camarada Y está Un escritor Brasilero Muy querido En Nuestra América Gran guionista Escritor Novelista Dramaturgo Poeta Se trata De Fernando De Moraes Bien Visto Fernando Gran escritor Pensador De Nuestra América Y lo acompaña También Bueno Una delegación Importante De compañeros Y compañeras De los movimientos Sociales Bueno Aquí estamos En contacto Con Maduro Número 70 Ustedes me escuchan En el salón Allá arriba Me escuchan Vamos a hacer Una ola Vale Desde aquí Empieza aquí A la una A la dos A la tres A ver si me escuchan Allá me escuchan Miren para que ustedes vean Que allá me escuchan Tomen las medidas Correctivas Pertinentes Está haciendo su entrada En el teatro Katia La diputada Tania Díaz Vamos a dar un aplauso A alguien le da pena Porque llegó tarde Dando y dando ¿Verdad? Doña Tania Bueno miren Tremenda Yo tengo Aquí en el retorno Tengo que hacerlo en vivo Porque no puedo hacerlo De otra manera Tengo un ruido Ensordecedor Voy a ver si lo pueden corregir Miren Hoy quedé Realmente impresionado En la mañana Yo sabía que estaban Convocando una movilización En Caracas Para apoyar el presupuesto Presupuesto este año Ha adquirido Ribetes revolucionarios Nunca antes Siempre el presupuesto Ha sido importante Porque es la base Económica Para la inversión Para el proceso Revolucionario En lo económico En lo social Para garantizar La estabilidad De los trabajadores Sus salarios Sus pensiones Sus vacaciones Siempre el presupuesto Nacional En revolución Ha ido En una sola tendencia Que es crecer La inversión social Y ser un presupuesto Que vaya liberándose De la renta petrolera Pero este año Como por primera vez En revolución Tenemos una Asamblea Nacional Con una mayoría Adeco Burguesa Estaba pendiente Que iba a pasar Con el presupuesto De la nación Todos los temas Que nosotros hemos enviado A la Asamblea Nacional Cuando la Asamblea Nacional Existía Digo legalmente Porque la Asamblea Nacional En este momento Está autodisuelta La Asamblea Nacional Se puede reunir o no ¿Verdad diputado? Y no pasa nada En el país Si se reúne Y decide temas Son nulos E irritos Como dicen los abogados Porque la Asamblea Nacional Hace meses Está en desacato Abiertamente Y está declarada En desobediencia Inconstitucional E ilegal A los mandatos De La sala Constitucional La sala electoral Y del Tribunal Supremo de Justicia La Asamblea Nacional Hizo como Chacumbele Hay que traducirle bien A los compañeros palestinos Para que entiendan Quien es Chacumbele Hizo como Chacumbele Que cosa ¿Verdad? Yo me pregunto Bueno y para que se postularon Para diputado El señor del odio Mister odio Ustedes saben Quien es Mister odio Ustedes saben Quien es Mister fracaso Don Ramos Aluc Hizo algo Que creo que Rompe El récord Guinness De incapacidad Y fracaso político Destruyó La prestigiosa Y poderosa Asamblea Nacional Que había construido La nueva constitución Para servir a la patria La destruyó En seis meses Quizás menos Ahorita lo que queda allí Son restos De lo que fue El poder legislativo Del país Es lamentable Muy lamentable Porque En diciembre Con El percance O el traspié De carácter electoral Que tuvo la revolución Por las razones Que nuestra patria Conoce La guerra económica Bueno Y la confusión Que entró Un sector De nuestro pueblo La asamblea nacional Cayó en manos De una mayoría A deca Burgués Fíjense Lo evaluábamos En los tres días En una reunión Del alto mando político Fíjense Y aquí tenemos Invitados Internacional Una revolución Popular Democrática Bolivariana Socialista Y como dice Nuestro pueblo Profundamente chavista Está pasando Por una de las pruebas Más inéditas Que ninguna revolución Había vivido Seguir siendo revolución Seguir creando Grandes transformaciones Culturales Ideológicas Económicas Políticas Rumbo A un proceso De transición Al socialismo En minoría En el poder Legislativo Constitucional Del país Ustedes Aquí hay historiadores Fernando En que otra revolución Que se conozca En los últimos 100 años Aconteció algo como esto Sería una pregunta Para el debate De historiadores No sé si la gente Del Centro Nacional De la Historia Que cumplió 9 años ayer Felicitaciones Al Centro Nacional De la Historia Creación De nuestro comandante Hugo Chávez Frías No sé si La gente Del Centro Nacional De la Historia Pudiera ayudarnos A responder Este Este punto De reflexión La revolución Bolchevique No pasó Por algo así La revolución China Tampoco Bueno Fueron revoluciones Armadas Ah Eduardo Piñate Es historiador Geógrafo Estudioso Cientista Político ¿Qué te parece A ti esto Eduardo Piñate? Fíjese Micrófono Por favor El equipo De micrófono A la una A las dos A las tres Va llegando el micrófono Un aplauso Al trabajador Del micrófono Miren La revolución Cubana Tampoco Es una revolución Que le ha tocado Pasar esta prueba Hemos pasado Todas las pruebas Golpes de Estado Ejecutados Y Consumados Como el golpe de Estado Del 11, 12, 13 de abril Del año 2002 Paro Petrolero Colapso Petrolero Colapso Financiero Y económico Noviembre Diciembre 2002 Enero Febrero Marzo Abril 2003 Muerte De nuestro Líder Comandante Hugo Chávez Hemos pasado De todo Guarimba Durante seis meses Pero nadie Se imaginó Que íbamos a tener El percance Lo digo yo Circunstancial De tener Una asamblea nacional Poder legislativo Constitucional En manos De una Contrarrevolución Porque como lo dije Aquel siete de diciembre A la una de la mañana Cuando reconocí Los resultados electorales Y que habíamos sido Derrotados electoralmente Y que asumíamos La derrota Y la revolución Continuaba Por encima De esa derrota En Venezuela No ganó Una oposición O un grupo De partidos Democráticos En Venezuela Esa elección Lo ganó Una contrarrevolución Atada A los intereses Imperiales De poseer A Venezuela Con sus riquezas Petroleras Gasíferas Minerales Y torcerle El rumbo De la historia A América del Sur Y con el petróleo Venezolano Torcerle el cuello A las potencias Insurgentes Emergentes Del mundo Bueno Toda la oportunidad La han tenido Yo pienso Que a ellos Se les pasó La oportunidad Y por haberse Emborrachado De poder Haberse llenado De cortoplacismo Y estar llenos De odio De venganza De destrucción De una revolución Que ha tomado Que ha tomado El camino De hacerse Irreversible Bueno Han ido Destruyendo Desgastando El capital Político Que habían acumulado Y lo podemos decir En octubre Si en enero Había incertidumbre Sobre que iba a pasar Y ellos Se sentían Poderosos Y tenían Un poder Que usar Ya finalizando Este año Octubre 18 de octubre Yo digo Hoy la revolución Se ha recuperado Y la revolución Lo que tiene Hacia adelante Es un horizonte De victorias De avances De consolidación Es así Eduardo Piñate ¿Qué te parece a ti Esta disyuntiva histórica? ¿Qué te parece a ti La errática conducción Del Mister Odio De Mister Fracaso De Mister Alup Pudiéramos decir Mister Odio Y digo Mister Alup Mister Fracaso Se le puede dar El premio La medalla del oro Al fracaso Político del año Al señor Henry Ramos Alup ¿Están de acuerdo? Así es Presidente Bueno Ramos Alup ¿Qué digo? Eduardo Piñate Muchas gracias Comarada Presidente Saludos a todas Y a todos Quienes están acá En el Teatro Katia Y a quienes Están viendo Contacto con Maduro Número 70 Efectivamente Presidente Hay dos cosas Que creo que son Importantes En primer lugar Yo también coincido Yo creo que es un Caso inédito En el cual una revolución Una revolución Como yo escribí Hace una semana Radical En su contenido Anticapitalista Socialista Se enfrenta A una situación En la cual Un poder del Estado Está En manos De una contrarrevolución Y eso Ninguna revolución Que conozcamos Por lo menos Del siglo XX Ha pasado Por ese proceso Y eso tiene que ver Creo que también Con el carácter Con la originalidad O las peculiaridades De la revolución Bolivariana Presidente El carácter De nuestra revolución Y las vías Que hemos asumido Para ir Legitimando La revolución Bolivariana Efectivamente Tuvimos ese Ese revés En el mes de diciembre Que puso La contrarrevolución En el poder Legislativo Sin embargo Yo coincido A estas alturas Lo que hemos visto Ha sido El proceso De dilapidación De una fuerza Conquistada En las urnas Y que se expresó En ese hecho En el mes de diciembre La ley No solamente Es que Sus decisiones Son nulas Sino que No tiene ninguna Relevancia En el escenario Político La asamblea nacional Constitucionalmente Tiene tres funciones Legislar Cumplir leyes Control del gobierno Y centro de debate Político Los dos primeros Obviamente Hoy por hoy Se ha dedicado Hoy por hoy Está Digamos Devaluada En ese sentido Incluso Como centro de debate Político Es muy poca La atención Y el impacto Que tiene En la sociedad Venezolana Lo podemos decir Con absoluta claridad Y eso tiene que ver Con que Embriegados de poder En el mes de diciembre Creo que una vez Más cometieron El error De subestimar Al pueblo De subestimar Al liderazgo De la revolución Y de sobreestimar Las propias fuerzas De ellos Con el imperialismo Y por eso Han venido Definieron una política En la cual La asamblea nacional O la mayoría Contrarrevolucionaria En la asamblea nacional Era la vanguardia Política De la contrarrevolución Para destruir La revolución Bolivariana Derrocando al gobierno De usted Presidente Nicolás Maduro Y en ese sentido Cargados de Cortoplacismo Precisamente Y de intentar Convertir la asamblea En el instrumento De la desestabilización Han fracasado No solamente Porque se han equivocado En los cálculos Sino porque además Creo que Las medidas Que ha venido tomando El gobierno revolucionario Su gobierno Presidente En este periodo De enfrentamiento A la guerra económica De la agenda económica Bolivariana La gran misión Abastecimiento soberano La agenda política Con el centro En el Congreso De la Patria Es decir Creando espacios Por un lado Espacios amplísimos De diálogo Social y político Que no incluyen Porque ellos no han querido La oposición política Pero han estado Todos los sectores Tanto en el Congreso De la Patria Como en el Consejo Nacional De la Economía De la Economía Productiva Y un conjunto De iniciativas Con las cuales Hemos venido Recuperando El combate A la guerra económica Por ejemplo El tema Del abastecimiento De alimentos Medicamentos Y la tendencia Es hacia el crecimiento Mientras la tendencia De la revolución Es hacia el fortalecimiento Hacia La consolidación De las fuerzas revolucionarias Las tendencias Dominantes En la oposición Es hacia un mayor Desgaste O un desgaste Mayor Cada vez De manera que Creo que Así como No se había visto Ese caso Creo yo En ningún proceso Revolucionario En el mundo También es verdad Algo que usted dijo En alguna reunión En la cual yo estuve Hace unos meses Que en Venezuela Iba a ser el sitio Iba a ser el país Donde íbamos a derrotar La guerra no convencional Presidente Que tuvo éxito En otras latitudes Del mundo Aquí Creo que lo puedo afirmar Con absoluta Confianza Y con absoluta Certeza Que hemos derrotado Y estamos derrotando La guerra no convencional Eso es todo Presidente Muchas gracias Bueno Muy bien Compañero Eduardo Murachil Piñate Yo quisiera también Que algunos de los diputados Me hicieran comentarios Porque fíjense Un detalle Pues yo lo dije En el discurso Del viernes 14 de octubre En el Panteón Cuando firmé El presupuesto Y se lo envié Al Tribunal Supremo Para cumplir Su sentencia En relación A este presupuesto De este año 2016 Del año 2017 Perdón Yo lo dije Porque además Fui diputado Durante 7 años Ahí compartimos Como diputados En la Asamblea Nacional Con los presentes Bueno Con Cilia Flores Un saludo A Doña Silita Flores de Maduro Silita la Bonita Hay una gaita Que está saliendo Por ahí Silita Bonita ¿No la han escuchado? La gaita de la temporada Con Francisco Amelías También Con Cristóbal Jiménez También compartimos La Asamblea Constituyente Y después La Asamblea Nacional Entre los que están Presentes aquí No sé si hay otro Diputado O ex-diputado Bueno Con Salazar A todo lugar Salazar Con don Francisco Torrealba Como diputado Pues En el ejercicio 2000 2005 ¿No? Amelías Yo fui presidente De la Asamblea Nacional En el año 2003 Y 2004 Amelías Me entregó La presidencia A mí Yo fui presidente De la Asamblea Nacional El año 2005 Era un niño Y no lo sabía Fui presidente 2005 2006 En Agosto 2006 El comandante Chávez Me nombró Me llamó al gobierno Y me nombró canciller Freddy Bernal Tú no fuiste diputado Freddy En el último congreso Fue Freddy Diputado Y constituyente Don Don Freddy Alirio Bernal Rosales Y Yo le entregué La presidencia Bueno ya no estaba Ya la agarró A Silvia Quien fue presidenta El resto del 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 No mentira Fue presidenta Hasta el año Fue presidenta 4 años Y 4 meses Y luego Le entregó la presidencia Al querido camarada Comandante Fernando Soto Rojas De aquí le envío Fernando Mi saludo Mi afecto Mi cariño De toda la vida El viejo Fernando Cuantas veces Recorrimos Todas estas calles Con Don Fernando Soto Rojas Y después Y después Fernando Le entregó A Diosdado Don Diosdado Rondón Perdón Cabello Que Rondón No ha peleado Le digo yo a Diosdado Cada vez que lo llamo Diosdado Cabello Rondón No ha peleado Porque él es Diosdado Cabello Rondón Ha peleado Cabello Pero Rondón No todavía Él Él lo anuncia Diosdado Rondón No ha peleado Y es verdad Nosotros hemos estado Tranquilitos Con todo lo que nos hacen Hemos estado Demasiado Modositos Pues Tranquilitos Y así debe ser Firmeza Firmeza Y nadie cae En Provocación Bueno El primer presidente De la asamblea nacional De acuerdo a la constitución Bolivariana Fue nuestro querido hermano Que en paz descanse Compañero de lucha Hombre brillante De ideas brillantes Verdad Carácter duro Complejo Difícil Pero un hombre brillante Honesto Camarada William Lara Fue presidente En el año 2000 2001 Y 2002 Le tocó enfrentar El golpe de estado Mire Con Con coraje Con coraje Con coraje Le tocó enfrentar El golpe de estado Del año 2002 Bueno Nosotros En 15 años Tres periodos Parlamentarios Nunca Jamás Nunca jamás Tuvimos La Triste experiencia De que nuestros diputados No fueran a trabajar Y no tener quórum Nunca jamás De una vez Está llegando el general Salazar Ex ministro De la presidencia Nombrado al general Salazar Presidente del instituto De previsión social De la fuerza armada El ICFA socialista Y además jefe De la gran misión Negro primero De la fuerza armada Para ir fortaleciendo Toda La política De protección Social A la familia Militar Bolivariana Le he dado Esa tarea Va entrenadito Porque es el ministro De la presidencia De la república Va con un entrenamiento Total Para la dedicación Le di 15 días De vacaciones Creo que engordó Unos 4 o 5 kilos Descansaste Bueno te felicito Vamos a dar un aplauso A este hombre General de la patria Patriota y revolucionario Don Salazar Gracias Bueno mira En 15 años Nunca Tuvimos que suspender Una sesión Nunca jamás Nunca Compañeros Diputados Jamás En 15 años Por falta de quórum En el periodo Del año 2000 Al 2005 Nos quedamos Con 83 diputados Quiere decir Para hacer quórum Necesitamos 83 diputados ¿Ah? Y de cada rato Porque el reglamento Así lo permitía En su época Antes de ser reformado De a cada ratico Nos pedían Verificación nominal Del quórum Eso era impresionante Nosotros sesionábamos A veces empezábamos A las 10 de la mañana Y sesionábamos Hasta las 10 de la mañana Al otro día Porque nos pedían 10, 15, 20 veces La verificación nominal Del quórum Recuerden Los que quieran recordar O los que no recuerden Recuerden también ¿Ah? Como dijera Cantinflan Nuestro camarada Y asesor Nunca nos rompieron El quórum Estuvieron a punto A veces Ahí está Yelitza Santaella ¿Verdad? ¿Ah? Yelitza Santaella Un aplauso A esta gobernadora India Yelitza la avanzadora Nunca Estuvieron a punto Yo era Coordinador Del grupo Parlamentario Junto a Silvia y Rodrigo Cabeza Recuerdo Y a veces A las 4 de la mañana De repente Un diputado nuestro Bueno Le daba sueño Y le decíamos Duérmete En una butaca aquí Y en una oportunidad Nos pasó Con Ibrahim Velasquez Que ahora está Como rector De la Universidad Salvador Allende ¿Qué se llama? Nuestra universidad Y escuela De medicina Bueno Él se quedó dormido Y no lo conseguían Cuando estaban Verificando el cuero Uno por uno Cuando iba a llegar El estado No es parte Era el último estado Nos iban a romper El cuero Por primera vez 3, 4 de la mañana De un día Alguien descubrió Que él estaba durmiendo En una butaca Por aquí En un pasillo Fuimos Lo levantamos Él estaba Bueno Turuleto Turuleto Estaban operando Un hijo Y él tenía que estar allí Su hijo Lo estaban operando De emergencia Y bueno Él había caído Tenía 3 días Sin dormir Lo trajimos Turuleto Lo levantamos Casi no podía caminar Cuando dijeron Ibrahim Velázquez El hombre entró Por la puerta Presente Nunca Jamás En la vida Dejamos de tener Cuórum Y esto Esto dice mucho Del compromiso De la moral De la disciplina De la seriedad Porque si usted Lo elige en diputado ¿Verdad? Y tienen una mayoría Como la tienen ellos Amplia mayoría En número de diputados En la asamblea nacional ¿Qué puede justificar? Tomen nota ¿Qué puede justificar Que en 9 meses De actuación De esta asamblea No haya habido Cuórum En 26 oportunidades Incluyendo el día de hoy? 26 26 ¿Qué puede justificar eso? Esto es un porcentaje Muy alto Porque si tomamos en cuenta Bueno que Hubo carnaval Carnaval No hubo trabajo En la asamblea nacional Semana santa No hubo trabajo En la asamblea nacional En agosto Se agarraron un mes De vacaciones No hubo trabajo Yo creo Que ellos Han incumplido Todas Sus promesas Como siempre Han sido ellos Pero además Han dado una demostración De irresponsabilidad Y han convertido A la asamblea nacional En un ente Inútil Para los intereses Nacionales Para el país Han fracasado Ellos tendrían Que responderle Lo que pasa Es que nadie Los conoce Si usted va Para la Guaira O usted va Para Maturín O usted va Para Maracay Y usted va Por la calle Y pregunta ¿Quién es el diputado De acá Que fue electo Para la asamblea nacional En el momento De confusión Ese día Triste Del 6 de diciembre Del 6 de diciembre ¿Quién es el diputado De la MUC? Nadie los conoce Quizás Al único Que conozcan Sea Al responsable Del fracaso A Mr. Odio A Mr. Fracaso A Mr. Inútil A Mr. Misógeno A Mr. Aluc Quizás Sea el único Cuando sale Para la calle Que la gente Lo identifica ¿Verdad? Quizás O CJ Que hace tiempo Que uno no lo ve Ni declara CJ anda calladito ¿En qué andará CJ? Porque CJ Es medio raro CJ se la pasa Diciendo Que es un gran demócrata Pero por debajo Está todo el tiempo Compirando Y cuando la justicia Agarra A alguno De esos conspiradores Él viene a llorar Ay déjenlo en libertad O miento Mira aquí está La canciller De la República Bolivariana De Venezuela Doña Delci Eloína Gómez Vicepresidenta Política Doña Delci Eloína Así que Yo quisiera Que algunos Diputados 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 Miren ayer Yo estaba viendo Yo a veces En la madrugada Pasan un programa Español No sé si ustedes Lo han visto Llamado Zapiando ¿No lo han visto? Mira es tremendo Programa Viste Comiquísimo Están Zapiando Y ayer pasaron Ellos pasan Diversos videos De lo que pasa En la política Española En la vida En la música Y cosas que pasan En el mundo Y ayer pasaron Un video De un diputado Y decían Diputado Chavista Le lanza El micrófono A diputado De la posición Ustedes Vieron ese video Yo no lo había visto Yo lo vi Fue en el programa Español De Zapiando Y viene el hombre Y está hablando así Cuando es surdo De paso Racatán Lanzó el micrófono Lo que no queda claro Es si el micrófono Logró su objetivo Aquí tenemos Aquí tenemos al diputado Huber Roa ¿Cómo fue lo del micrófono Huber Roa? Cuéntanos por favor Aquí está Huber Roa Diputado Del estado Trujillo Trujillano Así son los trujillanos Como Antonio Nicolás Briseño Implacable Contra las tropas Imperiales En la época De la independencia Huber Roa ¿Qué te parece a ti Todo esto? Más allá del micrófono Cuidado lo tiras para acá Hay que esta mosca Que nadie mire mal A Huber Roa Cuéntame Huber ¿Cómo está la batalla Ahí en la asamblea? ¿Qué es esto De que esa asamblea nacional Se volvió inútil? No trabaja 26 veces No han ido a trabajar No ha habido cuoros No pudieron Ni siquiera iniciar las sesiones Huber Roa Con ustedes Sí, buenas noches Presidente Buenas noches A todos los compatriotas Que nos acompañan acá Y a todos los compañeros Del bloque de la patria Que de verdad Creo que Es lamentable Para nosotros Después de tener Una asamblea nacional Ejemplo De lo que ha sido La construcción Del nuevo esquema Y la estructura De un estado Participativo Y protagónico Hemos visto Como en poco tiempo Una directiva Y una mayoría Se dedicó No solo a querer Ir O creerse Un suprapoder Que podía pasar Por encima Del poder ejecutivo Del resto de los poderes Sino que se ha convertido En una plataforma Para destruir Y fomentar El caos Y la desestabilización De la democracia En el país Es importante Destacar Lo que nosotros Vivimos allí Como parlamentarios Es lamentable Ver que no puede haber Un debate serio Con ellos Pues no hay argumento Válido Que ellos puedan Esgrimir En contra De lo que nosotros Venimos haciendo No hay argumento Válido Ni siquiera Para poder Aportar Ningún aporte Que ellos puedan hacer Puede contribuir A esta inmensa batalla Que viene dando El ejecutivo nacional Frente a una guerra Económica Que sabemos Todo el daño Que le ha hecho Al país Fíjense Aquí cuando Ramos Ayuda Asumió La asamblea nacional Como objetivo Se planteó Sacar al presidente Nicolás Maduro Le dio un plazo Dijo que en seis meses Nosotros De lo que sí Estamos seguros Es que ya El 5 de enero Del 2017 Ramos Ayuda Ya no será presidente De la asamblea nacional Y ellos estarán Más divididos Que nunca Y nosotros Estamos seguros Y conscientes De que estamos Con un presidente Que es garantía de paz Garantía de poder Resolver Y darle continuidad A un diálogo Que pasa Pasa por Atacar los problemas Estructurales De la economía Y cuando nosotros Vemos que en vez De legislar Para construir Se busca Legislar Para obstruir Que es algo Que es bien importante Presidente Que se sepa Cuando nosotros Allí hemos siempre Tratado de ser Respetuosos Y sí Llevamos sangre En las venas Y lo hemos dicho Nosotros Como nos lo enseñó Hugo Chávez La familia Y la intimidad Es sagrada Nosotros no podemos Permitir Que se pretenda Mancillar el nombre De nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Y esa reacción Más allá de Querer justificarse Es entender Que los chavistas Estamos rodillas en tierra Con este proceso Revolucionario Que esta asamblea Nacional Esta asamblea Nacional No puede pretender Creerse un suprapoder Y que por el contrario Si ellos mismos Decidieron autodisolverse Esta asamblea Vaca Vaca Presidente Y por último Yo quisiera agradar Una cosa Que el pueblo Venezolano Tenga claro Nosotros Los chavistas No le vamos a resolver El problema A la oposición De su división interna Y el desastre Que ellos tienen Al estar destruyéndose Entre ellos mismos Nosotros no podemos Plantearnos Ellos no pueden pretender Que nosotros Le coloquemos Las cosas fáciles Y si ellos quieren De verdad En el marco De la democracia Ir a un combate Electoral Con nosotros Pues que se lo gane Nosotros no se lo vamos A regalar Y por eso Vamos a tener Presidente Nicolás Maduro No solo hasta el 2018 Sino hasta que La revolución Así lo dice Gracias presidente Bueno Camarada Humberroa El diputado Del micrófono Volador Excelente Internacional Humberroa Miren Por todo esto Fíjense La asamblea Entonces se autodisolvió Todos estamos Obligados A cumplir La constitución Y todo ciudadano Está obligado A respetar Las leyes Las reglas Y más aún A respetar Las sentencias De los tribunales De las salas Del máximo tribunal De la sala Constitucional De la sala Electoral De la sala Penal Si uno tiene Que respetar La luz Cuando va No es así Yo venía Ahorita Por la avenida Sucre Y la luz Iba Iba apurado Porque estaba Llegando aquí Casi justo A las 7 de la noche Y me agarró La luz roja Y me tuve que parar Me paré Como siempre A esperar La luz roja Yo no voy a decir Como Ramos Alú Yo no respeto La luz roja Me paso Yo no respeto A nadie aquí Yo soy el poder Yo soy la ley Yo soy la máxima No vale Y mientras más poder Tenga uno En autoridad ¿Verdad Aristóbulo? Uno debe dar el ejemplo Palabra sagrada La ley Palabra sagrada El tribunal supremo De justicia Uno puede estar En desacuerdo Con decisiones Que toman poder Pero lo que nos toca Es acatarla Y al que no le guste Una decisión Bueno Buscar La instancia superior De apelación Y si ya hay una Decisión inapelable Porque salió De la sala Constitucional Que son inapelables Se debe acatar La decisión Todos Todos Esa es la base De la paz De la convivencia Social Es el pacto Social De convivencia No puede venir Una asamblea Nacional A decir No acato Decisiones Y sentencias Explícitas De las salas Correspondientes Del tribunal supremo De justicia No puede Y en el momento Que lo han hecho Salud Me empezó a picar La nariz Compadre Palabra cierta Hay algo Que me alergia Fuertemente Miren Y en el momento Que lo han hecho Sucede Lo que está En este momento Es una Asamblea Nacional Auto Anulada Auto Disuelta Auto Debilitada Lo único Que tiene que hacer Esa Asamblea Nacional Reconocer Que se equivocó Y acatar La sentencia Del tribunal Supremo De justicia Por eso Yo fui A Yo quiero Que ustedes Estén claros Que hice Viendo El conflicto De competencias Que se presenta Frente a una asamblea Nacional Fuera de la Constitución Fuera de la ley Yo le consulté A la sala Constitucional De El tribunal Supremo De justicia Que debo hacer Como jefe De estado Para la aprobación Del Presupuesto De nuestro país Para el año 2017 Que debo hacer Porque si La mando A la asamblea Nacional Sería un acto Como agarrar Cualquiera De estos papeles Y tirarlo Para el piso Como es que llaman Los abogados A un acto Así Inoficioso Ah Su señoría Ah Su señoría Doña Silita Ineficaz Inoficioso Ineficiente Dice La alta magistrada Doña Silita De Maduro Ah Ineficaz Ineficiente Yo le pregunté Hice lo que un jefe De estado Constitucionalista Legalista Ético Y moral Tiene que hacer Y la sala Constitucional Me respondió No sé si tenemos Por aquí cerca La sentencia De la sala Constitucional Yo tengo Yo tengo la sentencia Que me enviaron Original Mira Así es que se gobierna Un saludo a la almiranta En jefa Ministra de la presidencia De la república Bolivariana De Venezuela Así es que se gobierna Mira camarógrafo Vente para acá Aquí está Mire Número Número 814 Aquí está Esto es original Aquí están los sellos Originales Del máximo tribunal De la república Y aquí está El análisis Que hacen Los altos magistrados De la república Y los altos magistrados De la república Entonces Me ordenan a mí Un orden Una sentencia Inapelable De obligatorio Cumplimiento Yo no puedo decir Esta sentencia Yo no la cumplo No la acato Y la tiro para allá No Esto es sagrado Porque así se construyen Las instituciones Estables De un país Verdaderamente Democrático Como es Venezuela Así es que se construyen En base a una ética Jurídica Una ética Política Una cultura Del respeto ¿Cuántas veces Hemos estado En desacuerdo En la historia Nosotros Con sentencia Del mismo tribunal En el pasado Cuando el tribunal Supremo de justicia Dijo Que no hubo Golpe de estado Contra el comandante Chávez No lo dijo El tribunal Aquel Ah Y dijo Que no estaba secuestrado Sino que estaba Custodiado Por un grupo De militares Preñados De buenas intenciones Así dice La sentencia Y que dijo El comandante Chávez Me alzo Contra la sentencia Y tenía Poder político Y militar Para alzarse Contra esa sentencia Dijo La acato Me la trago Como quien se traga Un sapo Se tragó Su sapo Nos tragamos Nuestro sapo Con piedra Y todo Es como Masticar piedra Pero no las masticamos Y no las tragamos A la burguesía No Porque la burguesía Tiene una cultura Política De estar sobrado De estar por encima De los ciudadanos De estar por encima De las leyes De estar por encima De los países Sus intereses Particulares Son los que Cuando ellos gobiernan Prevalencen Por encima De los países Así es la burguesía Así son las oligarquías Así es el imperialismo Su ley son ellos No hay ley con ellos Aquí se acabó eso Aquí está una sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia Y esta sentencia Que me da mandatos Muy claros La he acatado Le he pedido El apoyo Al pueblo Y le agradezco Al pueblo de Venezuela Que en la calle Ha apoyado Este proceso Constitucionalista Legalista De creación Y aprobación Del presupuesto 2017 Aquí está Miren la sentencia Aquí está Tremenda marcha De hoy Tremenda marcha No sé si tenemos Imágenes Miren Son cuatro kilómetros Y medio Cuatro kilómetros Y medio Treinta metros De ancho Más o menos En todo el caminado Y esos cuatro kilómetros Y medio Estaban Aristóbulo De punta A punta Cuando la marcha Llegó a la esquina De San Francisco Estábamos viendo Las imágenes De la marcha Saliendo De la plaza Morelos De la experimental Venezuela Estaba así De Bellas Artes Parque Carabobo Corazón de Jesús La hollada De punta a punta Ahí no había menos De doscientas mil personas No había menos Y eso se convocó ayer Ayer se convocó Yo vi que salió El compañero Héctor Rodríguez Convocando en la tarde Ayer De la reunión Del Buró Político Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y el pueblo de Caracas Los trabajadores Y las trabajadoras Se fueron a la calle A aprobar A apoyar A respaldar Este proceso Constitucionalista Para aprobar Nuestro presupuesto Miren lo que me dice El Tribunal Supremo De Justicia Luego de hacer este análisis Vente para acá Vente para acá Mira Yo no les voy a leer esto Pero aquí están Mira Varios folios Contentivos Del análisis Que hacen De la consulta Que yo hice En el Tribunal Supremo De Justicia Mira aquí está Consideraciones Para decidir Sus distintos argumentos Esto es importante Que los compañeros Que se dedican Al estudio Los diputados Y diputadas Le expliquen A nuestro pueblo Todo esto ¿Verdad? Los curinconsultos Y nuestro pueblo Las UVC Los consejos comunales Las comunas Los CLAP Los movimientos sindicales Las mujeres procesadoras Los estudiantes La juventud ¿Eh? Aquí se dediquen Miren Miren Las consideraciones Para decidir Todo el análisis Todo esto es muy importante A veces uno tiene Tantas cosas que hacer Y bueno Apenas ve Las ¿Cómo es? El pedacito Que le pasan En el noticiero De radio O Ve la televisión O lee por ahí Por encima Luego de que Hace todo este análisis Va A La dispositiva La llaman así ¿Verdad Silvia? La dispositiva Que es La parte cuarta De Este documento Sin lugar a dudas Que está marcando Historia Y dice Por las razones Antes expuestas Esta sala Del Tribunal Supremo De Justicia Administrando Justicia En nombre De la República Por autoridad De la ley Declara Uno Resuelta La presente Solicitud De ampliación De la sentencia 810 Del 21 De septiembre Del 2016 Amplían La decisión Que ya tomaron El 21 De septiembre Del 2016 Dos Se reitera Lo declarado Por esta sala En la sentencia En la sentencia Número 808 Del 2 De septiembre Del 2016 En la que Entre otros Conunciamientos Se declaró Atención 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 Para el que se esté Durmiendo Comillas Dice la sentencia Del 2 De septiembre Que resultan Manifiestamente Inconstitucionales Y por ende Absolutamente Nulos Y carentes De toda Vigencia Y eficacia Jurídica Los actos Emanados De la Asamblea Nacional Incluyendo Las leyes Que sean Sancionadas Mientras Se mantenga El desacato A la sala Electoral Del Tribunal Supremo De Justicia Cumplase Digo yo ¿Quiénse ustedes? Camaradas Fíjense ustedes Agarra fuerza El canto Del pueblo Miren Miren Fíjense ustedes Ahora Fíjense ustedes Esta es La dispositiva Número 2 Reitero Lo declarado Por esta sala La sentencia Número 808 Ahora La Parte 3 O la decisión Número 3 De esta dispositiva Ya se refiere A mi consulta Directamente Y dice Y dice Que en esta oportunidad El presidente De la república Deberá Presentar El presupuesto Nacional Ante esta máxima Instancia De la jurisdicción Constitucional Dentro de los 5 días Siguientes A la notificación De la presente Decisión Bajo la forma De decreto Que tendrá Rango y fuerza De ley La cual ejercerá El control De este acto Del poder ejecutivo Nacional Conforme a lo previsto En el texto Fundamental Todo ello En garantía De los principios Constitucionales Que rigen La materia Presupuestaria Así hice Así cumplí La parte 3 De esta sentencia Histórica Se la entregué El pasado viernes 14 de octubre Al tribunal Supremo De justicia Ahora fin Quienes son La UNES Gracias camarada Bueno para que ustedes vean Fíjense La dispositiva Número 5 Si me permiten Por favor La dispositiva Número 5 Dice Que en el caso Presente En el caso Del presupuesto 2017 No procede La reconducción Presupuestaria Y que por ende La asamblea Nacional No podrá Alterar En ningún momento Las partidas Presupuestarias Ni pretender Obstruir Ni incidir En la integridad De las disposiciones Establecidas En el correspondiente Decreto De presupuesto Nacional Cúmplase No podrán Meter su mano La asamblea La asamblea nacional Alcaldesa Alcaldesa Diputada Cuando tomamos Juramento Decimos Frente a la Constitución Cumplir Y hacerla Cumplir En eso estoy yo Cumpliendo Y haciendo cumplir La constitución De la República Bolivariana De Venezuela Y no vamos a aceptar Que nada Ni nadie Interfiera En el desarrollo Constitucional Pacífico De nuestro país Por eso adquiere Bien bonita Está la pantalla Vale Mira No había visto La pantalla Tenemos nueva Pantalla ¿Ah? Con Traducción En lenguaje De señas Para Compatriotas Con discapacidad Auditiva Además Estamos transmitiendo En vivo Por Facebook Live Y además Allí van Colocando Los mensajes De Twitter De Facebook De Instagram Que van llegando Con mensajes La gente va siguiendo Este debate Y va poniendo Su pensamiento Sus ideas Bueno Bastante Bonita La idea Estamos en el Teatro Katia Mira me pusieron Atrás La foto del Teatro Katia Este teatro Rescatado Por el alcalde De Caracas Don Jorge Rodríguez Gómez Este teatro Estaba en el olvido El abandono Este teatro Miren este teatro Estaba Como está la asamblea Nacional ahorita En el abandono Total Llegará el día Como decía Alí Primera ¿Te acuerdas Alí Alejandro La canción que dice Y llegará el día En que nuestro Continente Hable con voz De pueblo Unido Y así digo yo Y llegará el día En que nuestro Pueblo Con una sola voz Vaya Y recupere La asamblea Nacional Para otra vez Tener una mayoría Revolucionaria Más temprano Que tarde Eso acontecerá Aquí en Venezuela Más temprano Que tarde Recuperaremos Esa asamblea Nacional Más temprano Que tarde Llegará el día Bueno Pero fíjense Estábamos hablando De la marcha De hoy ¿Quién fue para la marcha De hoy? Bueno Los felicito Tú fuiste Carlos Carlos Cordones Tú te pierdes Una marcha Miren camarada Yo quisiera ver Y mostrar Estas imágenes De la marcha De hoy Verdaderamente Sorprendente Porque han subestimado Al pueblo La derecha Ha sobreestimado Los votos Que sacó Y el poder Que tuvo Y que ellos mismos Echaron Por la borda En los meses Que han pasado No es la primera vez Que la derecha Acumula una fuerza Y ellos mismos La autodestruyen Así pasó En abril 2002 Y bueno Ya sabemos Lo que fue la historia No es la primera vez Así pasó En el 2007 Cuando ganaron El referéndum Consultivo Sobre la reforma Constitucional No es la primera vez Y tampoco es la primera vez Que la revolución Con su verdad Con su conciencia Con su sacrificio Con su lucha Con su moral Vuelve a reconstruir Una mayoría Política Espiritual Nacional Y en eso estamos hoy Reconstruyendo Una nueva mayoría Nacional Y en las batallas Que vienen Va a haber Grandes sorpresas Y grandes victorias Nuevamente De la revolución Bolivariana Si no miren las calles Como están Miren las calles Estaba Aristóbulo Perdón Diosdado Cuando quiero decir Aristóbulo Digo Diosdado Y cuando digo Diosdado Digo Aristóbulo Ahí están Alcalá Cordones Mayor General De la Patria Comandante Del ejército Hombre leal De Hugo Chávez Cómo sentiste Cómo viviste Esa marcha Cómo estuvo El calor del pueblo Allí Vamos a dar un aplauso A este hombre Mayor General Alcalá Cordones Bueno Buenas noches Mi comandante Jefe Desde Vargas Un saludo Acompañando hoy A nuestro general En jefe También Jorge Luis Garza Carneiro Nuestro gobernador El pueblo de Vargas De hombres y mujeres Trabajadores Acompañamos Esta marcha Extraordinaria Convocada pues En un tiempo récord Desde ayer En la tarde Se reunió El equipo político Del partido socialista Unido de Venezuela De Vargas Y nos convocaron Y esta mañana Pues hicimos acto De presencia En las calles De Caracas Apoyando Sobre todo Su gobierno Apoyando El legado De nuestro comandante Eterno Supremo Hugo Chávez Y por supuesto Este presupuesto Popular 2017 Que usted Dignamente Ha presentado Al pueblo Soberano Mi comandante Jefe Porque es La soberanía Recién Nuestro pueblo Fue nuestro pueblo Quien lo aprobó Y nos aprobamos Este presupuesto 2017 Y también Bueno Felicitarlo Por esta gestión Tan maravillosa Que usted ha venido Haciendo Por el apoyo Que nos ha dado En el consejo Bolivariano De alcaldes Y alcaldesas De la patria De gobernadores Y gobernadoras De la patria Que sin ese apoyo Nosotros Estuviéramos Muchos En esta revolución Bolivariana Y lo estamos apoyando Rodilla en tierra Mi comandante Jefe Y desde Vargas Desde toda Venezuela Lo felicitamos Y seguimos Esperando Que usted siga Trabajando Que usted siga Avanzando En este proceso Revolucionario Y que siga Engrandeciendo A nuestra patria A nuestra Venezuela De estos Hombres y mujeres Trabajadores Que hoy estamos aquí Pero que estamos En toda la patria Y estamos Caminando Junto al legado De nuestro comandante Eterno y supremo Mi comandante jefe Los felicito Muchas gracias Unión Unión Cívico-militar Para hacer revolución Gracias camarada Bueno Fíjense ustedes Impresionante Mientras tú hablabas Camarada Alcalá Cordones Estaban pasando Las imágenes Y nosotros Miren No podemos Dejar de sentir Admiración Por el pueblo De Venezuela Que ha sido Víctima De una guerra Psicológica Diaria De la guerra Económica De las colas De la maldad De los que provocan Las colas De los pelucones De la oligarquía Y el pueblo Se ha ido creciendo En conciencia Se ha ido creciendo En decisión De lucha ¿No? Para lograr Una proeza Como esta Miren Sin Les voy a decir Sin Autoalagarnos O Vanagloriarnos No Aquí nadie puede Vanagloriarse Pero hay que Reconocer Cuando Suceden Eventos Extraordinarios Como este También fue como El primero de septiembre ¿Se acuerdan El primero de septiembre? Que ellos dijeron Primero de septiembre En el día Vamos por ti Maduro Te vamos a sacar Y te vamos a hacer Picadillo En Miraflores ¿Qué hice yo? Seguir trabajando Trabajar Yo dije La vida de la patria Mi vida personal Y la vida Del legado Del comandante Chávez Está en las mejores Manos que puede estar Y nunca he dudado Ni un segundo De esas manos Que son las manos Del pueblo Ahí está la vida Mía Y la vida De todos los años Que están por venir Y yo tengo fe absoluta Total En la conciencia Del pueblo Y sé que el pueblo Venezolano No se va a dejar Quitar esta historia Esta historia Continuará Como dicen Las grandes películas Y los grandes seriales Porque esta historia Tiene pueblo Tiene proyectos Tiene sueños Tiene esperanzas Aún por realizar ¿No? Y esta batalla Que hemos dado Por el presupuesto La hemos hecho Como debe ser Yo quiero felicitar A el vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturio A todos los vicepresidentes De gobierno A los ministros Ministros Porque se fueron Por el país Al debate En la asamblea popular A los gobernadores Gobernadoras Ayer hubo Un consejo De gobernadores A nivel nacional Yo estaba En Ecuador Tuve oportunidad Era creo que La una de la tarde En Ecuador Tuvimos oportunidad De conectarnos Por internet Y ver parte Del acto Extraordinario Quiero felicitar A los alcaldes A las alcaldes A las alcaldesas Y a los gobernadores Que aún no han firmado A que firmen Yo no quiero Conflicto Con ninguno De ustedes Si todos los meses Le deposito ¿Verdad? Y cuando hay excedentes Ahorita hay 180 mil millones De bolívares De excedentes Por recaudación De impuestos Que le corresponde A gobernadores Alcalde Y yo se los deposito Mira así Pac Pac Uno por uno Leemos sonríe Y elixa Cuando yo digo Alguito cae Por allá ¿Verdad? Yo no quiero Problemas como ustedes Pero como Son asuntos Dedicados De estado Yo no me puedo Hacer el loco Y ver Para otro lado ¿No? O eres O no eres O respeta La constitución O no lo respeta Y si no respeta La constitución Yo no te reconozco Así 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 de sencillo Así Así de sencillo ¿Cómo es El dilema De Shakespeare? To be And not to be ¿Ah? Ser O no ser Y nosotros Somos Como dice El eslogan De venezolana De televisión Somos Somos Constitución Somos legalidad Somos patria Somos democracia Somos revolución Somos Chávez Somos la historia Y nosotros Trabajamos Miren Lo que nosotros Hacemos De verdad Es trabajar Alguien nos puede Criticar Por cualquier cosa En la calle Ustedes pueden ir Y alguien puede decir Que Maduro Está bien Haga la crítica Saludo Amoroso Aquellos que critican Está bien Yo solamente Les digo Miren Abran los ojos Abran los ojos Bien Que de este lado Está La patria Estamos Los que trabajamos Los que amamos Los que todos los días Nos dedicamos Por entero Al bien común A la felicidad social A la igualdad Al desarrollo De la potencia Que debe ser Venezuela Aquí de este lado Eso es así De este lado Mire usted No va a encontrar Gente antipatria No Aquí va a encontrar Gente que trabaja Los revolucionarios Y las revolucionarias Lo que estamos Trabajando Que nadie Se deje engañar Ya los que son Gobernadores Alcaldes Del campo De la oposición También Crecidito Y yo los invito Yo conozco A muchos de ellos Y ellos Muchos de ellos Me conocen a mi Muchas veces Le he dado la mano A ellos Muchas veces He hablado personalmente Con Con algunos de ellos Y de ellas Y ellos Saben que soy Un hombre de palabra Un hombre En el que se puede Confiar Saben que Yo no soy Ningún ególatra Ni nada por el estilo Ni me creo Más que los demás Yo soy humilde Vale Yo soy un Metrobucero Como son mis compañeros Transportistas Que están aquí Yo soy un Trabajador Un hombre De la calle De a pie Se alborotan Vale Entonces fíjense Yo los invito Don Aristóbulo Isturiz Almeida Mejor conocido Como El Profe Aristóbulo Yo los invito Públicamente Nuevamente A los gobernadores Y alcaldes Don Aristóbulo Para que usted Así Bien arregladito Como siempre Está bien Monitico Los reciba En su oficina Y procedan A firmar El documento Del presupuesto 2017 Para que reciban Las partidas Presupuestarias Que allí están Aprobadas El que no lo firme Tomaré medidas Especiales Y excepcionales Pero no voy a aceptar Que se viole La constitución Don Aristóbulo Don Aristóbulo Como Bueno Presidente Usted hizo Yo esa orden El día Viernes 14 Y se ha venido Cumpliendo ¿No? Ya se ha ido Haciendo contacto Con muchos Dirigentes Que ocupan Hoy Alcaldía Y gobernaciones Yo le he pedido Que se reúnan Y la posición Que definan Nosotros Los recibimos En la vicepresidencia He conversado Con algunos Alcaldes Alcaldesa Y he convocado He conversado Con algunos Gobernadores Ellos Quieren ponerse De acuerdo Quieren discutir Bueno Nosotros Estamos esperando Yo creo Que usted ha sido Muy claro Entender Los brazos Y en hacer El llamado Una vez más Al encuentro Al diálogo Sin Que nadie Ceda su posición Pero respetando La constitución Hemos dicho Que Ningún alcalde Y ningún gobernador Pueden entrar En desacato Con el Tribunal Supremo de Justicia Porque Tendremos que dar El mismo trato Que le estamos dando A la asamblea El desconocimiento El desacato Nosotros Sabemos que En Venezuela No hay En Venezuela No hay una Confrontación De poderes En Venezuela Hay un poder Alzado Que quiere asumir Todo el poder Que está distribuido Para que en colaboración Pueda funcionar La asamblea Tiene que Restituir La posición Y ajustarse a derecho Porque nada De lo que se haga En la asamblea Será reconocido Por este pueblo Hasta tanto La asamblea No respete De igual a igual A los otros poderes Y hay una decisión Del Tribunal Supremo Y de la máxima Instancia Que es la sala Constitucional De la cual Depende la vigencia De la constitución Constitución Que hizo el pueblo Y que además Es la constitución Más democrática Que hayamos conocido Nosotros En toda nuestra historia Presidente Por eso estamos Obligados a defenderla Yo decía Hoy Cuando le explicaba A los empresarios Políticamente Le explicamos el presupuesto Y le dimos la explicación Política De lo que estaba Acorriendo en el Consejo De Economía Nacional De Economía Productiva Le decía Que si usted No actúa así Usted entra en desacato También Porque usted tiene La obligación De hacer cumplir La constitución Y hacer cumplir La ley Es decir Una opinión Muy acertada De Aristóbulo Si yo no actuara así Yo estaría en desacato Y estaría Siguiendo los pasos Fracasados De Mr. Odio De Mr. Fracaso ¿Cómo se dice Fracaso en inglés? F-A F-A I L F-A F-I-L 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 Mr. F-I-L Cuando yo diga Mr. F-I-L Ustedes escuchan Ramos Alup Mr. F-I-L El fracasado del año Hay que ir preparando La medalla Yo creo que no puede ser De oro No puede ser de oro Vamos a buscar Que material de la naturaleza Abro el debate Que material de la naturaleza Podemos conformar Para hacer una buena medalla Que represente El fracaso De Ramos Alup Y de la burguesía ADECA Bueno yo quisiera Escuchar al compañero Francisco Amelias Ayer tuvieron un acto Creo que tenemos imágenes Un acto muy importante Institucional del país Los 20 gobernadores 20 de los 23 gobernadores Del país Firmaron este documento De compromiso Con la constitución Y además Comprometidos Con el presupuesto 2017 Francisco Amelias Horta Camarada Bueno presidente Si La asamblea La asamblea nacional Sin duda alguna Después de esa victoria Que tuvo En diciembre pasado Ha entrado Ha desperdiciado Y sobre todo No ha hecho una evaluación Correcta Yo decía En el programa Con José Vicente Rangel Que la política O la acción política Se trataba De un proceso De integración social A un proyecto político En este caso El proyecto político De nosotros Está plasmado En la constitución De la república Bolivariana de Venezuela Y el plan de la patria Está clarito Y está a la vista Cualquier persona Cualquier ciudadano Puede consultarlo El de ellos El de la oposición Ellos no lo tienen Plasmado de ningún lado Pero nosotros sabemos Cuál es Decía yo En ese En ese programa Que nosotros Tendríamos Un mejor país O vamos a tener Un mejor país Cuando esa oposición Deje de hacer Dos cosas Que constantemente Hace Desde que el presidente Chávez Ganó las elecciones En 1998 Cuando salga De la línea De la línea Insurreccional Que siempre ha estado Golpista Golpista Y cuando salga De obedecer De ser De obedecer A los intereses Del imperio Estadounidense Nosotros Vamos a tener Un mejor país Indudablemente La asamblea nacional Se puso A espaldas del pueblo Y el pueblo Esa es otra cosa Que hay que resaltar Y es algo Bien sorprendente Que a mí Como miembro De este proyecto Prácticamente De su nacimiento Veo un despertar En el pueblo Con una emoción Hermosa Yo creo Presidente Que el pueblo Luego de la desaparición Física De nuestro comandante Chávez En el 2013 Fíjense todo el tiempo Que ha pasado Yo creo que Faltaron estos tres años 2013 2014 2015 Y ahorita Yo creo que Ese mismo Accionar De la asamblea nacional Ha hecho que Nuestro pueblo Despierte Ahorita nuestro pueblo Se siente protagonista De este momento histórico No es un invitado más No es invisible Ahí está el pueblo Y esa es nuestra mayor fortaleza Y el pueblo Le va a dar Una lección A esa asamblea A de cuburguesa Y va El poder Pues está En el pueblo Y nosotros vamos a actuar Apegados A nuestro proyecto Nuestra constitución Y siempre al lado De ese pueblo Y con algo Fundamental Y muy importante La unión cívico-militar Si aquí hubo Una revolución En el gobierno Del presidente Chávez Una revolución militar Y los militares Están al lado del pueblo Y siempre estaremos Al lado del pueblo Cumplase Gracias camarada Bueno Antes de dar la palabra Yelitza Santaella Yelitze Voy a firmar Para que ustedes vean Adiós rogando El mazo es mañana Fíjense ustedes Que voy a firmar algo Que creo que va a motivar A los gobernadores Porque yo cumplo Yo cumplo con mi ley Como dice Florentino y el diablo Yo cumplo Todo el tiempo Y si por situado Constitucional O por Recapacidad Impuestos Extras A veces uno se pone A decir las palabras De los técnicos Y termina Tecnocratizándose Si recaudamos Más impuestos Hay un dinerito Que va Para gobernadores Alcaldías Y el poder popular Cada tres meses Yo estoy Mira Pichando Pichando Pero pichando fuerte Es verdad Que tienen Un conjunto De compromiso Y los aumentos Que yo doy No son pocos Este año Llevamos tres aumentos Ricardo Menéndez Por el pecho Y aumentos Sustanciales Desestatique Porque hay que cuidar Al pueblo De la inflación Inducida Criminal Que es El filo principal De la guerra económica En este momento En esta etapa Y la forma De cuidarlo Es cuidar El empleo El trabajo ¿Verdad? Generar empleo Y la forma De cuidarlo Es remunerar El empleo Y cuidar La remuneración Y el Sestatique Que es un milagro Venezolano El Sestatique Solo existe Aquí en Venezuela Sestatique Socialista Yo sé Que gobernaciones Y alcaldías A veces Pasan aceite Pero estoy pendiente Ayúdame Que te ayudaré ¿Verdad? Yo te apoyo Para que tú hagas tu gestión Pero también Cuando hay que Buscar El respaldo De la paz del país De la constitución De la estabilidad económica Social y política Tenemos que estar juntos ¿Ah? Entonces Voy a firmar Se se comete La consideración Del ciudadano presidente De la república Bolivariana de Venezuela Su autorización Para la aprobación De la distribución De recursos adicionales Por la cantidad De 115 mil millones 115 mil 432 millones De bolívares Para el presupuesto De gastos Vigentes Para insuficiencias Presupuestarias Relacionadas con gobernaciones Y alcaldías Les estoy enviando ahorita A gobernaciones 92 mil 341 millones Y a las alcaldías 23 mil millones Aprobados Deposítense Y ejecútese De inmediato Para cumplir Insuficiencias Aristóbulo Y tengo más Por ahí ¿Ah? Vamos a darle esto Aristóbulo En sus manos Para que ustedes vean Que la cosa funciona Rápido Aristóbulo Aquí tienes esto Mira Don Aristóbulo Aristóbulo Ejecútese Bueno ¿Ah? Claro Para que se han depositado Esos recursos Porque esos recursos Van para pagar salarios Para pagar a los maestros A los policías ¿Verdad? Y por ahí Tenemos otra sorpresa Producto de la buena Administración ¿Mmm? Producto de la buena Administración En tiempos De guerra económica Ya voy a explicar El presupuesto Con datos Contundentes En tiempos De guerra económica Nosotros Lo que hemos hecho Es avanzar En la inversión social En la inversión En los trabajadores En la nueva inversión Económica Nada ni nadie Nos ha detenido Y yo le agradezco Gobernadores y alcaldes Ustedes reaccionaron Inmediatamente Y ayer mismo lunes Estaban firmando Y le envío Un mensaje Institucional Como jefe De estado Y de gobierno A los gobernadores A los alcaldes Y alcaldesas Del país Que no han firmado Que hasta el viernes Hay plazo Para firmar Este documento Constitucional Vengan para acá Yelice Santaella Buenas noches Presidente Bueno nosotros Ayer En un acto Histórico En defensa De la patria Del legado Del comandante Chávez Previsto En el plan De la patria Gobernadores Gobernadoras Alcaldes Y alcaldesas Haciendo uso Del poder popular Y en nombre De cada uno De los estados Que representamos Estampamos allí Nuestra firma De apoyo Irrestricto A la sentencia Emanada Del máximo Tribunal De justicia De la República Bolivariana De Venezuela Acatando Esta sentencia Y respetando La constitución Bolivariana Que nos dimos Los venezolanos Y las venezolanas Por eso En el día de ayer Fue un día Histórico Quiero aprovechar La oportunidad Para invitar A quienes no Comparten Nuestro proyecto Político A deponer Cualquier tipo De actitud Por la patria Y que podamos De manera conjunta Estar dando El apoyo A este Documento Histórico También aprovecho La oportunidad Hoy que usted Acaba de firmar Estos recursos Para gobernadores Gobernadoras Alcaldes Y alcaldesas Para significar Lo que ha sido La revolución Bolivariana En estos tiempos Preservando El salario Justo Para nuestros Trabajadores Y trabajadoras Asimismo Se le solicitó A todos los Alcaldes Y alcaldesas Gobernadores Y gobernadoras Sin exclusión No hemos excluido A nadie A través De la ONAPRE El presupuesto Para dar Pues estos recursos Y su incidencia En los sueldos Y salarios Y poder cumplir A cabalidad Precisamente Estos aumentos Que se han venido Dando Para preservar El salario De los trabajadores Y de las trabajadoras De nuestra patria De nuestro país Por eso Los gobernadores Y gobernadoras Chavistas Y revolucionarios Nos sentimos Orgullosos Y orgullosas De formar Parte De este proyecto De patria Donde hemos Percibido En estos 18 años Más de 34 Aumentos Salariales No quisiéramos Imaginar En tiempos De contrarrevolución Cómo hubiesen Actuado Ante esta crisis Económica Lo primero Que hubiesen Atacado Precisamente Hubiese sido Los sueldos Salarios De los trabajadores Y trabajadoras Las pensiones De nuestros viejitos De nuestras viejitas Hubieran votado Mira lo que está haciendo El dictador de Brasil Temer Votar los trabajadores Privatizar Petrobras Mira lo que está haciendo Este señor El Patiquín ¿Cómo se llama? ¿Cómo sabe usted Que el Patiquín es Macri? Mira lo que está haciendo Ha despedido 300 mil trabajadores 4 millones De nuevos pobres En Argentina Despierten Abran los ojos Los que no han abierto los ojos La derecha Cuando llega al poder Llega Es a beneficiar Los intereses De los grandes empresarios Y que el pueblo Se Fuña Adelante Gobernadora Si precisamente Presidente Hemos visto En estos tiempos La actuación De la burguesía Del capitalismo Al tomar El poder Por eso nosotros Desde aquí Desde estos espacios Hemos venido trabajando Y usted decía Algo bien importante Podrán acusarnos De cualquier cosa Pero que los revolucionarios Y revolucionarios No trabajamos Todos los días Para el bienestar De nuestra patria De nuestra sociedad De nuestros niños De nuestras niñas De nuestros adultos mayores Y queda demostrado Precisamente Que a pesar Que ellos han desatado Esta guerra económica Contra la patria Aquí hay revolución Aquí hay pueblo consciente Que ha mantenido A pesar de las dificultades Este proyecto de patria Y lo vamos a seguir Manteniendo Porque este pueblo Tiene clara conciencia De lo que estamos viviendo Y precisamente Dentro de ese presupuesto Que usted aprobó Presidente El 73.6% Va dirigido Precisamente A todo lo social Nunca antes visto En este país En los 40 años Que ellos estuvieron Cuando revisemos Y vamos a comparar Para que podamos Entonces nosotros Decir Que vale la pena Seguir viviendo En revolución Y luchar por este Proyecto de patria Que viva la patria Que viva Chávez Y que viva Nicolás Y que viva Yelitze La mujer nos emociona Vale con su Palabra Y ustedes saben Por qué uno se emociona Porque ella habla Con el corazón ¿Verdad? Bueno Ahora vamos a darle La palabra Tarek El gobernador De Aragua Saudita Le llaman Tarek El Aizami Aquí están Nuestros hermanos Mira Los palestinos Tienen un gobernador Aquí en Aragua Tarek El Aizami Salán Aleku Tarek Tú me estabas mostrando Un documento ¿Qué estabas mostrando Tarek? Por favor Adelante Bienvenido Salán Aleku Alekón Salán Presidente Buenas noches Presidente Aquí está El documento Que hemos firmado El día de ayer Los 20 gobernadores 270 Alcaldes De la patria Y este documento Mañana mismo Vamos a Remitirlo Al Tribunal Supremo De Justicia Para también Asumir Y acatar La sentencia En torno A la aprobación Y presentación Y aprobación Del presupuesto Nacional Yo quiero agregar Además de lo dicho Por Amelia Y la compañera Camarada Yelitza Presidente Sepa usted Que tiene 20 gobernadores Con usted Leales Hasta con nuestras vidas Para seguir Impulsando La revolución Bolivariana También Tenemos Todos los alcaldes Alcaldesas Están Desplegados Debatiendo Y defendiendo No solamente El presupuesto Sino El plan De la patria Nosotros Lo hemos dicho Lo ha dicho Aristóbulo Nosotros somos Una revolución Nuestro proyecto Es un proyecto Histórico La derecha Esta derecha Recalcitrante No ha comprendido Que nosotros Tenemos 200 años Forjando Una patria Por eso es que Seremos Invencibles Y más nunca Oligarquía alguna Burguesía alguna Tomará el poder Político Para llevar A nuestro pueblo Al abismo Del cual fue rescatado Por nuestra revolución Y por nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Hoy le rendimos Tributo Presidente A nuestro comandante Chávez Con trabajo Con lealtad Y los que se vayan Quedando Que se queden El pueblo Hoy Como decía Meliás Ha despertado En una conciencia Y estamos Resueltos Para ser libres Hasta siempre Chávez lo decía En algún momento Estamos transitando Tiempos de gigantes Y el pueblo Se ha hecho gigante Y usted Se ha hecho gigante Y todos nosotros Seremos gigantes Ante las adversidades Ante las dificultades Ante el imperialismo Seremos gigantes Ante la historia Nosotros no le vamos A fallar a la historia Por eso Hermano Nicolás Presidente Cuente Que estamos con usted Y aquí No habrá Ninguna burguesía Ni mucho menos Esta asamblea Inconstitucional Decadente Como quien la preside Que pueda detener El curso irreversible De la revolución bolivariana Y de nuestro modelo Socialista Muchas gracias Presidente Hasta la victoria Siempre Camarada Bueno Ahí está el documento Listo para ser firmado En paz Con tranquilidad Por todos aquellos Tenemos un video Que me dicen Que está bastante bueno Sobre el tema Del presupuesto Vamos a ver El video Presupuesto 2017 Para culminar Algunos comentarios De este Muy importante Tema Del presupuesto Que va a regir La patria La recuperación Económica La ampliación De las misiones Sociales El año 2017 Apenas quedan 60 Hoy dije 18 18 más 2 Más 2 Más 3 Más 15 20 Quedan 72 días Para darnos El feliz año ¿Ah? Llega el primero de enero Y empezará Este presupuesto Adelante video Los invito Al encuentro Del pueblo Que está A las puertas Del panteón Nacional Para rendirle Homenaje Al libertador Y además Para hacer el acto De aprobación Constitucional Del presupuesto De la nación 2017 Solo nosotros Solo nosotros Podemos llevar La rienda De esta patria Solo nosotros Sabemos Cómo hacerlo Tengo listo El presupuesto 2017 Necesario Para mantener Todas las misiones Grandes misiones Para el pago De salarios Pensiones Para mantener La educación Para mantener Todos los servicios Públicos Y el Tribunal Supremo de Justicia Me contestó Decisión Por las razones Expuestas El presidente De la república Deberá presentar El presupuesto Nacional Ante esta Máxima instancia De la jurisdicción Constitucional Dentro de los Cinco días Siguientes A la notificación De la presente Decisión Bajo la forma De decreto Que tendrá Rango y fuerza De ley La cual ejercerá El control En el acto Del poder Ejecutivo Nacional Cúmplase Lo ordenado Dice el tribunal El 83% Del presupuesto Lo vamos a pagar Con los impuestos Internos Del país Solo un 17% Por el petróleo El monto total Del presupuesto Quedó En 8 billones 479 mil 301 millones De bolívares Hasta el último centavo Es para el pueblo De Venezuela No para la oligarquía Yo voy a proceder A firmar Para que se publique En Gaceta Oficial El presupuesto De la patria Venezolana Del año 2017 Remito al vicepresidente Ejecutivo Y al almirante En jefa Como ministra De la presidencia Para que ustedes dos Se dirijan al tribunal Supremo Al salir de aquí Y entreguen De manera Inmediata El presupuesto Del pueblo Venezolano Año 2017 ¡Cúmplase! Será un año Para el despegue Para el levante Económico De la patria Para la felicidad Social Y para la consolidación De la revolución Bolivariana De Bolívar Y de Chávez ¡Que viva El pueblo De Venezuela! Presupuesto Bueno Piense ustedes Para ir redondeando Tan importante Presupuesto Nuestro pueblo Debe Elevar Su conocimiento Su cultura Política Sobre el manejo De los asuntos Del Estado Los asuntos Del Estado Uno puede ser Tema De un grupo De burócratas O tema De una burguesía Que especializa Un conjunto De funcionarios Patiquines Todos ellos Y que hablan Un lenguaje Entonces el pueblo De lejos ve Y dice No, eso es muy difícil Aquí solo pueden Gobernar ellos Y se impone La ideología Dominante De la burguesía Que cree Que solo puede Gobernar Los países Ellos Cuando se ha Demostrado A la luz De la historia Siglo XIX Siglo XX Y ahora Siglo XXI Que donde gobierna La burguesía La miseria La necesidad La orfandad popular La pobreza Lo que hace es Cundir Multiplicarse El pueblo Tiene que prepararse Para ser gobierno Para ser poder Empoderarse En la conciencia En el conocimiento Por eso es importante Saber Todos estos datos Camarógrafos Fíjense ustedes Presupuesto Presupuestos Del próximo año 8 billones 479 mil Millones 301 millones De bolívares 8 billones 479 mil 301 millón De bolívares La base Del presupuesto Una de las bases Del presupuesto Es el precio Del petróleo Llegará el día En que eso no sea Base del presupuesto Nos liberemos Del petróleo Completamente Para ser La base Del presupuesto Parte de los paradigmas Ya que hay que romper Y dejar atrás La base Del presupuesto 30 dólares El barrio La inversión Social 6 billones 240 mil 765 millones Y aquí vengo El 74% Del presupuesto Es de inversión Social Es un presupuesto Para el desarrollo Social Para las misiones Grandes misiones Aquí está El 41% De esos 6 billones Son para la gran Misión Para las misiones Alimentación Vivienda Salud Educación Las misiones Educativas Las escuelas Los liceos Las universidades De nuestros muchachos Barrio Adentro 100% La salud Pública Gratuita De calidad Solidaria Universal La seguridad Social Mira Camarón El 41% El 12% Para la inversión Del desarrollo Económico De los 15 motores El 19% Para el desarrollo De todos los mecanismos De participación Popular Para la seguridad Pública La gran misión A toda vida Venezuela La OLP Patria Segura Para el desarrollo Para el desarrollo De los cuadrantes De paz Y el 911 Para el equipamiento Con Valga la expresión Equipos de última generación De policías Y equipos De seguridad Y un 2% Bueno Para el desarrollo De todo el sistema De ciencia Tecnología Etcétera Etcétera 74% Para la inversión Del desarrollo Socioeconómico De nuestro pueblo Así Fíjense Otro dato Que quiero corregir Del video Yo dije Que El 82 Punto 9 Esto se puede redondear 83% ¿Verdad? Ministro de finanzas Rodolfo Medina Se puede redondear 83% Tomen nota A ustedes 83 Del presupuesto Se va a financiar Con la recaudación Interna De impuestos Que paga La sociedad En general Está pendiente Un conjunto De decisiones Que voy a anunciar Muy pronto En relación A avanzar En lo que debe ser Más temprano que tarde Una revolución Tributaria De Venezuela Que paguen más Los que más tienen Y que paguen bastante De paso No que paguen más Sino que paguen bastante Los 5 mil Contribuyentes especiales Multimillonarios Del país Que paguen más Y bastante Para que contribuyen A la felicidad A la seguridad Social Física Nacional Y al desarrollo Del país Y yo dije Que el 17% Lo financiábamos Con el petróleo Es mentira Fíjense ustedes Anoten ustedes El 83% Lo estamos financiando Con recaudación Interna Del CENIAPA Díganme Cuando cobremos Todos los impuestos Que yo he aprobado Y los cobremos Completos Yo estoy haciendo Un estudio A fondo Que me está ayudando Un equipo especial Del tema De los impuestos Hasta donde Se han aplicado Todas las leyes Habilitantes Que yo He aprobado Porque no se han aplicado A fondo Algunas Donde está La revolución Tecnológica Que ordené A principios De este año Etcétera No es el tema De hoy Es el tema De los próximos días Ahí la recaudación Se multiplica Por dos Fácil Facilito Si estamos hablando Que este año Vamos a recaudar Por lo menos 7 billones 28 mil Millones De bolívares Para el presupuesto Fácil Se multiplica Por dos Se empiezan a pagar Los impuestos Que tienen que pagar Y que todavía Evaden Los grandes Multimillonarios De este país Que no pagan Ni medio Alguno Eso da vergüenza Decirlo A una revolución Camarada Que vienen de Otros países Todavía en Venezuela Los multimillonarios Evaden Los impuestos Y no los pagan No da vergüenza Decirlo Ah Eso se tiene que acabar Camaradas Compañeros Dije que no iba a tocar Ese tema hoy No me provoquen Ahora Anote El presupuesto Del país En tiempos Adecos Copellanos De Ramos Alub De la oligarquía Dependía Hasta un 80% Del petróleo Porque no se recaudaba Impuestos Todo dependía De eso Y el comandante Chávez Comenció a revertir Eso Alguna gente Decía Eso es imposible El año pasado Perdón Déjenme ordenar La mente Este año Que ya estoy En el 2017 Este año 2016 El presupuesto El presupuesto Que hemos Ejecutado Lo financiamos Un 72% 72% Con recaudación interna Con impuestos Y yo dije El año pasado Que para el presupuesto 2017 Y vamos a aumentar Para que ustedes vean La calidad Política Ética Y tecnológica Y técnica De nuestros equipos Estamos pasando En impuestos Solamente impuestos Que estoy Obligando Es una palabra Es una palabra Que puedo utilizar Obligando A veces las cosas Tienen que ser obligadas Legalmente Para que las empresas Del Estado Las empresas Socialistas Todas Sin justificación Alguna Más bien Con amor Como lo hace La clase obrera Venezolana Como lo hacen Nuestros trabajadores Y trabajadoras Le van a aportar Por primera vez ¿Verdad? Ustedes saben Cuánto va a aportar En dividendos El dinero que producen Las empresas del Estado Para el presupuesto De la Nación Van a aportar Un billón Seis mil millones De bolívares Lo cual constituye El 11.9% Del presupuesto Del próximo año Nah guarapa Nunca antes Y el petróleo Por eso es que digo Que podemos liberarnos De eso De la base Del petróleo Podemos ir liberándonos De eso Hay que estudiar El tema Estudiarlo bien Así como Tiene que llegar El día Jesús Faría Ministro De exportaciones Inversiones extranjeras Y ustedes Compañeros Carlos Faría Del equipo económico Don Aristóbulo Isturiz Almeida Tiene que llegar El día Más temprano Que tarde Que también Nos liberemos Del petróleo Para todos Los dólares Que necesita El país Para las importaciones Para las inversiones Que necesita La patria Y el petróleo Quede Como una gran Palanca Complementaria De desarrollo Ir liberándonos De la dependencia De la renta Petrolera Fíjense ustedes Vente para acá Cámara El petróleo En el presupuesto Del próximo año Va a representar Por primera vez En la historia Solo El 3.2% De los aportes Para el cumplimiento De el presupuesto Nacional Esto solo lo puede hacer Una revolución Que tenga carácter popular Antioligárquica Anticapitalista Socialista Cristiana Bolivariana Y profundamente Chavista Bueno Estos son los comentarios Que quería hacer En relación al presupuesto Son las 9 de la noche Tenemos un pase Directo Para el Ecuador Ayer estuvimos en Ecuador Recibiendo el amor Las bendiciones Del pueblo ecuatoriano Ayer estuve Participando Por invitación especial Que me hizo El presidente Rafael Correa En la tercera conferencia Sobre vivienda Hábitat Y desarrollo Sostenible La primera conferencia Jorge Rodríguez Se dio En 1976 En 1976 En 1976 Tú tenías 12 años ¿Cuántos tenías? 11 años Yo tenía 13 años Ya era militante revolucionario De ruptura No, las pasábamos En las calles Mira Haciendo murales Pegando afiches Vendiendo periódicos Hablando Movilizados Defendiendo el derecho Al estudio 1976 En 1976 En Vancouver Canadá Y se inició Un camino Del sistema De Naciones Unidas La segunda cumbre Se dio En 1996 En Estambul Turquía Y estuve hace una semana En Turquía Una ciudad muy bella Turquía En Estambul Ahí está el bóforo Uno se para así En Estambul Y ve En el horizonte A la izquierda Europa Y en el mero centro Aquí A la derecha Asia Es el cruce De los caminos Entre Europa Y Asia Una ciudad De 18 millones De habitantes Tan grande Como Sao Paulo Llena de historia De magia Allá estuvo En 1786 Hace 230 años Nuestro gran Francisco De Miranda En Estambul Y conoció Bueno Cuando existían Los sultanes Y toda la historia De Turquía 1996 Se avanzó Y ahora En Quito Se está dando La cumbre Que se da Cada 20 años De vivienda Hábitat Y desarrollo Sostenible Y se está Aprobando Un documento De la nueva Agenda Urbana Extraordinaria Nuestra delegación Ha participado En todas Las mesas De trabajo Allá se quedó El ministro Manuel Quevedo Ministro De la gran Misión Vivienda Venezuela Y de la gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor También se quedó Nuestra ministra De la agricultura De la agricultura Urbana La compañera Lorena Freites Por allá Andan Por Ecuador Yo quisiera Que los compañeros Se pusieran En pantalla En vivo Y directo Y le contaran A nuestro pueblo Como marcha Las tareas De trabajo En la tercera Conferencia mundial De vivienda Hábitat Y desarrollo Sostenible Camaradas Desde Caracas Desde Catia Le envío un saludo Allá A Quito Adelante Ministro Muy buenas noches Mi comandante En jefe Desde acá Desde Quito Universidad Andina Simón Bolívar Bueno estamos Recorriendo Con nuestra Embajadora Carol González Que han estado Con nosotros Acompañándonos Nuestra ministra Del poder popular Lorena Freites Y lo más importante El pueblo ecuatoriano Porque después De su intervención Mi comandante En jefe Bueno hemos tenido Solicitudes De universidades Hemos tenido Solicitudes Bilaterales Hemos conversado Con el ministro De vivienda De la república De Burcana Burcania Faso Nos reunimos Dándole toda la explicación De la gran misión Vivienda Venezuela Y de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Esta es una exposición De la gran misión Vivienda Venezuela Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que nos solicitaron En la universidad Andina Acá Le hemos expuesto Las maravillas Los logros Que modestamente Gracias al modelo Socialista Nosotros Hemos podido Concluir Un millón Ciento sesenta y dos mil Ochocientas cuatro Viviendas Es un logro Un logro Que ha sido Reconocido Ya para mañana Tenemos también La solicitud De reunión Bilateral Con la república De Irán El ministro de vivienda Interesado En seguir Construyendo vivienda Hoy en la tercera Plenaria Hemos allí Escuchado intervenciones Tan disímiles De países Indonesia Kenia Nigeria Burkaniafacio Que de allí Nos contactó Ellos llegaron Preguntando Sobre todo La explicación Que usted dio De los vértices Como nosotros Logramos En un modelo Socialista Colocar Todos los terrenos El financiamiento Al servicio Del pueblo Luego nos fuimos Desde allí A un recorrido De todas las exposiciones Así como la gran misión Vivienda Venezuela Hizo su exposición Una exhibición Fotográfica Nosotros fuimos A recorrer Otros países Para compartir Las experiencias Un recorrido Muy enriquecedor En lo académico Compartimos allí Con varios Compañeros Que están participando En esta conferencia De Hábitat 3 Confluyen Ideas Que gracias a Chávez Nosotros podemos decirle A toda Venezuela Mire Llevamos allí La vanguardia Hemos internacionalizado Modestamente La gran misión Vivienda Venezuela Y la gran misión Barrio Nuevo Retricolor Allí va a la vanguardia Con dos corredores Internacionales Que también Se han puesto Ya activados Siguiendo sus instrucciones El corredor Internacional Número 251 En Cuba De ayuda humanitaria Y el corredor Número 252 En Haití Acá en Quito Nos han preguntado Mucho Cómo nosotros Hemos hecho Para lograr Todo esto Yo tengo acá A la compañera Isabel Terán Quien es De las comunidades Indinas Voceros indinas Han estado participando Con nosotros Ella es integrante De la organización Casa de los Pueblos Ella nos ha estado Acompañando Y además Conoce muy bien Yo quiero que ella Salude Venezuela Porque tiene incluso Unos testimonios Muy bonitos Que contarle A toda nuestra patria Así es Aquí estamos En contacto Desde la patria De la revolución ciudadana Buenas noches Presidente obrero Nicolás Maduro Un saludo Al pueblo venezolano Un saludo muy especial A nuestros compatriotas A nuestros hermanos Y hermanas Migrantes Que residen En Venezuela Esa migración Que no solamente En Venezuela Encontró un hogar También son parte Beneficiaria De este programa De la gran misión Vivienda Venezuela Muchas familias Han encontrado Un hogar Y además También han sido Usuarios De muchos De los beneficios Y también Han recibido Como yo digo La garantía De sus derechos En cuanto a educación A salud A vivienda Por eso Y muchas cosas más Presidente Maduro Todo nuestro apoyo A la revolución Bolivariana Nuestro apoyo A la patria De Bolívar Nuestro apoyo Como herederos Y herederas Del pensamiento Del presidente Hugo Chávez Frías Que siempre Lo guardamos En nuestro corazón Y en nuestra memoria Y sobre todo A ti presidente Porque has demostrado Tener una calidad Humana Y eres un presidente Que ha logrado Superar Muchas de las dificultades Esta patria ecuatoriana Te acompaña Saludos presidente Aquí te presento Igual A otros compañeros De otras organizaciones Te dejo con Edgar Presidente Un saludo fraterno Desde el Ecuador Desde la revolución ciudadana Sabemos que Esa gran misión Vivienda En Venezuela Realmente Ha roto el récord De conectarse Con el pueblo Así que es algo Que debemos copiar En todo el continente En todo el mundo Estamos muy contentos De tenerles A nuestros compañeros Venezolanos En el Ecuador Queremos decirles A ustedes Que estamos pendientes De su revolución Que estaremos En la trinchera Que sea necesario Estar Para poder defenderla Sabemos que las cosas Se complejizan Pero sabemos Que también existe Mucha fuerza Por parte de toda Latinoamérica Y Suramérica Y de UNASUR De poder defender Esta gran parte De grandes Así es que Estamos Muy interesados En la misión Vivienda Creo que Ha dado dignidad Al pueblo venezolano Son miles Cientos de miles De personas Que se han beneficiado Y es algo Que nosotros Como ecuatorianos Queremos también copiar Así es que También queremos Presentar al compañero José Anilema Es un compañero Quicho Hablante Así que José Bueno Puntapes Aldan Yucanche Jato Apu Venezuela Yucanche Compañero Nicolás Maduro País Dignidad Bueno Voy a traducir en español Porque yo sé Que nadie se entendieron Pero entonces En especial El presidente Maduro Y para todos Nuestros compañeros Y hermanos De Venezuela Y todos nuestros Compañeros Y compatriotas Indígenas Quienes habitan En Venezuela Lo que estaba diciendo En sí Es que agradecerles Primeramente Por esta gran misión Que empezó En beneficio De cada uno De los pueblos Indígenas Afros Montuvios Mestizos Primeramente De Venezuela Y segundo Esa réplica Esa iniciativa Que tuvo Para que dé reflejo A nivel mundial Y a nivel sudamericano Y sobre todo En Ecuador Que también El presidente De la República El economista Rafael Correa Que también Acogió Esa iniciativa De Venezuela Y también Ha trabajado mucho En las comunidades Indígenas Tenemos eso Bien claro Como en Chimbrazos Donde que muchas veces No teníamos luz Ni energía Agua Peor vivienda Pero hoy Gracias a Dios Con esa revolución Bolivariana Y revolución ecuatoriana La revolución ciudadana Se ha logrado llegar A donde que más lo necesita Donde que la gente Deberamente necesita Para poder tener Una vida digna Donde que los hijos Con orgullo Digamos Soy venezolano Soy de la patria grande Y soy ecuatoriano Eso he dicho En tema de Quichua Pero muchas gracias Y Dios le pague Bendiciones Muchas gracias Y eso son Parte de los avances Hemos conversado Con las comunidades Indígenas Nos preguntan ¿Y cómo hicieron ustedes Para darle acceso A los indígenas Al terreno? Porque ellos no tienen Como tener acceso Al financiamiento No tienen colateral Como suministrar Una garantía Al financiamiento Gracias al modelo socialista Nosotros podemos garantizar Porque el terreno Le pertenece Al pueblo Es a las comunidades Indígenas Gracias a Chávez El ministro Mauriz Bonamert De Burkina Faso Él quedó impresionado Cuando nosotros Le estuvimos explicando Y cómo son las formas De financiamiento Bueno Las formas de financiamiento Parte Viene del sector público Pero el sector privado Participa En una cartera Hipotecaria Que forman parte Además de los ahorros De nuestro pueblo Hablamos de los terrenos Cómo garantizar el avance Ellos quedaron impresionados Y además se ofrecieron A visitarnos Para compartir experiencias Ellos Precisamente Uno De sus con nacionales De Burkina Faso Recibió Junto A su esposa Estaba allí En la vivienda Un millón Mi comandante en jefe Por eso ese interés Tan directo Mañana nos vamos a reunir Con El ministro De hábitat Y vivienda El equivalente En De la república Dirán Pero yo quisiera También que nuestra Ministra Lorena Freita Que estuvo recorriendo Todo lo que es La agricultura Urbana Nos diga Tuvo Varias Impresiones Con algunos casos Sí, buenas noches Presidenta Toda la gente En Venezuela Que nos escucha Muy contentos De estar aquí En esta importante Conferencia Mundial Sobre el desarrollo Urbano Habitat 3 Ya usted lo mencionaba Se realiza cada 20 años Y Varios elementos A destacar El primero Es que en la nueva Agenda urbana Que son los desafíos Para los próximos 20 años Constatar que Venezuela Ya lo está haciendo Que las líneas estratégicas Planteadas para la agenda Que son Inclusión Ciudades incluyentes Ciudades sostenibles Y ciudades resilientes Que son los tres elementos Temas permanentes De debate En esta conferencia Venezuela ya viene avanzando En este sentido No solamente de manera declarativa Sino que ya Como por ejemplo La gran misión Viviendo en Venezuela Es un método De trabajo En donde nosotros estamos Compartiendo con el mundo Como lo hicimos Y destacando Los elementos centrales La participación popular Tomar el control social Hablando de golpe de timón Control social Y autogestión general Para los territorios En donde nosotros Pretendemos Promover nuevas ciudades Y construir nuevas ciudades Los desafíos Que se plantean Que se debaten Aquí también en la cumbre Y que también son objeto Del debate nacional Tienen que ver Con como nosotros Hacemos nuestras ciudades Sostenibles Y seguimos potenciando La participación De la gente Cuando se habla La resiliencia De los pueblos Es decir Como los pueblos Superan las dificultades Y como hacen uso De las potencialidades Que tienen En ese sentido Tendríamos que decir Que la agricultura urbana También es objeto De discusión acá Es como de las nuevas Tendencias Que se están dando En el mundo Para hacer de nuestras ciudades Ciudades más Más equitativas Más justas Se están hablando De nuevos sistemas Sistemas alimentarios Los cultivos verticales Los pudimos ver Cuáles son las tecnologías Que se están desarrollando La importancia Que están dando Distintos investigadores Que están encontrándose acá Impulsores de políticas públicas Sobre la necesidad De avanzar En nuevos sistemas De producción de alimentos Donde participe Cada vez mayor cantidad De personas Y donde los tengamos En los espacios urbanos Cerca de los consumidores Productores y consumidores Cada vez más cerca Es decir Que la discusión nacional Que nosotros estamos viviendo Estamos dando en el país Está al nivel De la discusión mundial Y lo mejor Es que ya nosotros Lo estamos haciendo Y aquí apenas se debate Para una agenda Que se va a empezar A realizar En los siguientes 20 años Por lo tanto Tendríamos que decir Que Venezuela Va a tener Que seguir aportando mucho Sobre todo En términos de método Aquí en la universidad Estuvimos compartiendo Nuestro ministro Nos hizo una clase magistral De cuál es el método De la misión vivienda Así como también Usted lo hizo En su intervención Y bueno Decíamos que es un método Achavista Porque es un método Que planifica con la gente Que toma el control De los medios De los factores productivos Que garantice El financiamiento Aquí también Se estuvo hablando De la necesidad De optimizar Los sistemas fiscales Toda la revolución Tributaria Por ejemplo Que nosotros estamos dando También se discute aquí De modo que Podemos decir Que Venezuela Está a la altura De los debates mundiales En cuanto a desarrollo urbano Y seguramente Tendremos que decir Pues Creo que somos Vanguardia Sobre las nuevas ciudades Que el siglo XXI Va a ver emerger No sé si Nuestra embajadora Quiera dar unas palabras Para que nuestro presidente Bueno Siga enriqueciendo Esta experiencia Que estamos viviendo acá Carla Bueno Un saludo muy afectuoso A todo el bravo pueblo De Venezuela Presidente Obrero Estamos aquí Hermanando al pueblo Al bravo pueblo Del Ecuador Y al bravo pueblo De Venezuela Cada día Ha habido Una gran receptividad Su discurso Fue impresionante Para el mundo Porque los logros Que tiene Venezuela En materia de viviendas Son extraordinarios Casi 400 mil viviendas Construidas por el Poder Popular Organizado Más de Un millón 160 mil viviendas De la De la misión Vivienda Venezuela Pero por sobre todo La política integral Del gobierno bolivariano En la defensa Del derecho a la vivienda Como un derecho humano Creo que es lo que Causó mucha impresión Porque Infortunadamente En el planeta Dominan modelos De urbanización planetaria En los cuales El capital Es lo que rectoriza De modo que Estamos aquí Este Con este Hermanando estos pueblos Y le mandamos Entonces Un gran saludo A todo el pueblo De Venezuela Bueno mi comandante En jefe Un balance positivo Y el primero De ello La gran misión Vivienda Venezuela Se ha internacionalizado Después de ese mensaje Que usted dio En la conferencia Las solicitudes De universidades Reuniones bilaterales Y el método De la gran misión Vivienda Venezuela Ya ha traspasado Nuestra frontera Gracias a Chávez Un modelo completo Integral Hoy fuimos a una mesa Para ver Cómo hacían Dentro de esta Hábitat Tres Una vivienda Adecuada Y a unos precios Asequibles Para nuestros Pueblos en el mundo Pero se encontraban Con una palabra Libre mercado Precios competitivos Que lo alejan Entonces Inmediatamente Nosotros hemos encontrado El camino Gracias a la revolución Bolivariana Así como Se ha internacionalizado La gran misión Barrio Nuevo Retricolor Mi comandante jefe Con este balance Le regreso El pase Esta cumbre Esta conferencia Que es mundial Ha tenido Para Venezuela Unos resultados Altamente positivos La gran misión Vivienda Venezuela Y la gran misión Barrio Nuevo Retricolor Ejemplo para todo el mundo Bueno Bueno vamos a dar un aplauso Desde aquí A nuestros ministros Manuel Quevedo Lorena Freita A nuestra embajadora Carol Delgado Y a los compañeros ecuatorianos A Corina Luis José Isabel ¿No? Compañero José Nos habló Quechua ¿Él cree que no entendemos? Claro que entendemos Porque él habla con el alma Y nosotros oímos con el alma Y el alma de los pueblos Nos entendemos De manera automática Así que un saludo A los pueblos Aymara Quechua Y a todos los pueblos Originarios del Ecuador Y de toda América del Sur Y América Latina Eso que dijo la ministra Es absolutamente cierto Y lo comprobamos Lo comprobamos Venezuela está en la vanguardia De lo que se está planificando Los países del mundo 193 países Para lo que deben ser Las ciudades del futuro La nueva agenda urbana Oído compañero La nueva agenda urbana Que se va a aprobar A nivel de Naciones Unidas Es un compromiso Para el país Pero yo puedo decir Ya hoy aquí Que nosotros estamos trabajando En todas las líneas De la nueva agenda urbana En todas las líneas Y puedo decir más En el gran debate Que hay en el mundo Solo el socialismo Podrá Hacer Realidad Los sueños Que se están Aprobando en Quito En la nueva agenda urbana Solo por la vía Del socialismo Se podrán resolver Los problemas De vivienda De hábitat De servicio De derecho a la comunidad De derecho a familia De derecho a la paz A la igualdad Y estamos a la vanguardia Ustedes saben Ustedes ven cuando Nosotros sacamos El plan de 100 días De la agricultura urbana Ustedes vieron la burla ¿Verdad? De esta gente ¿Ah? De Ramos Aluc Y su banda Bueno Resulta que La agricultura urbana Y todo lo que tiene que ver Con las tendencias Para la producción Y hacer ciudades productivas Es Hoy por hoy El grito del mundo Hoy por hoy Pudiéramos decir Es una de las tendencias Más importantes Del pensamiento Ecologista Humanista Del mundo entero Así que Cuando nosotros Exponemos El proyecto De la gran misión Vivienda Venezuela El proyecto De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Lo que hace Cada misión Barrio Barrio Adentro Ahora 100% Las misiones Las misiones educativas Robinson Riva Sucre Ahí está La misión Nevado Lo que hace la misión Cultura Corazón Adentro Lo que estamos Haciendo Con la acuicultura Con la pesca Con la agricultura Urbana Con los Conucos escolares ¿Ah? Con los Conucos urbanos Bueno, el mundo entero Queda maravillado Porque ese es el sueño De los que creen Que otro mundo Es posible ¿Ah? Fíjense ustedes Compañeros allá Ministro Manuel Quevedo Que me escucha ¿Verdad? Compañero Aristóbulo Vicepresidente Es todo Camarada Vicepresidenta Érica Del Valle Faría Peña Estudiando Todos estos temas Y escuchando La experiencia mundial Aprendiendo De la experiencia mundial Y en El trabajo permanente Por hacer más eficaz Más eficiente La labor De la revolución Porque la revolución Hace, mira No sé Cuántas cosas Hacemos Todos los días Atendiendo Todos los temas Y todavía falta hacer Mucho más Porque Como decía alguien De cada necesidad Nace un derecho Y de cada derecho Satisfecho Nace una nueva necesidad O no Es la cultura De la insatisfacción Permanente Se llama así Hay expertos De eso ¿Verdad Fernando? Joe Petru De cada necesidad Nace un derecho Y de cada derecho Satisfecho Nace otra necesidad O no La vivienda Tengo una gran necesidad De vivienda Dice alguien Y llega la revolución Y le da su llave En mano 72 metros cuadrados Todo chévere Se muda Y ya su necesidad No es la vivienda Ahora su necesidad Es tener un carro Viene la revolución Le facilita el camino Tiene el carro Y ahora su necesidad Es Tener una casa Un apartamento En Margarita Será El ser humano Es un insatisfecho Permanente Por eso el ser humano Tiene que tener Una ética Una espiritualidad Unos valores Unos principios Que lo Le den Un anclaje profundo En la necesidad De una vida modesta Humilde Satisfaciendo Sus necesidades Espirituales Materiales Pero abandonando Esa idea Falsa Del consumismo Capitalista El consumismo Capitalista No es el que va a llevar A la felicidad A la humanidad Estoy hablando Como humanidad Sabiendo que nosotros Hemos caído Y caemos en eso O no La revolución Bolivariana Una de las críticas Que le hace Del pueblo Vamos a ver Si estoy en lo cierto O no Una de las críticas Que ustedes más Me han hecho a mi Y le han hecho A la revolución Es que nos las pasamos Regalando cosas Que regalamos esto Que regalamos aquello Y que regale Que regale Que el regalado Se tiene que acabar No lo han dicho ustedes En las asambleas populares Que hay que acabar Con el regalado Y que la gente Tiene que ganarse Sus cosas Trabajando Luchando Nosotros recogemos La crítica Pero ni tan calvo Ni con dos pelucas Todo en un equilibrio De la justicia A la igualdad ¿Verdad? Pero lo que si estoy Claro Yo clarito Que nosotros Tenemos que Construir otro modelo De sociedad En lo cultural En lo espiritual Y las aspiraciones Colectivas Individuales Deben ir dirigidas A una vida De felicidad Haciendo mucho Con poco Y una vida Modesta Pero de felicidad Tenemos que replantearnos El esquema De vida Porque estamos En medio De una sociedad Capitalista Que enloquece Al ser humano Lo enloquece Camarada Tenemos que hacer Una gran revolución Moral Cultural Espiritual Del modo De vida En la misma medida Que avanzamos En satisfacer Las necesidades Materiales Lo más importante El ser humano Para ser ser humano De verdad Para trascender En la vida En esta vida Y trascender A otra vida Los que creemos En Dios ¿Qué nos dicen Todas las religiones? Vamos a pararnos Ahí un momentico ¿Qué nos dice La religión Cristiana? Tanto la católica Como los evangélicos ¿Qué nos dice Los musulmanes El islam Y otras religiones Y otras creencias Nos dicen Que siendo egoístas Alcanzamos el cielo Nos dicen Que Siendo ambiciosos En lo material Y robando al prójimo Alcanzamos el cielo Nos dice Que siendo individualista Y no importándonos El mundo Que el mundo se caiga Pero no me importa Lo que me importa Soy yo mismo Alcanzamos la gloria Del cielo Levanten la mano Los que creen en Dios Aquí presentes Si no son todos Son casi todos Porque los buenos Samaritanos Que nos dicen Dicen no creer en Dios Luchan Por la justicia Y luchar por la justicia Ya es creer En algo divino Que deviene De nuestro creador ¿Qué nos dice Los mandamientos Que dejó Moisés? ¿Qué nos dice El ejemplo Que dejó Nuestro señor Jesucristo? La lucha por los demás La solidaridad El compartir Avanzar Por encima Del egoísmo El individualismo La mezquindad Avanzar por encima Del consumismo De lo material ¿O no? Por eso que nuestra revolución Es profundamente Cristiana Y apela A una nueva ética Una nueva espiritualidad O hacemos una revolución Para una nueva espiritualidad O estaremos cayéndonos A coba Año tras año Una nueva espiritualidad De un nuevo ser humano De un nuevo hombre De una nueva mujer Que aprenda a vivir En comunidad En solidaridad Esa es la gran revolución Que nosotros tenemos que hacer Y el ser humano Si queremos Como decía Que sea humana La humanidad Y decimos nosotros Desde Venezuela Si queremos Construir De verdad Una sociedad Socialista Equilibrada Desarrollada Sobre la base Sobre la base De una nueva moral Ahora Todas estas cosas Nos llevan Compañero vicepresidente Veníamos ayer Llegamos en la madrugada Casi a las 12 de la noche Estaba la vicepresidenta Del socialismo territorial Nuestra compañera Erika Faría Venía la canciller Venía la ministra De presidencia Veníamos Deliberando ¿Quién más venía En el avión? Un grupo de compañeros Veníamos revisando Todos los temas Y Yo estoy trabajando Una propuesta Que quiero llevar A todo el movimiento popular En primer lugar Así como llevamos El presupuesto Quiero llevarlo A todas las comunas A todos los consejos comunales A las VCH Porque nuestro gobierno Tiene que ser un gobierno Profundamente popular Enraizado En la vida Y la dinámica Del pueblo Donde vive Donde trabaja Donde estudia Donde sueña Donde hace Y quiero que el gobierno Aristóbulo En el espíritu Del golpe de timón Pasado mañana Vamos a tener Una sesión especial De golpe de timón Preparaos Los unos Y los otros El jueves Conmemoramos Cuatro años Del golpe de timón Y en ese espíritu Que debemos sentirlo Y asumirlo No para el discurso ¿No? Muy chévere Para el discurso Más allá del discurso Vale Yo siempre recuerdo Al comandante Chávez Era muy exigente Chávez Es el jefe Más exigente Que yo creo que Podrá existir En mil años Aquí en Planeta Tierra Lo primero que él hacía Era auto exigirse A sí mismo Cumplir Para exigir A los demás Y cuando él Lo llamaba a uno Y le daba Una orientación Una orden O le hacía Una crítica O le hacía Una exigencia Severa Lo hacía Con tal nivel De veracidad Y de amor Que uno quedaba Conmovido Le tocaba algo En el alma Que lo hacía uno Sentir La transformación Política Ideológica De esa orientación De esa orden Así tenemos que ser nosotros Podemos caer En lo que dice El comandante Chávez También Tantas veces En el minimalismo Hay mucho La tendencia Camaradas Y camarados A caer en el minimalismo Ustedes saben Que es el minimalismo No saben Que es el minimalismo No diga que sí El minimalismo Hago lo mínimo Y listo Y me contento Con hacer lo mínimo No Un revolucionario Una revolucionaria Debe caer Más bien Más bien del maximalismo Buscar hacer Más allá De lo que se piensa Que se puede hacer Pero hacerlo Pero hacerlo Exigirse Autoexigirse Cada vez más Todos los días En cada tarea En cada tarea En cada misión En cada responsabilidad Autoexigirse 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 Y tener moral Y tener moral Para exigirlo a los demás Para exigirnos Colectivamente Romper el minimalismo El minimalismo Es una enfermedad Del burocratismo Del no me importa Lo que pase O lo que no pase Tenemos que hacer Tenemos que hacer Una gran O mejor dicho Tenemos que hacer Un gran esfuerzo Por ponernos A la altura De las tremendas Responsabilidades Que la historia La vida Y el futuro De una patria Que va más allá De la propia Venezuela Nos ha puesto A nosotros Es el camino Y en el camino Abriendo 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 Senda Abriendo Horizonte Nos encontramos Con una patria Gigantesca Allí Al frente De nuestros ojos Y esa patria Depende Su vida Hoy De Venezuela Para el que no lo sepa Del ejemplo De lo que hagamos bien Del ejemplo De nuestra resistencia Del ejemplo De nuestra moral De nuestra valentía Para muestra Un botón Ecuador Ayer Cuando yo me paré ahí Frente a los 193 países Ustedes vieron La transmisión Bueno y cuando yo Me paré ahí Me voy a parar Siéntese Cuando yo me paré ahí Yo Pedro Me paré Con moral Yo fui además Como presidente De nuestra amada Venezuela Fui como presidente Del movimiento De países no alineados De 120 países Del mundo Este humilde Obrero Que está aquí Conductor de autobús Hijo de Chávez Continuador Del legado Del gigante Este humilde Ser humano Que está aquí Cuando me paré Me paré allí Y todo lo que dije Lo dije con la verdad Todo lo que dije Fue la verdad Y la verdad Abre todo El entendimiento Los caminos Es como prender Una luz En la oscuridad Y lo que dice Manuel Quevedo Es de verdad Se acercan Los países Nosotros estuvimos Un momentico Sentados En la bancada De Venezuela Cuando llegamos Y se acercaron Gentes De todos los países De Europa De África De Asia De América Latina Ministras Ministros Altos funcionarios De todos los gobiernos ¿A qué? A darnos la mano A tomarse una foto A darnos un abrazo Y todos nos dicen lo mismo Siga pa'lante Se acercó una persona Que me sorprendió allí No voy a decir su nombre De un organismo De un organismo X Que cuando se acercó Yo creía que venía a decirme Algo negativo Y como uno está picado De culebra Cuando la persona Me dijo Soy tal cosa Me puse así Y la persona me dice Soy tal cosa Aquí cerquita En el oído Siga pa'lante Y yo Lo admiramos Siga pa'lante Que ustedes son el futuro De las ideas Que la humanidad Está buscando Me dijo aquí En el oído Es muy grande La responsabilidad Que tenemos Y uno puede pararse Con moral En cualquier lugar Del mundo Porque lo que llevamos Es la verdad Y la verdad Derrumba Cualquier campaña De mentiras Fuimos a la asamblea Nacional ayer Ahí nos recibió La presidenta De la asamblea Nacional Una gran compañera La asambleísta Gabriela Rivanedeira Presidenta De la asamblea Nacional Y en la asamblea Nacional del Ecuador En el lobby De entrada Pusieron una exposición De la gran misión Vivienda Venezuela Y barrio nuevo Barrio tricolor Cuando yo vi eso allí Y me tocó hablar E inaugurarla Dije Bueno Imagínense ustedes Que gran revolución Urbana Hemos hecho nosotros Qué gran revolución Social Hemos hecho nosotros Y allí Bueno Se fue acumulando Un conjunto De ideas Fíjense La revolución Bolivariana Tiene que ir al mundo A exponer su verdad Una de las críticas Que nos hacen Los compañeros Que vienen del mundo Es que nosotros No estamos Todavía Al nivel De la guerra Política Y la guerra Psicológica Que hay En los medios De comunicación Del mundo Contra Venezuela Y mucha gente Cree en el exterior Que aquí hay una dictadura Y que yo soy Una especie De Stalin Y que aquí Ha habido una dictadura Atroz Y se persigue al pueblo Y se le violan Los derechos humanos Y que aquí no hay democracia Y que aquí no hay democracia Y resulta que Venezuela Si tiene algo Es que es la campeona mundial De los derechos humanos De las libertades De la democracia De la igualdad social De la igualdad social Así que fíjense Yo quiero que nosotros Hagamos Un esfuerzo Por reconfigurar Toda la política De construcción social De la revolución Reconfigurar Reconfigurar La toda Todo lo creado Reconfigurar Reposicionar Relanzar Porque a veces Nos hemos quedado Quizás Porque fueron surgiendo Las misiones Y grandes misiones Fueron surgiendo Para Atender temas Para resolver problemas Para solucionar necesidades Una por una ¿Verdad? La primera misión Que surgió Barrio Adentro Aquí en Caracas A don Freddy Alirio Bernal Rosales Secretario General De los CLAP Don Freddy Alirio Bernal Rosales Le propuso Una idea Piloto Al comandante Hugo Chávez Que había conversado Con el comandante Fidel Castro Y de allí surgió El embrión De Barrio Adentro Y después La revolución De Barrio Adentro La salud pública Del pueblo Ahora vamos A una nueva meta Barrio Adentro 100% Ahora Todas Las misiones Y grandes misiones Fueron surgiendo Luego surgió La misión Robinson Con Eliezer Otaiza Con Aristóbulo Nuestro comandante Chávez Que alfabetizó Y declaró A Venezuela El territorio Libre De analfabetismo Y así fuimos Creciendo Luego surgió La gran misión Vivienda Venezuela El concepto De gran misión Que es superior Al de misión Porque va En función De temas estructurales De la vida económica Y social De la república Ahora Tenemos que darle Anclaje Eje territorial Y poblacional Para una nueva dinámica De las misiones Y grandes misiones En esta etapa De la revolución Y reorganizar Relanzar Misiones Que se fueron Quedando En el tiempo Donde se impuso El minimalismo O miento Estoy mintiendo En algunas misiones Se impuso el minimalismo Hago lo mínimo No voy a nombrar ninguna Porque no quiero que nadie Se ponga triste ahorita Son 10 para las 10 de la noche Vaya a dormir mal Por puro humanismo No lo hago Por la hora ¿Ah? Almirante Pinto blanco Los diputados Del estado Sucre Por puro humanismo No lo hago ahorita Pero pudiéramos Evaluar Misión por misión El impulso El alcance La eficacia La efectividad De cada uno Y yo propongo Que asumamos Un nuevo eje Organizativo De las misiones Y grandes misiones Y pongamos El esfuerzo principal En la construcción Del socialismo En lo territorial En lo poblacional Y todo eso Mira lo visualicé Ahora con más claridad Más clarito lo vi Amelías Tú que eres un experto En todo el tema Organizativo De estrategia Todo eso Lo visualicé Más clarito La gran misión Vivienda Venezuela ¿Cuál es su meta? Y la vamos a lograr Yo se lo juro Carajo Que la gran misión Vivienda Venezuela Va a llegar A los 3 millones De hogares En el año 2019 Estaré yo mismo Como presidente Entregando esa llave Así Ra Este año Con el favor de Dios La Virgen de la Chinita Y la clase obrera De la construcción Y los ingenieros Y la inversión pública Dios santo Siempre hay que pedirle a Dios Llegaremos a la vivienda Un millón 500 mil Tenemos que llegar Pido el apoyo De los gobernadores De las alcaldías De todos los organismos públicos De la clase obrera Vamos a un buen ritmo En comparación al ritmo Del 2015 ¿Y por qué es importante esto? Porque nos quedaría En 2017 Año de trabajo 2018 Porque la meta No las dejaron Para cumplirla 2019 Alguna gente dirá Dios santo Pero es muy fuerte Porque hay gente Que dice Fuerte Bueno Ese es el reto Para hacer una revolución ¿Verdad? Son 200 años De miseria De necesidad De desigualdad De pobreza De falta de oportunidad De vivienda De comunidad De vida De nuestro pueblo Estamos luchando Contra 200 años Perdidos Y estamos luchando Contra el tiempo De la esperanza Que debe ser lograda Ya Para poder consolidar En el presente El futuro Al que tenemos derecho Pero además Son 3 millones De hogares Estamos cometiendo Un error Hemos puesto el acento En la cabilla Para decirlo De alguna manera Tremendo esfuerzo Que hemos hecho Claro que sí Pero ahí están Algunos urbanismos Que hemos entregado Bellos 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 Y al pasar De 2-3 años Deteriorado Esconchado Uno pasa Y los parques Abandonados Algunos áreas comunes La gente La ha dejado ahí Pero ¿Por qué? Es que la comunidad No va a asumir Su responsabilidad Es que el pueblo No va a asumir Su responsabilidad De organizar Un buen parquecito Bien bonito Así sea con el carpintero De la comunidad Y hace entonces El columpio de madera Es que van a esperar Que el papá gobierno Haga todo Hasta el detalle Más mínimo Y lo peor De lo peor Nosotros seguimos En la onda De las OLP Cada OLP Que hacemos Nos hemos metido En varios urbanismos Ha salido Poca información De eso Creo yo Ustedes seguro Lo digo Y no saben Y llegamos A los urbanismos ¿Qué encontramos? Un edificio Donde están desalojados Ocho apartamentos Que se le entregaron A una familia humilde Y vinieron Un grupo De estas bandas Criminales Paramilitarizadas Y los desalojaron Y el apartamento Funciona como un burdel O miento O el apartamento Funciona como un centro De bachaqueo Y allí se impone No la ley La paz Y la tranquilidad Para lo cual fue construido El urbanismo Sino se impone El pistoletazo Para abusar De la muchacha Del muchacho De la familia Que tiene derecho A la paz O no No ha pasado eso No está pasando En muchos urbanismos Que hemos construido Y eso es el socialismo Que queremos ¿Cómo se llama eso? Minimalismo Vagabonderismo Abandonismo Burocratismo Ahora ¿Eso es responsabilidad De todos? ¿O es responsabilidad Mía nada más? Ustedes me han hecho Ese carro completo encima No, échemelo Échemelo Yo lo agarro Yo lo agarro Lo agarro aquí Y lo agarro Lo reorganizo Junto al equipo de gobierno Y vamos Camaradas A hacer una revolución Dentro de la revolución Vamos a hacer Una nueva revolución De las misiones De las grandes misiones A retomarlo todo En la misma intensidad Que el comandante Chávez Lo fundó Vamos a retomarlo todo Este es un tema Yo le diría Que este es el tema De temas Aristóbulo Aristóbulo Lo entiende Completico Porque Aristóbulo Lo demás es maestro Es pedagogo Es la gran revolución Camaradas gobernadores Si el gran logro De la revolución bolivariana Es el estado De las misiones Europa se van a gloria De haber construido El estado De bienestar social ¿Verdad? Lo construyeron Como respuesta A la unión soviética Y al campo socialista Ahora que desapareció La unión soviética Y el campo socialista Lo están desmontando ¿Verdad, Joao? Están desmontando El estado Del bienestar social En Europa Porque no tienen el miedo De la unión soviética Del socialismo Y del campo socialista Allá El socialismo Del siglo XX ¿Cuál es el gran logro De la revolución bolivariana? Lo dice Ese gran intelectual Mejor conocido Como Jesucristo La gran Gran logro De la revolución De Chávez Es el estado Social De las misiones Socialistas La educación Pública La salud Pública La vivienda La cultura Las pensiones La seguridad social Las misiones Y grandes misiones Pudiéramos nombrarlas Una por una Cada misión Detrás Tiene una historia Mil historias De reivindicación De vida De amor Y al lado De la gran misión Vivienda Venezuela Tres millones De hogares más La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Doscientos cincuenta Corredores A veces lo decimos Fácil Y se lo dejamos Al pobre Manuel Quevedo No, Quevedo Que le eche pierna A sus corredores Seis millones De hogares Ese es el reto Seis millones De hogares Algo más Del ochenta por ciento De las familias Venezolanas Ese es el gran reto De la revolución Económica Política Moral Espiritual Social De Venezuela Llegar a seis millones De hogares Y transformar la vida De todos esos hogares Y construir Una vida Modesta Feliz Libre Comunitaria Socialista Ese es el gran reto Nuestro Ese es el gran reto Nuestro Por eso Yo le pedí A la vicepresidenta Del socialismo Territorial Y A la compañera Ministra de la presidencia Que me dibujara Estas orientaciones Que ordenaran Este conjunto De formulaciones Nuevas Formulaciones Nuevas En el campo De la revolución Social Que es una de las tres Líneas que estamos Desarrollando En el cierre exitoso Victorioso Y en paz Con alegría Del año 2016 Son las diez de la noche Un poquito tarde Pero Más gente ve El programa a esta hora Que más temprano Yo pido Que estas orientaciones Compañeros Vicepresidentes Las conviertan En una nueva guía De debate Y de acción Para el gobierno Central Para los gobernadores Para los alcaldes Y ya vamos a hablar Para el partido El gran polo patriótico Y para el congreso De la patria Yo pido Todo el apoyo Así como me lo han dado Para el presupuesto Pido todo el apoyo Para esta revolución Dentro de la revolución Y creo Firmemente lo creo Y abro el debate Abro el debate Compañeros Con la experiencia Que tienen todos ustedes Como líderes Liderezas Que tiene nuestro pueblo Abro el debate Yo creo Que nosotros Tenemos que convertir La gran misión Vivienda Venezuela Tres millones de hogares Meta Y la gran misión Hogares de la patria Tres millones de hogares En las dos grandes misiones Ejes Que anclen Articulen Sirva de imán Que repotencien Y redinamicen Todas las misiones Y grandes misiones Que tiene la revolución Todas y cada una Y aquí Les puedo mostrar Un primer abordaje Del tema Y quiero que el gobierno Lo reorganicemos Reorganicemos El modelo de gobierno Que tenemos A nivel nacional Para ponerlo Al servicio De esta nueva visión De las grandes misiones De las misiones Hacer una reorganización Completa De vicepresidencias De ministerios De misiones Tomar el espíritu original De nuestro comandante Chávez En la creación De todas estas estructuras Para favorecer al pueblo Y todas las misiones Tienen que tener Su meta En su dimensión Específica Toda La meta socialista Lo que nos decía El comandante Chávez Largas conversaciones Recuerdo mucho 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 Con Elías Agua Entre los que recuerdo Mismo Tarek Diosdado Con el comandante Chávez Siempre nos preguntaba Ah muy bien la idea Muy bien el proyecto Muy buena la propuesta Que le presentaron Y donde está el socialismo Es que creemos Que nadando Y a veces sobreviviendo En el mar del capitalismo Hay soluciones Para la humanidad Para nuestro pueblo Y para los problemas Que estamos enfrentando Hay algunos compañeros Que creen eso Hay algunos compañeros Que creen Que quedándonos aquí En el capitalismo Y presentándonos Como algo más bonito Dentro del capitalismo Las cosas Los problemas De esta sociedad Y de la humanidad Se van a resolver Para su error Para su error Para su error En la economía Pasado Hay algunos compañeros Que creen que nadando En fórmulas capitalistas Vamos a salir De la guerra económica Habría una señal Que no se puede hacer Ni siquiera A visorar A dos manos Nada más muestro una Y allí Compañeros que han creído eso Terminan nadando En la corrupción Se los traga La corrupción De un contratico De una mordida Como dicen en España De una comisión De una camionetota Y terminan Podridos Vestidos de rojo Rojito Pero podridos Por dentro Mucho Podrido por dentro Que se pone la ropa Rojo Rojita Vulnerando La moral Fundacional De este proyecto Hermoso Es así No es el capitalismo En ninguna De sus dimensiones No es el capitalismo En lo cultural Capitalismo en lo cultural Nos lleva a la droga A la violencia A lo inhumano A lo no humano A lo banal A lo futil Toda esa cultura De la violencia Que hay por ahí Se mete por todos lados Porque es entretenida Pues ¿Quién va a decir Que no es entretenida? ¿Ah? Otro En la música ¿Verdad? Meten tantas cosas Ni en la cultura En el campo espiritual La dimensión espiritual Del ser humano Ni en la política Veamos a Ramos Alup ¿Queremos ser como Ramos Alup O como Chávez? ¡Ramos Alup! Una pregunta sencilla Para resolver cualquier duda Pues En el campo de la política Los valores Del patriotismo De la honestidad Del humanismo De la valentía Del trabajo por los demás Son los valores Y en el campo de la economía ¿Es el capitalismo La solución A los problemas De la humanidad Tan graves que existen Y a los problemas De Venezuela? No Entonces la revolución Dentro de la revolución Que estoy convocando Que quiero hacer Y quiero que hagamos juntos Con un gran espíritu De sacrificio De lucha De trabajo Es una revolución Moral Espiritual Eminentemente Socialista Eminentemente cristiana Eminentemente humanista Eminentemente bolivariana Eminentemente chavista En toda su dimensión E integralidad Hay que hacerla camarada Pongámonos en eso Como tarea Son tareas Que en un momento En la historia Abarcan Integran Empujan Hacia una nueva situación Yo me la paso Pensando en eso Y los equipos de trabajo Pensando Cómo entrar En la nueva situación Que tanto anuncia Meliás En su entrevista Y en sus palabras De hoy Y en su programa Todos los martes ¿No es? Los miércoles Mañana tiene programa ¿Qué hora? 10 de la mañana Por Radio Nacional De Venezuela Mira mañana Que hay en Radio Miraflores A las 10 de la mañana Vamos a transmitir El programa de Meliás Mañana Por Radio Miraflores Transmisión especial 10 de la mañana Un regalo para Meliás Esa etapa De expansión De consolidación De la revolución Después de estar pasando Este año 2016 Tenemos que pensar En eso Como dice Héctor Rodríguez En las reuniones Hay que pensar Lo táctico Con visión estratégica No es así Que tú dices ¿A quién de dónde Aprendiste esa frase Héctor Rodríguez? La de Chávez Ah, te lo decía a ti ¿Verdad? Sí Cuando eras Ministro de la Presidencia Entonces Fíjense ustedes Hay que pensar Lo táctico Las luchas de hoy Por la paz Contra el colpismo Contra la guerra económica Contra nuestros propios Errores y limitaciones Con una visión estratégica De hacia dónde vamos Y no quedarnos No solamente En el hacer El decir De hoy Aquí De lo pequeño De lo cuadradito Aquí De chiquitico Hay que ver largo El camino Yo tengo la certeza Casi como de un decreto Del destino De que este año 2016 Se ha iniciado Una nueva etapa Larga etapa De expansión Y consolidación De las nuevas fuerzas De la revolución bolivariana Y esta etapa Va a abarcar Del año 2016 Al 2026 A 200 años De la etapa virtuosa Que le tocó A los libertadores A Bolívar dirigir Tengo esa visión Tengo ese impulso Casi como un decreto Del destino 2016 Y 2026 Pensemos en esos 10 años Luego de haber pasado Lo que nadie creía Que podíamos pasar Yo siempre tuve fe Que nuestras fuerzas Eran superiores Y son superiores A cualquier ataque A cualquier maldad A cualquier manipulación A cualquier conspiración Y si nos vuelven a aprobar Lo vamos a demostrar Del doble Porque Rondón No ha peleado Como dice Don Diosdado Cabello Si nos vuelven A retar Mañana Pasado mañana Próximo mes En diciembre Le demostraremos Donde está la fuerza Donde está el pueblo Donde está la verdad Donde está la victoria A quien tengamos Que demostrárselo De este país O del mundo Venezuela No la puede gobernar Más nadie Sino nosotros Cuando digo nosotros El pueblo Es total Y absolutamente Inviable Un gobierno De la derecha ¿Quién va a ser El presidente? Ramos Alup ¿Cómo va a gobernar Un país Sin pueblo Sin proyecto Sin moral Sin fuerza armada Que Gardel está viajando Muy lejos Se les pasó La oportunidad Oligarcas Ha llegado De nuevo El tiempo histórico Y la oportunidad De una revolución Que viene cabalgando 200 años Y que es la única Que tiene proyecto Moral Liderazgo Pueblo Fuerzas armadas Historia Estrategia Es la única Claro Estos son Razonamientos Muy sólidos Pero la actitud De ellos No es racional Y la actitud Del imperialismo Tampoco Alguien puede llamar Que la actitud Del imperialismo Bombardeando Y destruyendo A Libia Fue irracional Ellos sabían Lo que iban a pasar Es que no tiene Estratega Y estudios Es que Kadhafi No se lo dijo Que si destruían A Libia Comenzaba Todo lo que hoy Está empezando Llaman la profecía De Muammar Kadhafi No lo dijo Y lo dijo Chávez Desde aquí Desde Venezuela Y lo dijo Fidel Desde Cuba Y es racional Lo que están haciendo En Siria Destruir a Siria Que es una república Que es Garante de la paz Y la estabilidad De toda esa región Llamada del Medio Oriente Es racional Lo que hicieron En Irak Ellos no actúan Por impulsos racionales Y menos un imperialismo Que está viendo Como pierde La influencia En el mundo Así que no esperamos Camaradas Camaraditas Camaradotas No esperemos De los enemigos De la patria Del imperialismo Racionalidad De ningún tipo Solo nuestros esfuerzos Solo nuestra fuerza Y solo nuestro poder Hará respetar La patria venezolana Y solo nosotros Podremos garantizar Abrirle el espacio Ninguna maniobra Frente al imperialismo Hay gente ¿Verdad? Yo Pedro Que piensa Que maniobrando Y sonriéndole Pedándole el diente Allá Al imperio ¿No? Con el imperio Yo hace poco Me reuní con Kerry En Cartagena ¿Ustedes vieron la foto? Sacaron una foto feísima No fuimos nosotros Aquí están los fotógrafos Un aplauso A los fotógrafos De la fotógrafos De la revolución Los únicos Que sacaron la foto Con Secretario de Estado John Kerry A John Kerry Yo lo conozco Desde el año 2003 ¿Tú tienes la foto ahí Delce? Busca la foto Para mostrarla Una foto del año 2003 Cuando éramos miembros Del grupo Boston Yo era diputado Y fuimos a los Estados Unidos Me mandó el comandante Hugo Chávez Para que sepáis ¿No? Los diputados Tenemos que ser Muy, pero muy disciplinados Aquí está la foto Mira Si será posible verla Mira Déjame ponerme los lentes Ya va Esto es Creo, creo, creo Que agosto 2003 Aquí estamos En la base Andrews Washington Y vamos a montarnos En uno de los aviones Presidenciales De los Estados Unidos ¿Qué tal? Aquí estamos Miren Este que está aquí Es el famoso Chino Cam Este que está aquí Es John Kerry Que era senador Y fue candidato presidencial De Massachusetts De Massachusetts El ex-representante William De La Home Lo llevó Aquí está Mira Este que está aquí ¿Ustedes lo reconocen? El diputado El diputado Nicolás Maduro Moros Oye Se apagó esto ¿Qué pasó? ¿Está saliendo en televisión? Sí está saliendo Estaba Volvió Mira Este que está aquí Es un diputado De Acción Democrática No me acuerdo el nombre Este que está aquí Este que está aquí Es Gregory Meeks Diputado por Nueva York Todavía es diputado Por Nueva York Del caucus Black Del caucus negro Del grupo negro Este que está aquí Era diputado Del Zulia De Cabima Del MAS Creo que está con la MUC Lamentablemente Porque es un buen hombre Este que está aquí El no era cuña Mira Cuando tenía pelo todavía Este que está aquí Es el falsante ¿Cómo se llama el del Zulia? Julio Montoya Más falso Que un billete De 17 Este que está aquí Es un compañero Era de Proyecto Venezuela Se me olvidó el nombre Alguien que me ayude Vale Díaz Blum Díaz Blum Un saludo desde aquí Díaz Blum Nombre decente De derecha Decente Es tan decente Que lo fueron sacando De las listas de diputados Para que no fuera líder Porque era un hombre Dialogante Decente Ahí lo conozco John Kerry Hablamos Después nos montamos En el avión Para viajar Hasta Boston En Boston fuimos En Boston No A Nantoken Fue Nantoken Fuimos Fue en Nantoken Que fuimos A la casa de John F. Kennedy Compartimos Con su hermano El senador Kennedy Edward Kennedy Ya ha fallecido Hace unos años atrás Nosotros siempre hemos tenido Respeto por los Estados Unidos Pero no esperemos del imperialismo Ningún tipo de conducta Noble como la nuestra Ni racional Esto yo lo puedo decir Después de haber pasado Todos esos caminos Lo puedo decir Inclusive Como una conclusión Pensando en voz alta Yo tengo unos amigos Que fueron militantes De la oposición Y son testigos Algún día lo escribirán Son testigos De como se mueven En Nueva York En Washington Los intereses Y como los Kissinger Los Rockefeller Piensan que son dueños De Venezuela Y como se reúnen En cenas Largas cenas Bacanales Como se le dice aquí Con los líderes De Venezuela De la oposición venezolana A repartirse Los campos petroleros Las minas de oro Los campos de gas Los proyectos Las empresas Cualquiera podrá decir Que es una exageración De Maduro No lo es Ha habido gente Que ha sido testigo De eso O miento Algún día lo dirán Lo escribirán Uno de ellos Está aquí No voy a decir su nombre Pero fue testigo De como Rockefeller Y Kissinger Le hablaban A unos líderes De la oposición Con planes concretos El campo De Petrocedemio Aquel Ese es mío Y de la empresa tal En campo De Josepín Es de no sé quién El campo De aquí Todo Todo Repartiéndose El país Entonces Nosotros Tenemos que hacer Nuestra propia obra Con paciencia Con calma Con fe Pero con métodos Correctos Nosotros Tenemos que cambiar Todos los métodos Con que gobernamos Digo igual Que el comandante Chávez Si me lo permiten Ustedes Yo ahorita No puedo dar El ejemplo En eso Por ustedes Saben pues Las medidas De seguridad Y muchas cosas más Y además De ser jefe De gobierno Yo soy jefe De estado Tengo que atender Asuntos de estado Tengo que atender Asuntos mundiales Que forman Parte De las labores Inherentes Constitucionales A mi cargo ¿Verdad? No solo Soy jefe De gobierno Y como jefe De gobierno Tengo Para mi apoyo Auxilio A un vicepresidente Ejecutivo Mandatado Por la constitución Y tengo un consejo De vicepresidente Y tengo ministros Ministras Y presidentes De instituciones De empresas ¿Verdad? Sino que soy jefe De estado Y tengo que estar pendiente De la situación En general Del funcionamiento Del estado Y de las grandes Tareas de estado Y además Soy Dirigente Líder Y jefe De este poderoso Movimiento Político Social Y cultural Llamado El movimiento Bolivariano Revolucionario 200 El PSUV El gran pueblo Patriótico Todos los movimientos Sociales Es una gran tarea Eso no me lo dice La constitución Eso soy Y listo Ser o no ser Entonces necesitamos Un nuevo gobierno En los métodos En los planes En la forma De articulación En la eficacia En la eficiencia De lo que hacemos Cada cosa Que se hace Compañero En la calidad Del vínculo Con el pueblo En la calidad Un hombre O una mujer De la revolución Que llegue a ministro Llega a las grandes ligas El único Grandes ligas Que hay ahorita aquí Se llama Antonio Potro Álvarez ¿Verdad? Grandes ligas ¿Cómo se batean Grandes ligas? Para ver El Potro Debería cantarnos Ahora ¿Verdad? ¿Estás listo Para cantar Potro? ¿Tú siempre estás listo Para lo que salga? El Potro nos enseñó Cuando era ministro Y yo hacía Estas reflexiones En el consejo De ministro Una expresión Potro ¿Cómo es la cosa? Cuando uno llega A las grandes ligas Ya Cuando uno llega A las grandes ligas Hay Un mandato ya Uno debe ser El mejor Para ganar ¿Cómo es la reflexión Que usted Que tú compartías Con nosotros Potro Álvarez Buenas noches Presidente Buenas noches A toda Venezuela Resultados Para ganar Presidente Y fue En un consejo De ministros Donde Están Las grandes ligas Del poder Del mejor país Del mundo Así es Y hay que dar Resultados Para ganar Más nada Cuando uno llega A las grandes ligas Y eres tercer bate De los rojos De Cincinnati ¿Qué tienes que hacer? Cada vez que te paras ahí Una línea Compadre Y empuja las carreras ¿Eh? Y cuando te envases Róbate la segunda La tercera Estas moscas Con el batazo Que dan Para decir Llegas hasta la goma Dar pila Estar Al máximo nivel De preparación De alerta De calidad de trabajo Para dar resultados Para ganar Y yo le pido Al equipo De gobierno Que nos preparemos Para dar Más resultados Mejores resultados Grandes resultados Para que gane Venezuela Para que gane La revolución Para que gane La patria Esto es un preanuncio De la conmemoración Del golpe De Timón El jueves Están invitados Todos Gobernadores Gobernadores Vamos a hacerlo Y creo Que hay que Anclar En la gran misión Tienen 48 horas Para estudiar Para que lo estudiemos Mejor Porque hemos venido Mira Durante dos años Estudiando El sistema De misiones Creamos una cosa Llamada sistema De misiones Muy bien Pero no ha funcionado Pura creación Puro decreto Sale el decreto Y ya se cree Que va a funcionar ¿Dónde está El sistema De misiones? No ha funcionado No ha existido No se ha creado Cada misión Anda por su cuenta Tenemos que tener Una sola visión De la construcción Del estado Social De igualdad De las misiones Socialistas Yo creo Que el camino Va Por el socialismo Territorial Por las comunas Por los CLAP Por las UBCH Por los consejos Comunales Por los movimientos Sociales Socialismo En lo territorial El socialismo Comunitario El socialismo Comunal Y dirigir Todos nuestros esfuerzos Para llegarle A esos 6 millones De hogares Entonces la planificación Es otra Cada ambulatorio Por ejemplo Así lo anuncio Aunque es un poco tarde Para anunciarlo Ya está listo La semana pasada Declaramos El estado Yaracuy Como el primer Territorio De barrio Adentro 100% Cobertura 100% Del sistema De barrio Adentro De salud Y ya tenemos Listo Para inaugurar Los ambulatorios Y los CDI Para declarar Al estado Cogedes Y al estado Nueva Esparta Como los dos Nuevos territorios De barrio Adentro 100% En las próximas Horas Lo vamos a hacer Ahora ¿Para dónde va El médico Y la médica? ¿Dónde está El ambulatorio? ¿Cómo funciona El ambulatorio? ¿Cómo funciona El CDI? En el urbanismo ¿Ah? En el corredor De barrio Adentro De barrio Tricolor Es una reorganización De las misiones Y grandes misiones Para que ninguna Se quede Por allí Guindada 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 En el minimalismo Y muriendo Lentamente De inercia De postración Así se mata Una revolución Así se apuñalea Una revolución Dejar Que una misión Que una gran misión Muera de postración Es convertirnos En los criminales Y los asesinos De la propia revolución Que creó el comandante Hugo Chávez Y debemos tener Conciencia de eso Debemos tener Conciencia de eso Camarada Compañero Compañera Ha llegado la hora Pues Está sonando la campana Para que nosotros Le demos Un nuevo espíritu Una nueva forma De mayor eficacia De mayor cumplimiento De mayor atención A nuestro pueblo La meta son 6 millones de hogares Compañero Yo pido apoyo Del buro político Que ha tomado Cartas en el asunto De la eficacia De gobierno Ha recibido Oportunas críticas Y alertas Del buro político Del partido socialista Unido de Venezuela Para rectificar rumbos Ha recibido Recientemente Un documento completo Un informe De cómo funciona El gobierno Del partido socialista Unido de Venezuela Bueno yo les pido Que me ayude En esta Nueva ingeniería Pero ya Si terminamos De aquí A las 3 de la mañana A las 4 de una reunión Del buro político Yo quiero Para mañana Miércoles 19 de octubre Que ese documento Que me ha entregado El buro político El partido socialista Unido de Venezuela Con líneas concretas Con propuestas Para eso es un partido Revolucionario Que eso se convierta Con esta orientación Que estoy dando Se pueda convertir Ya en una orden De trabajo Compañero Vicepresidente ejecutivo Que además Es miembro Del buro político Y de la dirección Nacional Del gran partido Socialista Unido de Venezuela Partido de la revolución Fundado por el comandante Y así le hago un llamado Compañera Blanca Ecao Camarada ministra Así le hago un llamado Al gran polo patriótico También Blanquita Blanca También Mujer Del pueblo De las luchas ¿No? Para que Desde el campo De la mujer Desde el campo De la diversidad Política De la revolución Bolivariana También lleguen Sus propuestas Y hagamos Una nueva organización Del gobierno Una nueva organización De la gran Tarea De nuestra revolución Que es la revolución social ¿Qué me puede decir Blanca Camarada? Bueno presidente Es muy importante Justamente Ese golpe De timón Era la profundización Era la tarea pendiente Para garantizar Que esa victoria estratégica Que tuvimos En el año 2012 La victoria del comandante Chávez Se tradujera En un avance Que hiciera irreversible La revolución Las circunstancias Históricas Nos llevaron A la partida física De nuestro comandante Y tuvimos que meternos En nuevas batallas Batallas en las que Conseguimos grandes victorias Como fue El triunfo En el 2013 De nuestro presidente Nicolás Maduro Pero también La arremetida más brutal En contra de la revolución Porque nunca pensaron Que iban a hacerle La guerra A la revolución Con un obrero En el poder Siempre pensaron Que iban a atacar Al pueblo Pero con el pueblo Fuera del gobierno No tuvieron Las condiciones Que esperaron Pero obviamente Han arremetido Contra la revolución Y tuvimos que Enfrentar Esta circunstancia En un momento De transición Difícil Pues no teníamos En ese momento A nuestro comandante Y estábamos Rehaciendo Todo el liderazgo Y restableciendo La fuerza En medio del dolor Pero hoy Presidente Con todo el acumulado De experiencia Y con la fuerza Que usted ha demostrado Tener El coraje La valentía Y la inteligencia No solo para librar Esta batalla La de nuestro país Sino la del mundo La de esta humanidad Esta humanidad Que tiene que cambiar Porque tenemos Que derrotar El imperialismo Y usted Presidente Ha asumido Grandes retos Hoy está Al frente De los no alineados Y tiene que contar Que este pueblo Lo acompañará En esa tarea Y estas mujeres Presidente Que son la vanguardia Que están al frente Le decimos Presidente Que asumimos El reto El compromiso Y estaremos En los urbanismos Estaremos haciendo La transformación Espiritual Cultural Y moral Que necesita la patria Cuente con nosotros Presidente Bravo Bravo Fuerza 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 Revolucionaria Mira aquí tengo Un primer mapa Todavía insuficiente Don Aristóbulo Don Ricardo Menéndez Que es el Vicepresidente De planificación Fíjense ustedes El mapa aquí El eje Articulador El anclaje Seis millones de bares La gran misión Vivienda Venezuela Ameleash Planificador estratégico Barrio nuevo Articolor Los 250 Corredores Que cubren ciudades Y pueblos De todo el país Al lado De todo esto Hay Otras prioridades Que les puedo decir Hay En los 24 Los 23 Estados Más El distrito Capital Hay 644 Parroquias Priorizadas En lo social En lo político En lo cultural Y en lo económico Ese trabajo Está hecho Hace tiempo Hay 1119 Comunas Establecidas Hay 250 Corredores Tenemos 1.005 Bases de Misiones Socialistas 1.200 Urbanismos Etcétera Bueno Se trata Desde el anclaje De esto Articular Toda la política Integral Exitosa Extraordinaria De la revolución Bolivariana La construcción De las bases De misiones De los consejos Comunales De la comuna En lo social La organización Del sistema De salud Eficiente Público Nuevo Poderoso Socialista En barrio Adentro 100% Los ambulatorios Los CDI Los CAP Y de ahí Ir al proceso De transformación Del sistema Hospitalario La gran misión A toda vida Venezuela Y la política De seguridad Patria segura OLP El plan Desarme Toda la política Productiva Comunal Los CLAP Agricultura Urbana Todas las misiones Educativas Robinson Riva Sucre Las escuelas El sistema Educativo Del país La misión Robinson Digital 2.0 En el campo De la infraestructura Y la vialidad Bueno, por ahí está el compañero Que fundó la misión Transporte Nuestro diputado Jaime El Trudy Por ahí lo vi ahorita Por aquí caminando Lo vi Ah, míralo para acá Don Jaime Tienen que incorporarte Con más fuerza A la misión Transporte Con el compañero Ricardo Molina Aquí está La misión Transporte Los transportistas Articulados Al nuevo plan Del socialismo Territorial En la infraestructura Las mesas técnicas De ecosocialismo Y agua El gas comunal La operación Cambalache Etcétera Todas las misiones La misión Todas, todas, todas Cada una Para ir a un nuevo Anclaje Una nueva organización Un nuevo sistema De funcionamiento De mayor eficacia De mayor eficiencia De mayor fortaleza Para ir a una nueva etapa De una nueva fuerza De la revolución bolivariana Tenemos que ir a una nueva etapa Que verdaderamente Bueno, garantice Lo que Ha sido el sueño De varias generaciones El carácter Irreversible De la revolución bolivariana Eso solo se garantiza Si nosotros Somos capaces De reconfigurar La fuerza Y el poder Existente Y reconfigurar Los métodos De trabajo Para responderle Al pueblo Para estar en contacto Con el pueblo En ese sentido Algunas de las iniciativas Comunicacionales Que hemos tomado Les pongo un ejemplo Pues, no solamente Este programa Y todas las asambleas Que hacemos Permanentemente Hace una semana Inauguramos Una iniciativa Comunicacional Nueva Radio Miraflores Quiero darle Un reconocimiento Un aplauso A los trabajadores A los periodistas De Radio Miraflores Aquí está la almiranta Almiranta Microfonito Para la almiranta Hoy la almiranta Abrió los micrófonos En el programa De gestión ¿Cómo es que lo llaman Almiranta? ¿Cómo? Gestión del pueblo 10 de la mañana Los teléfonos Colapsaron El pueblo llamando Haciendo denuncias Que tal cosa No se ha cumplido Que tal cosa No ha llegado Muy bien Muy bien Todo hay que hacerlo Con equilibrio Muy bien La denuncia Y la solución Inmediata Muchas veces La solución viene Con la cabeza Del funcionario Que falló Tiene que ser así Tenemos que ir A la máxima exigencia Pero También Tenemos que Construir una cultura Del pueblo Para que luche Y resuelva Sus asuntos Con su trabajo Con sus manos La gente No se puede Quedar Esperando Para ver Si aparece Maduro Y le doy Una cartica Ustedes recuerdan Las reflexiones Del comandante Chávez Sobre las carticas ¿Verdad? Yo las recibo Con amor Y hacemos Un esfuerzo gigantesco Por atender Todos los casos Que tocamos Hay un programa Muy bueno Que hacen en Tevez A Silvia Un programa Que pasan en Tevez Wiston Wiston Y grandes misiones Y grandes misiones El presidente Consiguió Resolverle Sus problemas El otro día Vi un programa Un día Que veníamos Aristóbulo Del sur De Lanzuátegui De un pueblo De Lanzuátegui No recuerdo Si era de Anaco Que veníamos Y nos paramos A comernos Unas cachapas ¿Te acuerdas? Eran como las 12 de la noche Y estaban unas mujeres En un punto De la carretera Que venden cachapas Nos bajamos Y la sorpresa Para ellas Y la muchacha Que estaba ahí 12 de la noche Blanca Aloha Mervin Mota Domínguez Despierta Mota Domínguez Ah, está despierta Está viendo el teléfono La muchacha Me vio Me dio un abrazo Y no había pasado 5 segundos Hizo así Una carta Tenía la carta lista Y ella dijo Yo sabía Que a usted Me lo iba a traer Dios Y me lo iba a poner aquí Me dijo la muchacha No se conmueve Déjenme decirlo Yo agarré la carta Conversamos un rato Nos reímos Yo me quedé con ella Hablando con una señora Que estaba allí Que era su jefa Nos comimos las cachapas Y seguimos ¿Verdad? Para Barcelona Eso fue hace como 6 meses 7 meses Correcto Allí dejamos un compromiso De construirle unos kioscos Bien bonitos Parece que ya los terminaron Y se inauguraron La pegamos pues Están los kioscos Bien boniticos allí Gracias al gobernador Gracias al gobernador de Anzuategui Y para entonces Don Aristóbulo Isturiz Hoy vicepresidente ejecutivo De la República Bolivariana De Venezuela Entonces El programa Indaga en la historia La muchacha Se le había quemado la casa Con su mamá Habían perdido todo Y no tenía esperanza De nada ¿Cómo solucioné yo El problema? ¿Ustedes saben Cómo lo solucioné? Con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Llegó al barrio Reparó la casa Reparó otras casas Y la muchacha Y su mamá Tienen una casa Pepita pues Bella Reparada Arreglada Un programa muy bueno De Marlene Marlinda es la cosa Marlene Que Winston le dice Marlinda Un saludo Primera actriz de Venezuela Programa bien conducido Muy humano Bien hecho Que muestra la historia Así debemos hacer nosotros Articularnos a la historia diaria Permanente de nuestro pueblo Y avanzar Hacia un nuevo sistema Organizativo Compañera Erika Faría De la construcción Del socialismo Territorial Yo quiero que la compañera Almiranta en jefa Me diga La experiencia Que hoy tuvimos En Radio Miraflores Que es una niña Que acaba de Empieza a lograr Lo que estamos buscando De la radio Al pueblo Del pueblo A la radio De la radio A las redes Un nuevo sistema De comunicación De gobierno De crítica De autocrítica Y de solución Efectiva De los problemas De nuestro pueblo Camarada Ministra A la presidencia ¿Qué me puedes contar? Bueno mi comandante De verdad que tuvimos Esta mañana Una bonita experiencia Con este programa Que comenzamos Gestión del pueblo Cumpliendo sus instrucciones Usted dijo Que en el En el palacio De Miraflores Además de tener La radio Tener una vía De comunicación Que el pueblo Se comunique Directamente Con Miraflores Con todas Las instrucciones Que usted da Lo que aparece En las redes En el facebook Del presidente En contacto Con Maduro Todos lo estamos Revisando En una sala Situacional Que ya instalamos Tenemos un grupo De muchachos Del mismo palacio De Miraflores Que se reubicaron Y tenemos una sala Situacional Atendiendo Todas las llamadas Todo el que se quiera Comunicar con usted Tiene la línea Usted lo dijo La otra vez La línea caliente No, la línea Que diariamente Se está atendiendo A nuestro pueblo Así como lo dijo usted Con el programa De TV Con Pueblo Soberano Ya van cuatro programas Y tenemos toda la experiencia Hacen una llamada Se atiende Inmediatamente Una denuncia Hoy tuvimos Dos denuncias Fueron el cuerpo De inspectores Inmediatamente Tuvimos interacción Con el puesto De comando presidencial Para hacerlo Dinámico Muy Este Con mucha fuerza Para llegar A todas las comunidades Hoy tuvimos Doscientas dos Llamadas Doscientas dos Llamadas Porque después Que terminó El programa Siguieron las llamadas Y de eso Eran casos De vivienda Veintisiete Ayudas Diez En lo legal Pensiones Los CLAT Empleo Crédito Aquí Una variedad De solicitudes Sobre todo Solicitudes Denuncias Poca Pero Se atendieron Inmediatamente Ciento Diez Ciento tres Contactados Donde tuvieron Donde tuvieron Repuesta Hoy Que el presidente Le respondió A través Del grupo Del despacho De la presidencia Que estamos allí Es para servir A nuestro pueblo Tuvimos también La experiencia Que la viceministra De la Suprema Felicidad Social Estuvo atendiendo Los casos Directamente De todas Las misiones Que se llevan Por el despacho De la presidencia Mi comandante Es actuar Inmediatamente Actuar Con nuestro puesto De comando presidencial Donde están Nuestros vicepresidentes Nuestros ministros Un representante De las fuerzas armadas También un representante De nuestro partido Socialista Unido de Venezuela Que vamos a interactuar Inmediatamente Con la solución Hay una denuncia En una comunidad Que está pasando Allí algo Inmediatamente Sale un equipo A resolver el problema Aquí estamos Un equipo Presidente De todos los ministros Los vicepresidentes Nuestro vicepresidente Ejecutivo Que lleva la batuta En todo lo que es La agenda social La agenda De la gran misión Abastecimiento Soberano Para proteger A nuestro pueblo Cumpliendo sus instrucciones Así que Todos estamos preparados Para que En esta nueva fase De golpe de timón Como usted ha instruido Mi comandante En jefe Vamos a cumplir Todo Todo el gabinete De gobierno Todo el gabinete Social Todo con mucha fuerza Vamos A donde está Nuestro pueblo Como usted lo dijo Y como lo dijo El comandante Chávez Nos vamos A la catacumba Del pueblo A escuchar A nuestro pueblo De que padece Que siente Porque nosotros Vamos a accionar Como lo haría El comandante Chávez Como lo haría usted Y como lo hacemos Todos los líderes Y lideresas Que estamos ahorita Cumpliendo instrucciones En el pueblo Y en esta Vía de comunicación Nosotros lo vamos A atender inmediatamente Articulando con las instituciones Articulando con los ministros Articulando con los vicepresidentes Nosotros vamos a salir adelante Porque esa es La orden que nos está dando Y nosotras La vamos a cumplir Así que el pueblo De Venezuela Se tiene que sentir Protegido Por este gobierno En nuestra En esta nueva fase De golpe de timón Que allí vamos a estar En esta segunda fase Cumpliendo el legado Nuestro comandante Chávez Que nos dijo En aquella vez Mi comandante Que usted era vicepresidente Vamos todos a la batalla Porque viene una guerra económica Y nosotros Tenemos que accionar Antes de que sucedan las cosas Bueno, aquí estamos Mi comandante Cuatro años después Del golpe de timón Otra vez Pero no importa Lo importante Es que nosotros Ante todas las amenazas Que se nos han presentado Descubrirla a tiempo Con la inteligencia social Con nuestro mismo pueblo Todos juntos Vamos a salir adelante Así que cuente con este equipo De trabajo Que lo vamos a ayudar Y que vamos a proteger A nuestro pueblo Mi comandante en jefe Una guaráfe La mujer se inspiró Una mujer inspirada La almirante en jefa Madrina del Estado Lara Saludos al Estado Lara Madrina del Estado Lara El Consejo Nacional Electoral Está convocando Elecciones de gobernadores El próximo año A prepararse Para una gran victoria Año 2016 A reconquistar los estados 17, perdón Ah, ya vamos a hablar de eso Yo soy Jorge Rodríguez Que nos trae buenas noticias Sobre todos estos escenarios Que van reconfigurando Una nueva situación Social, económica, política De un país que sigue su rumbo Hacia adelante Vamos a ver Ahora la sesión Entre Redes Adelante Entre Redes Bueno, aquí tenemos Aquí tenemos La participación de ustedes Que ha estado siendo publicada En el transcurso De el programa aquí 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 ponen los mensajitos En la pantalla de televisión De Tanto Facebook Twitter Y las demás redes sociales Lo que ustedes van escribiendo En tiempo real Yo después Yo siempre veo Dejo grabando El programa Y después lo veo Con detalle Para ver Los aciertos Los errores Que faltó Etcétera, etcétera Y más para ir Fijando la recopilación De las propuestas principales Los compromisos Para tener coherencia Y me ha gustado mucho Esa modalidad La gente escribe En tiempo real Bien bonito Ideas Propuestas Saludos Aquí vamos a empezar A leer entonces Por aquí nos escribe Randy Correa Fíjate tú Randy está pendiente Pues Randy dice El petróleo Será palanca de desarrollo En los próximos años Dejaremos de ser Dependientes De la renta Contacto con Maduro Así será Bueno hemos venido También Tengo que decirlo Hemos venido Trabajando Hace una semana Un día como hoy Nos hice el programa Pero ustedes saben por qué Porque estaba en Turquía Ya venía de regreso De Turquía De Turquía Estaba invitado Por el presidente Recep Nayib Endorgan A una visita De trabajo Y a participar En el Congreso Mundial de Energía Ahí estuvimos Con nuestro ministro Camarada Eulogio del Pino Presidente de Pedreza Aquí presente Con nuestra canciller Estuvimos en todas Esas reuniones Del Congreso Mundial de Energía También expresando Nuestra verdad Yo me paré allí Y eso era Un Diez mil personas Presidentes De todas Las empresas Del mundo Estaba el presidente Vladimir Putin Líder de la paz Del mundo Estaba el presidente De Azerbaiyán Y de otros países Y el presidente Endorgan Presidente del Congreso Mundial de Energía Hubo un discurso Extraordinario El presidente Putin A partir de ese Congreso Mundial Comenzó la recuperación Y estabilidad Moderada Del precio Del petróleo El precio Del petróleo Venezolano Que estuvo Oscilando En 20 dólares 25 dólares Hace varias Semanas atrás Eh Ha logrado El día de hoy Llegar a 43 dólares El barril Por primera vez En todo el transcurso Del año 2016 Un precio Moderado Bajo Bajo Moderado Pudiéramos llamarlo ¿Verdad? El promedio Este año Llega a 33 dólares El barril Bajo Muy bajo Y el país Sigue su marcha Ustedes han visto Porque haya bajado El precio del barril Yo he cerrado Alguna escuela He cerrado Alguna universidad He cancelado Y acabado Alguna misión O gran misión Todo el mundo Lo sabe Ahora Allí hubo acuerdos Importantes Tuvo una larga reunión Con el presidente Putin Conversando Toda la estabilidad Del mercado La alianza Entre los países OPEC Y no OPEC Donde ustedes saben Rusia Es el mayor País productor Y exportador De los países No OPEC A veces Inclusive Se coloca Como primer País Productor Y exportador Del mundo Y el presidente Putin Ha dicho Muy claro Está de acuerdo Con la estrategia De congelar La producción Petrolera Al nivel Que se encuentra El promedio De este año E inclusive Si fuese necesario Hacer recortes En la producción Petrolera El presidente Putin Dice Estoy de acuerdo En que lo hagan Hoy por hoy Hay un acuerdo Muy avanzado Entre los países No OPEC No OPEC Y OPEC Dentro de poco Se va a dar Una reunión Del comité técnico Del OPEC Para Viabilizar O para Operacionalizar Para ejecutar La orden Que salió Del acuerdo De Argelia Hace dos semanas Tres semanas Atrás En la reunión Extraordinaria De Argelia Donde los ministros Firmaron Congelar La producción Del OPEC A 32.5 Millones De barriles Por mes Máximo 33 millones De barriles Por mes Y eso Hay que operacionalizarlo Para su ejecución Bueno Todo esto Nos ha costado Recuerden Ustedes Cuando yo me fui En enero 2015 Estaba empezando Enero Ustedes se acuerdan Me fui para la gira Petrolera Porque el petróleo Se nos había venido abajo De enero 2015 A octubre Han pasado Silvia 22 meses Enero A enero 12 meses Y de enero De aquí Para acá 10 meses más ¿Cuánto han pasado? ¿Ah? 21 meses Dices tú 22 meses Digo yo 22 meses Y hemos tenido Los precios Petroleros Más bajos En tiempo Más prolongado En 45 años Nah, guará Pues Lo que decía Blanquita Acá ahorita Detrás de eso Está el imperialismo Ah, que hay factores De mercado Por aquí Especulativos Pero ellos mueven Las piezas Fíjense ustedes Después del repunte Por la declaración Del presidente Putin Del petróleo Salió Estados Unidos A decir Cuatro cosas Sobre la Reserva Federal Las tasas de interés ¿Para qué? Para provocar ¿Qué bajar otra vez? Porque el gobierno Imperialista De Obama No quiere Que se recupere El mercado Petrolero Su estabilidad Porque quiere Seguir afectando A Venezuela A Rusia A Irán Debilitando A los países Petroleros Que somos Los países Motores De nuestras regiones Porque ellos Quieren Mira Ponerle la mano Al petróleo Venezolano Y petróleo Del mundo Por eso Nosotros Tenemos que Dedicar tiempo A esto Es lo que yo decía Tarek Potro Daniela Ponte Compañero Eulogio Yo además De mis funciones Como dirigente Revolucionario Al frente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Del gran polo patriótico Del Congreso De la Patria Además De mis funciones Como jefe De gobierno Atender Todos los temas De gobierno Todos los temas De la educación La salud La vida del pueblo La vivienda La economía Me tocan tareas De jefes de Estado Y una de las tareas Más importante La tarea Internacional La articulación De Venezuela Al mundo A la República Popular China ¿No? Hoy Hasta ahora Ya En China Son las 11 De la mañana Debe estar fijándose La fecha De la comisión Mixta China Venezuela Que se va a realizar En Venezuela En el mes De diciembre Y estamos Negociando Más de 200 Proyectos De inversión Con financiamiento China En el fondo Chino-Venezolano Por ejemplo Yo tengo que ir Para China Este año Comandante Chávez Decía Todos los años Hay que ir a China A conversar Eso es la diplomacia Directa La diplomacia Personal Conversar Con el presidente De Xi Jinping Con el primer ministro Li Kei Wang Con los jefes De los proyectos De China Con las empresas Enterarse uno Personalmente Empujar un proyecto Resolver otro problema ¿Ah? Por ejemplo Y hay que atender Todas las tareas Que tenemos En América Latina En la cooperación Con Cuba ¿Verdad? Cooperación extraordinaria Con Cuba En el ALBA En Petrocaribe Y en el caso Petrolero A propósito De esta opinión De este compañero ¿No? Yo en los próximos días Estamos terminando De completar Lo que Es la agenda Voy a hacer Una gira Relámpago Tan relámpago Como profunda A varios países Petroleros OPEC Y no OPEC Para Llevar Una propuesta Y cerrar Definitivamente El acuerdo De los países OPEC Y no OPEC Para estabilizar El mercado petrolero Y permitir Que repunten Los precios De manera estable De manera permanente Iremos a varios países A varios países Que estamos trabajando OPEC Y no OPEC Ustedes saben Que nosotros Vamos a trabajar Así fuimos Fuimos 70 horas A Turquía 30 horas volando 15 para allá Y 15 para acá Quiere decir La mitad De las 70 horas Fue volando Y cuando vamos volando Vamos trabajando Estudiando Aprovechando el tiempo Llegamos Y tuvimos reuniones Bueno Con el presidente Putin una hora Con el presidente De Sarbayán Otra hora Trabajando Temas de cooperación Financiera Energética Política Cultural Etcétera Etcétera Y luego reuniones Con diversas empresas De Turquía El 12 de diciembre Por ejemplo Logramos el acuerdo Y el 12 de diciembre Empieza El vuelo Que va a conectar A Estambul Principal ciudad De Turquía Con el aeropuerto Internacional De Maiketía Así que podremos volar A Turquía Al centro De la Euroasia Directamente Del aeropuerto Internacional De Maiketía Nahuara pues Conectando Con el mundo Así que Anuncio En los próximos días Apenas se cuadra La agenda Bueno Pa 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 Ra pa Y listo Como debe ser Y el gobierno Bueno Porque nosotros Afortunadamente Tenemos una conexión Permanente El gobierno Trabajando Movilizándose Activándose Con el pueblo Ah Mira aquí está Mira ese es el palacio Del sultán Ah Donde Gobernaba el sultán Ah El califa Tarek Tu estuviste ahí Califa No El sultán Mira está Endorgam Presidente Cuanto me enseñó De como responder Al golpe de estado Yo vine Mira afiladito Así Traje las uñas Afiladas Y Endorgam Va a ser Un niño De pecho Si la derecha Se atreve Nuevamente A desestabilizar El país Un niño De pecho Va a ser El presidente Amigo Endorgam Ahí está Mira Mira la pinta De eulogio Aquí está Un regalo Que le estoy Dando a mi amigo Barquindo Mohamed Barquindo De Nigeria Secretario general De la OPEP Ah Ahí está Conoció al comandante Chávez Ahí me estaba diciendo Que conoció al comandante Chávez Y le regalé un cuadro Bellísimo Aquí está el presidente de Azerbaiyán Mi amigo Ah Quizás pasemos por allá A saludarlo ahora Se está cuadrando Las agendas Porque es una gira Relámpago Necesaria Ultra necesaria Aquí está la reunión Con Barquindo Bueno Así hemos estado Vamos otra vez Entre redes A propósito del comentario Sobre el petróleo Hago este anuncio Muy importante Para la alianza OPEC No OPEC Y para la estabilidad energética Y la recuperación De los precios De nuestro principal Producto de exportación Nuestra riqueza El petróleo Y cuando digo nuestra Es nuestra compadre Gringos Olvídense Que ustedes no van a ser dueños Del petróleo venezolano Más nunca En la vida Más nunca Petróleo venezolano Para los venezolanos Y las venezolanas El petróleo Y la petróleo Ajá Aquí tenemos Alguna foto De nuestros hermanos Mira esta foto Que bonita Cuando iba llegando Aquí mira Aparecen nuestros hermanos Palestinos La embajadora Camarada Linda Blay Ajá Continuamos Esto es en Instagram ¿Verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? Sergio Silvio Prato Sergio Silvio Prato Dice Solo aquel que desconoce La constitución Y pasa sobre ella Así Como lo hace La apátrida Y burgués Asamblea Nacional ¿Mmm? Contacto con Maduro Correcto Sergio Estoy de acuerdo Continuamos Otro mensaje Nos llega Desde Tuiteros de la Faja Desde el corazón De la Faja Petrolífera De Lorenoco Hugo Chávez En defensa del presupuesto 2017 Y miren la clase obrera ¿Ah? ¿Ustedes creen Que los gringos Pueden ser dueños Aunque sea de un pozo En Venezuela Si osaran meterse En nuestro país? ¿Ah? Ahí está La clase obrera petrolera La fuerza de garantía La clase obrera Debe movilizarse Para defender El petróleo El derecho Al petróleo Tuiteros de la Faja Ahora podemos ver También otro mensaje Que nos envían Directamente Desde Wilfredo Cabrera Contacto con Maduro 70 Nicolás Maduro Los verdaderos revolucionarios No se rinden Ni con 100 guerras económicas No las ingeneremos Para seguir Así es Moral combativa Moral verdadera Bueno camarada Tenemos algunos invitados Internacionales Ya son casi Las 11 de la noche Yo quisiera Saludar A Este escritor Fernando Morais Para que nos De un saludo Querido hermano Desde el Brasil Que le puedes decir A nuestro pueblo Hermano Como están Las luchas En el Brasil Yo creo Presidente Que Jamás En nuestras Generaciones La mía Y la tuya Yo tengo edad Para ser tu padre Nunca Venezuela Y Brasil Necesitamos Tantos Uno del otro El pueblo De Venezuela Y el pueblo De Brasil Para luchar Contra un golpe En Brasil Que empezó Agrediendo A Venezuela Un golpe Que agredió Al pueblo Brasileño Pero la primera Agresión Externa Fue Al pueblo De Venezuela Y particularmente A la presencia De Venezuela En el Mercosur Estamos ahí Unidos Estamos en la Calle Y usted puede Saber Que la gente Que está en las calles Protestando Contra el golpe En Brasil Está protestando También Contra la agresión Del gobierno Postizo Contra Venezuela Cuenten Con nuestra Solidaridad Y esperamos La solidaridad De ustedes Muchas gracias Nuestra solidaridad Y nuestro amor Está garantizado Por el Brasil Aquí también Está de Brasil Un gran amigo Del comandante Chávez Valiente hombre Coordinador Del movimiento Sin tierra Y además Uno de los Grandes Activadores De la vía Campesina A nivel mundial Joao Pedro Este dile Que nos dice Joao Pedro Como están Las luchas De este tiempo Presidente Mucho gusto Estar aquí Con ustedes Poder hablar También Para todo el Pueblo de Venezuela Estuvimos aquí En esos días Compañeros De movimientos Populares De varios Países De Argentina De Bolivia De Colombia Ecuador Guatemala Estados Unidos Hemos hecho Una evaluación De como anda Nuestro continente Todos estamos Acompañando Lo que pasó En Argentina Donde los Gringos Con el poder Mediático Retomaron El poder Lo que pasó En Brasil Como dijo El compa Que fue Un golpe Ya no Necesito Utilizar Los tanques Y los militares Ahora hacen Golpes Institucionales Para imponer Ditaduras Del capital Así como Están haciendo En Perú Como están Haciendo Con el poder Mediático De impedir El acuerdo De paz En Colombia Porque No Fue una Manipulación Mediática El 63% Del pueblo Colombiano Como nos dijeron No fueron Votar Ilusionados Así como La compañera De Estados Unidos Nos dijo Que jamás Hubo En todo El último siglo Tantos pobres Como hay ahora En Estados Unidos Como el 37% De la población Vive en estado De pobreza Y el gobierno De los gringos Quiere nos enseñar Cómo hacer Desarrollo Los gringos Que se queden Ahí con su capital Y con sus problemas Y todo eso Presidente Hemos evaluado Que es parte De un problema Mayor Que es La crisis Del modo De producción Capitalista Y esa crisis Que está Frenando La acumulación Del capital Los países Y los capitalistas Del norte Se aprovechan Entonces Para intentar Salir de su crisis Se apropiando De los recursos De los países Periféricos Y en ese marco De la crisis Capitalista Es que ellos Miran Para nuestras Riquezas Naturales El petróleo El petróleo De Brasil El petróleo De Venezuela El agua Los minerales Y nuestros mercados Ellos quieren También Poner sobre las Espaldas De los pueblos Del sur El costo De la crisis Que no saben Cómo salir De allá Entonces Presidente Y pueblo De Venezuela Venimos acá Para recoger Las energías Del proceso De ustedes Y mirar Adelante De cómo Nosotros Los pueblos Latinoamericanos Tenemos que Nos entrincherar Contra los intereses Del capital Internacional Tenemos Dos grandes Enemigos Como gustaba Decir Chávez El diablo De la humanidad Es ahora El capital Financiero Y las corporaciones Internacionales Y no hay salida En el mundo Mientras no Derrotemos Y acabemos Con el capital Financiero Y con las Empresas Transnacionales Nuestras Oligarquías Ni siquiera Son burguesías Nacionales Son Lambebotas Para no decir Otra cosa De los intereses De los capitalistas Del norte Entonces Acá también Sacamos un documento Que después Le voy a Llegar en la mano Un manifiesto De los movimientos Populares De toda Latinoamérica En apoyo En apoyo Al proceso De Venezuela También 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 Hemos sacado Como una directiva Que nosotros Los movimientos Populares De Latinoamérica No aceptaremos Que esos Gobiernos Títeres De Brasil Argentina Y Paraguay Saquen Venezuela Del Mercosul El Mercosul No es de gobiernos El Mercosul Y la Unasur Y Celac Es de los pueblos Y para eso Como ustedes saben Los tres presidentes Títeres Ahí Un peor Que el otro Temer Que no representa Nada Es un títer Un golpista Macri Que se hace Ahí de buena Gente Pero Es un Blanbebota De los gringos Y El presidente De Paraguay Que hasta Poco Estaba prohibido De entrar A Estados Unidos Por Sus buenas Cualidades Ni los gringos Los querían Ahí Y ahora es presidente Paraguay Esos tres Se van a reunir El uno y dos En Buenos Aires Para sacar Una directiva De excluir Venezuela De Mercosul Nosotros Acordamos aquí Y lo decimos Para usted Y para todo el pueblo El 30 de noviembre Un día antes Haremos movilizaciones En todos nuestros países En defensa De Venezuela En defensa Del Mercosul Y acá Y acá Para que Temer No venga a decir Que el gobierno De Venezuela Estimuló Hago un apelo Al pueblo De Venezuela Pueblo de Venezuela Les pido También la solidaridad Como dijo Fernando Somos hermanos Pido que usted El 30 de noviembre Vaya a la embajada De Brasil Para decir Que ellos No representan El pueblo brasileño El pueblo brasileño Votó por Dilma y Lula Ellos son nuestros gobernantes No esos golpistas No esos golpistas Por lo tanto Presidente Nosotros estaremos En la trinchera A defender Nuestros pueblos A defender El proceso de Venezuela A defender Mercosul Defender Celaca Y defender Lo que siempre Soñó El presidente Chávez Una gran patria Latinoamericana A favor de los pueblos Viva Venezuela Viva Viva el pueblo Viva Brasil Dale, dale Maduro Siempre cada vez Más duro Agradecemos mucho Toda esta solidaridad De los movimientos sociales De América Latina Esta solidaridad hermosa Que nos une Al pueblo de Brasil Y sabemos Que el pueblo de Brasil Más temprano que tarda En controlar El camino De la victoria Hay que tener fe En ese pueblo Que está en las calles En esa juventud En esos trabajadores En los campesinos Hay que tener fe En los intelectuales Y bueno En el liderazgo Que se va gestando Yo Tengo Una visión Un pálpito También Sencillamente La imposición Del modelo neoliberal Es absolutamente Imposible E inviable Y en América Latina Y el Caribe Debemos Prepararnos Para una nueva Ola De cambios Revolucionarios Una nueva Ola De pueblos Movilizados Con la gran Experiencia De estos años Pudiéramos decir Que vino La primera Ola Fue larga Este primer Este primer Envión Bueno Empezó Con la victoria El comandante El comandante Chávez 1998 1999 Y luego Vino Lula Kirchner El frente Ampli Tabaré Después vino Evo Daniel Ortega Correa La unión Con todo El Caribe El surgimiento Del ALBA De Petrocaribe UNASUR CELAC La incorporación Plena de Venezuela Al MERCOSUR Una experiencia Un poder Una fuerza Y ¿Qué han traído Ellos? Unos títeres ¿Por qué No dan golpes De estados brutales Como en los años 70 O el siglo XX? Porque no pueden Y llegará el día En que tampoco Puedan gobernar Un solo país De América Latina Llegará el día Más allá De lo que puedan hacer Ahora en esta época Llegará el día En que no podrán Más nunca Gobernar la oligarquía Que no son Ni burguesías nacionales Como dice Joao Pedro Estedil Llegará el día Y nosotros Prepáremonos Prepáremonos Yo lo decía Ayer en Ecuador Recordando El viernes Joao Pedro Fernando Compañeros Compañeros Compañeras El viernes pasado Se cumplieron 203 años Que Caracas Esta ciudad Su pueblo Y la municipalidad Declaró A Simón Bolívar Libertador 2003 Luego de una campaña Relámpago Que lo trajo Desde el Magdalena Cúcuta Cruzó el país entero Con un ejército De neogranadinos De lo que hoy es Colombia Que dejaron sus vidas Heroicamente En tierra venezolana 2013 Después vino Un periodo De derrotas En toda la Causa Independentista Suramericana Aquí nos destrozaron Un caudillo Bobes Un hombre Que tomó Las banderas Pudiéramos decir Populares De la época Y se puso Al frente De un ejército Que destrozó Todos los ejércitos Libertadores En Venezuela Degolló Torturó Asesinó Acabó Hasta que una lanza Salvadora Lo encontró En Sarasa Y lo acabó Pero la república Y los ejércitos Libertadores Y Bolívar Quedaron destrozados Y Bolívar salió Rumbo al Caribe Con una derrota Que parecía Total Y definitiva Total Y definitiva Ahora Ese libertador Que había sido Proclamado Por el pueblo No tenía Ni pueblo Ni república Ni libertad Ni nada Y pudo el libertador Mantener Primero la plomo La fe Y establecer Una nueva estrategia ¿Cuánto le Tocaba todavía Vivir al libertador? Y luego Reencontró Hace 200 años En 1816 Con la ayuda De los haitianos Reencontró El camino De la victoria Y de 1816 A 1826 Se vivió La hora estelar De la gloria americana La fundación La fundación La fundación para siempre De lo que hoy somos Fundó Colombia En el Orinoco 1817 18 19 Tuvo la visión De ver la fundación De una república Unitaria De toda Sudamérica Y luego se fue Y luego se fue A conquistarla A construirla En 1819 Destrozó al ejército Español En Bogotá Y liberó Lo que hoy es Colombia Por eso es el libertador De Colombia Fundador de Colombia Duélale a quien le duela El libertador Y fundador de Colombia Nació en Caracas Y se llama Simón Bolívar Simón Antonio De la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco Simón José Simón José Antonio De la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco ¿Qué tal? Y luego vino a Carabobo Fue capaz de negociar Un armisticio Y un tratado De regularización De la guerra En 1820 Con el jefe De las tropas Más poderosas Que llegaron de España Nunca El general Pablo Morillo Pablo Morillo Que había derrotado En España Los ejércitos De Napoleón Poca cosa ¿Verdad? No es poco No es concha de ajo Como dicen por ahí Pablo Morillo Después de derrotar A Napoleón Se trajo Los mejores ejércitos Caballos Y armas De España Para dominar A Venezuela Y para destruir El proyecto De Colombia Y para capturar Y asesinar A nuestro Bolívar Y Bolívar Le dio tanto trabajo A Pablo Morillo Que Pablo Morillo Le dijo Momento Taima Vamos a reunirnos Y así sucedió Allá en Trujillo Y Antonio José de Sucre Negoció Los primeros tratados De regularización De la guerra Que son ¿Cómo es que se Podría decir? Profesora Silvia Flores Silvia da esta materia En la Academia Militar Del Ejército Que son Los antecedentes Fundacionales Del derecho Humanitario De guerra En América Y en el mundo Los tratados De regularización De la guerra Donde España Reconoce Por primera vez A Colombia A Venezuela Y luego Le tocó Carabobo Luego le tocó La campaña Del sur Cruzar A pie 8000 kilómetros Llegar A las batallas De Bomboná Pichín Allá En Quito Junín Ayacucho Y vivir La gloria De esa década Que hace 200 años Se fundó 1816 1826 Así que lo que hoy Estamos viviendo Nosotros pudiéramos decir En relación A lo que le tocó Vivir a otras generaciones De revolucionarias De patriotas De hombres y mujeres Decentes Honestos Demócratas Socialistas Del siglo XIX Del siglo XX Lo que estamos viviendo Hoy Tenemos ventajas Tenemos proyectos Tenemos experiencia Tenemos liderazgo Tenemos pueblos Conscientes Tenemos movimiento popular ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Afinar la estrategia En los países Que hemos perdido El poder político Reconquistarlo Con los pueblos En la calle Con decisión De poder Sin vacilaciones Dijeramos en Venezuela Se puede decir A esta hora Pero no lo voy a decir Sin vacilaciones No puede haber vacilaciones Como dijo El libertador Simón Bolívar El 3 de julio De 1811 Vacilar Es perderlo La lucha Es por el poder Político Para transformar Nuestras patrias Y garantizar La soberanía De nuestro país No hay duda Que nadie Se ponga A volar Papagayo A esta hora Del día Bonito Volar papagayo Con los niños Hay que hacerlo Pero como un juego De distracción Pero que nadie Se confunda La lucha Es contra El imperialismo Es contra Las oligarquías Locales Hay gente Que se confunde Y cree No, no Los Estados Unidos No tienen nada que ver Con el derrocamiento De tal cosa Y esto Hay gente Que lo dice Yo, Pedro En algunos países Por ahí Es más Cuando derrocaron A Celaya Tú te acuerdas 28 de junio Del 2009 Había un coro General Que decía No Los Estados Unidos No Fueron los locos De Honduras Que derrocaron A Celaya Hoy ya Voz Populi Están los documentos Clasificados Desclasificados De los Estados Unidos Están los correos De la secretaria Clinton Que dijo Di la orden Para derrocar A Celaya No esperemos Que salgan Los documentos Desclasificados De la guerra Económica Contra Maduro Contra la revolución Bolivariana No, yo no lo voy a esperar Nosotros no lo vamos a esperar Es el imperialismo Es el imperialismo Que está detrás De todo esto Y no esperemos Que salgan Los documentos Desclasificados De la embajada De Estados Unidos En Brasilia Para saber Que a Dilma Rousseff La derrocó Barack Obama El gobierno De los Estados Unidos La derrocaron Los gringos Por la dignidad De Dilma Rousseff Porque Dilma Rousseff Le puso Un parado A Obama Cuando se metió Al espionaje interno De la sociedad De Estados Unidos Es así Y ellos no permiten Que el pueblo Gobierne Ahora quieren meter Preso a Lula El movimiento Popular de América Latina No puede permitir Que a Lula Lo metan preso Vamos a dejar Que a Lula Lo metan preso Así sea Con las uñas Tenemos que defender A Lula En las calles Porque Lula Es un hombre Que hizo historia En la reivindicación Del pueblo de Brasil Yo hago un llamado Desde aquí Me atrevo Compañera Canciller Compañeros Camaradas Hacer un llamado Mundial A la solidaridad Con el presidente Lula da Silva Que está siendo perseguido Por la oligarquía Rapaz Fascistoide Del Brasil Y pretenden Meterlo preso Inhabilitarlo Para acabarlo Políticamente Y que el movimiento Popular democrático De Brasil Sienta el golpe Más allá Del derrocamiento De Dilma No se dejen No nos dejemos Solidaridad con Lula Es un llamado Que hacemos A todos los movimientos Sociales A los intelectuales A los líderes Democráticos del mundo Solidaridad Con Lula Y con Brasil Así que bueno Siempre encuentren ustedes Con nosotros Camaradas Vamos a tener un encuentro Seguro mañana Para que conversemos Un rato Con todos los líderes Que han venido Y podamos intercambiar Las experiencias Y asumir plenamente Todos los planes Que ustedes Han formulado En este encuentro Internacional Bueno camaradas Se nos hizo un poquito Tarde Por culpa tuya Silvia Se nos hizo un poquito Tarde Antes de finalizar Hay temas que se nos quedaron En el tintero Mira Aquí tengo Bueno Afortunadamente Nosotros trabajamos Todos los días Congreso de la Patria Conjunto de anuncios Sobre los movimientos Sociales Y el Congreso de la Patria Su estructura organizativa Y las acciones inmediatas Fíjate Fíjate Yo Pedro Fernando Compañero De Bolivia De todos Estados Unidos El Congreso de la Patria Es una creación De este año Ya el Congreso de la Patria Tiene 29 Movimientos sociales 29 Fíjense ustedes Los 29 Movimientos sociales Y 163 Columnas Porque hay Movimientos sociales Que son Extensos Diversos La juventud Por ejemplo La juventud Tiene la columna De los estudiantes De educación media De los estudiantes Universitarios De los jóvenes Del barrio Por ejemplo Los trabajadores Tienen las columnas De los petroleros Los mineros Los del transporte Tenemos 29 Grandes Movimientos sociales Articulados Con liderazgos De base Y en lo fundamental Con nuevos liderazgos Que han sido Y han surgido A partir de esta coyuntura 29 Y 163 Columnas Conocidas Conocidas Porque el otro día María León Juramentó Una columna Que no conocíamos Pero ya María León La encabezaba La columna De las trabajadoras De la industria petrolera ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Salazar No se te olvida Jamás Por ejemplo 29 movimientos sociales Miren ustedes Miren ustedes Si son las 11 y 20 Que no Por culpa tuya Silvia Fíjense ustedes Los movimientos sociales De trabajadores Y trabajadoras Uno Dos De mujeres Tres 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 De jóvenes Cuatro De las misiones Y grandes misiones De las misiones Y grandes misiones Hay 30 columnas De cada misión Es una columna De las comunas En quinto lugar En sexto lugar De la cultura Siete El deporte Ocho La educación Nueve La salud Diez Sectores religiosos Muy importante Porque Cristo Redentor Y nuestro Dios Está en el corazón Del pueblo No en una sotana Púrpura Que no representa El verdadero amor De los humildes Y el verdadero sacrificio De nuestro Señor Jesucristo en la tierra Eso solo representa Es El que cree Profundamente Y practica su religión Desde su barrio Desde su escuela Desde la calle Por eso hay religiones O iglesias Que se van Desintegrando Ahora en Turquía Yo vi Como fue la desintegración Tarek Del sultanato Que quedaba en Estambul Y así puede ser La desintegración De la iglesia católica Por ejemplo Por la inmoralidad De alguno De sus líderes De eso sabemos Bastante ¿Verdad? Hay dos iglesias Católicas La iglesia católica Del cura del barrio De la parroquia De la iglesia Donde uno va Y reza Y se conecta Con Dios De la mujer Que va A orar Del que se casa Del niño Que bautiza Esa es una iglesia La iglesia De base Del Dios De la calle Del Dios Del hombre De la mujer Y hay otra iglesia La de los privilegios La que ha sido Denunciada por Francisco El Papa Su santidad La iglesia De los privilegios De los negocios De la pudrición La iglesia De las cúpulas Cada quien debe Saber y sentir A quien Pertenece Siendo hombres Y mujeres de Dios A que iglesia Pertenecemos Si la iglesia De la honestidad De la fe De la base De la calle Del pueblo O la iglesia De las cúpulas Podridas Que han degenerado Y que han acumulado Privilegios A nombre de una fe Que no practican Pero de una sotana Que si se ponen Para engañar Que cada quien Se define Eso es un debate Interesantísimo Que ya ha surgido Desde el Brasil La teología De la liberación Y las comunidades Eclesiales de base Comunidades eclesiales De base Que hablábamos En estos días La CEB La CEP Comunidades eclesiales De base Que se fundaron En Brasil Te acuerdas De los 70 En plena dictadura Y enfrentaron Las cúpulas De entonces Que apoyaban A los dictadores Asesinos Del Brasil Y santificaban La tortura Cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Para ver Quien puede más Si la fe De Cristo Redentor En el corazón En el corazón Del hombre Y la mujer Humilde O los privilegios De los purpurados Que traicionan Todos los días Con su sotana La fe De nuestro Dios Bueno Pequeño comentario Necesario En décimo lugar Los sectores religiosos En número 11 La clase media Clase media Número 12 Los empresarios Patriota Número 13 Los movimientos De la sexodiversidad Aquí están varios De ellos Camaradas Hermanos Y hermanas Que viva La sexodiversidad Número 14 Movimientos De adultos Y adultas Mayores Número 15 Los movimientos Ecosocialistas Número 16 Los movimientos De personas Con alguna discapacidad Número 17 Los movimientos De campesinos Y campesinas Número 18 Los movimientos De pescadores Y pescadoras Número 19 Los movimientos Indígenas Pueblos indígenas De Venezuela Número 20 Los movimientos De afrodescendientes Número 21 Los movimientos De militares Patriotas Revolucionarios Bolivarianos Y chavistas Número 22 Ernesto Villegas Polhac Los movimientos De comunicación Alternativa Comunicadores Alternativa Medios De comunicación Del pueblo Número 23 Los movimientos De comunidades Internacionales Que viven En Venezuela Colombiano Ecuatoriano Peruano Portugueses Italianos Españoles Árabes Chino ¿Qué más? ¿Cómo? Carupanero Es un chiste Es un chiste Que los amargados No saben de chiste Bueno 23 comunidades Internacionales 24 Los movimientos De viviendos Venezolanos La gran visión Vivienda Venezuela 25 Los movimientos De la gran visión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que poder Hoy los vi en la calle Se movilizaron hoy Por miles Número 26 El nuevo y poderoso Movimiento De la agricultura urbana Eso se pierde de vista Es un movimiento Comunero Productivo Número 27 Los movimientos De defensa De derechos humanos Y de víctimas De la oligarquía De todos los tiempos Desde 1958 El 98 Y del 99 Estos nuestros días Número 28 Los movimientos De policías A nivel nacional A nivel regional A nivel municipal Que viva la policía Que viva el comisario Freddy Bernal Tú no eres comisario Freddy Tú eres comisario jefe Comisario general ¿Cuándo va a ser Comisario jefe? Pronto Ya fuiste a La jerarquía mayor Comisario general Que no es un general De comisario Freddy Bernal Policía del pueblo Y secretario general De los CLAP Y número 29 Hablando de CLAP Fíjate tú 28 y 29 Tú estás en los dos En los dos Freddy En el movimiento de policía Congreso de la patria de policía ¿Cuándo lo vamos a reunir? Tenemos que reunirlo pronto ¿Ah? Y número 29 El congreso de la patria De los comités locales De abastecimiento y producción Los CLAP Los CLAP 29 movimientos sociales 163 columnas El gran congreso de la patria Se nos quedó en el tintero Hoy le íbamos a dedicar Espacio especial Para su activación Para exponer el cronograma La ruta de aquí hasta el 31 de diciembre Y las tareas fundamentales Y las tareas fundamentales Que tenemos Para consolidar La estabilidad La paz política del país Y sobre todo La fuerza La expansión De la revolución bolivariana Compañero Héctor Rodríguez Muchas gracias Muchas gracias por todo el esfuerzo Pido para Héctor Rodríguez Todo el apoyo Todo el reconocimiento Al esfuerzo que hace colectivo Bueno, para despedir Pudiéramos escuchar a Jorge Rodríguez Hoy El Consejo Nacional Electoral En cumplimiento de sus funciones Constitucionales Bueno, expuso un cronograma Tentativo Para En un país como el nuestro Democrático El próximo año Se realicen Las elecciones de gobernadores Y de alcalde Y seguramente En diciembre del 2018 Se realicen Las elecciones presidenciales Y Ramos Alup Como va a ser Anótenlo Se presente Como candidato presidencial De la MUD Ramos Alup Prepárate Que el pueblo Te va a dar una pela De carácter histórica Prepárate Ramos Alup Tú y tu banda completa Tú y tu banda completa Ya Ramos Alup Tiene Amelia Jorge Ya Ramos Alup Tiene comando de campaña Ha recogido dinero En dólares Euros Y bolívares Pero bastante Sé el nombre del empresario Que le maneja Todo el dinero A Ramos Alup No soy escaparate Nadie Pero hoy no lo voy a decir Ya es muy tarde Pero está el empresario Que le maneja el dinero Han consultado A unos asesores Internacionales De imagen Han contratado Al mejor psiquiatra Porque está Locuebola El Ramos Alup No lo digo yo Lo dicen ellos Mañana No se pierdan El programa Con el mazo dando Porque Diosdado Va a presentar Unos videos Que asombrarán A la humanidad Está loco Está borracho De poder Y tiene los resortes Del poder Le sabe los secretos A toditos Ya que Como hacían los adecos Pues así eran los adecos Y a los lechuguinos Le dice Tú pa' acá Tú pa' allá Y entonces CNE Anunció hoy La presidenta Tibisay Lucena Nuestro reconocimiento Nuestro saludo Como parte De la agenda Del diálogo Político Anunció La agenda Electoral Que el país Debe cumplir El próximo año Ya Ellos tienen que hacer Previsiones presupuestarias Y tienen que hacer Sus anuncios Para hacer Sus previsiones Logísticas Presupuestarias ¿Verdad? Porque El que No prevé No Puede lograr ¿Verdad? Así que Prepáremonos ¿Cómo somos nosotros? Es un buen momento Prepáremonos Con mucho aplomo Con mucho pueblo Que nadie se vuelva loco Aquí De estar lanzando candidaturas Ni nada de eso ¿No? Hay que esperar Que salgan Configurar las misiones Y grandes misiones Esa es la mejor campaña Y tengamos fe Fe Y sigamos nosotros Mira Golpeando Golpeando La incapacidad de la derecha Su compilación Y si se vuelven locos Cuando se vuelvan locos Y donde se vuelvan locos Después no se quejen Porque la justicia Va a ser Implacable Implacable Para aquellos Que quieran romper La paz del país Que quieran Compirar Y que quieran Cumplir agendas Desestabilizadoras No la vamos A tolerar No la vamos A permitir Venezuela tiene Derecho A un fin de año 2016 En paz En alegría En felicidad Y en prosperidad Jorge Rodríguez ¿Qué me puedes contar? Actualízame Antes de mencionarle Quiero ¡Viva el gobierno! 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 Antes de mencionar En el CNE Quiero también irme De chisme Que Ramos Alup Tiene un eslogan Se llama Si hay futuro El dinosaurio mayor De la cuarta república Venezolana Que me imagino Que los asesores Comunicacionales Habrán encargado Una bombona de votos Para inyectarse en la cara Y además esconderán La resonancia magnética De cráneo Porque en algún momento Yo lo he dicho Una cruzada Para poder ver Para poder hacer Un examen psiquiátrico De ese señor Yo creo que es importante Que haya un movimiento Que ante el Tribunal Supremo De Justicia Solicite la evaluación Psiquiátrica De Ramos Alup Que se le realicen Estudios Para descartar Un síndrome mental orgánico Que podamos ver Las condiciones En que está ese cerebro Porque con ese cerebro Destruyó un poder público En menos de un año Como es el caso De la Asamblea Nacional Con respecto A los anuncios Que hiciera El Consejo Nacional Electoral El día de hoy Presidente En esta rara dictadura Como la bautizó Nuestro gran hermano El presidente Lula Esta dictadura Venezolana Es de tal magnitud Que el Consejo Nacional Electoral Anunció Una gran cantidad De eventos electorales Y de eventos Relacionados con elecciones Para el año Dos mil diecisiete Hizo cuatro anuncios Principales El primero de ellos Es que las elecciones De gobernadores Se realizarán En el primer semestre A finales del primer semestre Del año dos mil diecisiete Técnicos electorales De la oposición Han dicho Varias veces Que cualquier elección Necesita al menos Seis meses Para ser preparada Por eso es que El Consejo Nacional Electoral Hace este anuncio Con esa anticipación El segundo anuncio Es que cumplida La elección De gobernadores En el primer semestre Entonces Convoca A la elección De alcalde Para el segundo semestre Finales Del segundo semestre Del dos mil diecisiete Por las mismas razones Que le mencioné Antes El tercer anuncio En esta rara dictadura Como la bautizó Lula Es que El Consejo Nacional Electoral Se pone a la orden De las organizaciones Con fines políticos Para realizar Los eventos De primaria Que lo ha hecho Nos los ha hecho Nosotros En muchas oportunidades Y también Le ha hecho Las elecciones primarias A los partidos De la derecha A los partidos De la oposición Señala que Esas primarias Se realizarán Entre los meses De marzo Y el mes de abril Y fija Dos días Del mes de febrero Para que Los partidos Que soliciten Realización de primaria Pues lo hagan Ante el Consejo Nacional Electoral El tercero El primero fue Gobernadores El segundo Alcalde El tercero Es la Primaria de los partidos Y el cuarto Son las alpargatas Que tienen que comprar Los partidos Porque lo que viene Es joropo Los partidos Que no lograron El 1% De la votación Por ejemplo El partido Primero Justicia El partido Acción Democrática El partido Social Cristiano Copey El partido Voluntad Popular Que ninguno De ellos Logró El 1% De los resultados En las elecciones Del 6 de diciembre Porque no participaron Quedan Automáticamente Suspendidos En su condición De partidos Políticos Y tienen que Renovar Ante el Consejo Nacional Electoral Su inscripción Para poder participar En un evento electoral Pues tienen que cumplir Con los requisitos De volverse A relegitimar Como partidos Políticos El Consejo Nacional Sobre esos temas De la MOP Y los partidos De la derecha Que no participaron Tan ilegales Porque no participaron Ya en las elecciones Yo he escuchado Algunas opiniones Del compañero Amelías Me gustaría Ya finalizando El acto Si pudieran Alcanzarle Otro micrófono Al compañero Francisco Amelías Para que hagamos Una información Complementaria Sobre estos temas Siempre es importante No los perdamos de vista Los temas De carácter electoral El país va a entrar En una dinámica En el año 2017 Enfrentando la guerra económica La emergencia económica Como tema principal Y bueno El CDE nos anuncia Como poder electoral Autónomo Que tenemos que ir A procesos electorales De gobernadores Y alcalde A prepararse Para que en todos Los municipios Y en todas las gobernaciones La revolución De la batalla Y conquistemos La victoria A prepararse Camarada Amelías Sí, presidente Escrito en el partido Y la elección De gobernadores Esos procesos Habían arrancado Y la Y la MUD Interrumpe El proceso Con un proceso Opcional Que es La petición De un referéndum Revocatorio Pero ellos son Los que interrumpen Esos procesos Son los únicos culpables Los únicos culpables Porque no se hayan Renovado Las nóminas De los partidos Este año Y porque no se hayan Hecho las elecciones De los gobernadores Es la MUD En el momento Que solicitó E interrumpió Sin medir las consecuencias El referéndum Revocatorio Ahora El referéndum Fracasado Exactamente Ahora Con razón Con la Refiriéndonos A la inscripción De los partidos El artículo 25 De la ley De partidos políticos Que es un artículo Que está vigente Desde 1965 Tiene 51 años Tenía usted Y yo Dos años Teníamos dos años Para que no vayan No vayan a decir Que es un invento El chavismo Así es Ajá Ese artículo dice Que los partidos Que no participaron Con su tarjeta En una elección De la asamblea nacional Tienen que renovar Sus nóminas Inscritos En el acto Comprendido Desde el inicio Del periodo Constitucional Es decir El 5 de enero De este año De 2016 Hasta El 5 de enero De 2016 Es decir Que quedan dos meses Y medio Eso es lo que le queda A los partidos Deben cumplir Con eso Los partidos Y el artículo 32 Para concluir El artículo 32 Establece Que los partidos Que en dos Periodos constitucionales Consecutivos No vayan con su tarjeta Quedan eliminados De por vida Es decir Que si ellos no Hacen la renovación De su Nóminas Inscrito No podrán participar En las elecciones Presidenciales De 2018 Y por lo tanto Quedarán excluidos Por lo tanto Deben dedicarse Inmediatamente A renovar Su nómina de partido Eso es lo que es O sea Que si ellos no se dedican A legalizarse Quedarán fuera De todos los procesos Electorales Que vienen En el 2017 2018 2019 2020 Clarito Como la luna llena Lo dice La ley De partido político Es la ley La que manda Si la derecha Sigue con sus caprichos De un referéndum Que ya fracasó Seguirán ellos Entonces saliéndose Cada vez más De la ley Y vendrán las elecciones De gobernadores Y participaremos Nosotros entonces De acuerdo a ese escenario ¿Verdad? Es un escenario Real Procible Probable ¿No? Bueno Muchas gracias Camarada Melías ¿Qué más nos tiene El compañero Jorge Rodríguez? No Que es que Ellos incurren En situaciones Tan irregulares Como que por ejemplo Presidente El representante Ante El Consejo Nacional Electoral Por el partido MUT Es el señor Henry Ramos Alup Pero Henry Ramos Alup Es Secretario General De Acción Democrática Y el Consejo Nacional Electoral Prohíbe expresamente La doble militancia Uno no puede militar En dos partidos políticos Diferentes Incritos Ante El Consejo Nacional Electoral Todas estas irregularidades Tienen que corregirse En el momento En que los partidos Que no obtuvieron El 1% Vayan Y relegitimen En el lapso Que estableció Francisco Su condición De partido Porque fíjense Si no se relegitiman No podrán Incribirse Para primarias Eventualmente Que es en el mes De febrero Del 2017 No podrán Participar En las primarias Del mes De marzo De abril Y no podrán Participar En las elecciones De gobernadores Del mes De julio Yo les recomiendo A los partidos Políticos De la oposición Que se pongan Las pilas Que dejen De estar llevándose Por caprichos De fracasados Y se pongan Serios Se pongan A organizarse Y vayan A recoger Sus firmas Para legalizar Cada uno De sus partidos Porque no van A venir ustedes Con el estúpido De Almagro A decirnos Que no pueden Incribir candidaturas Porque no se legalizaron Y la dictadura Les impidió Legalizarse Tienen todas Las garantías Y el tiempo Es más Les estoy haciendo Un llamado A los partidos De la oposición Si quieren tener Candidatos A gobernadores Cuando sean Las elecciones Del próximo año No sea el mes Eso es un problema Del poder electoral Si quieren tener Candidatos Alcalde Pónganse serio Ahí está El periodo De inscripción Cumplan con la ley Porque si no Se van a quedar Como la guayabera Se van a quedar Por fuera Por culpa De un caprichito De un burguesito Fracasado Pónganse la pila Es un consejo Que les doy Nosotros iremos Desde abajo Desde las catacumbas Del pueblo Como siempre Hemos ido Con nuestra fuerza Con el liderazgo De nuestras mujeres Nuestras lideresas De nuestros hombres Nuestros líderes Con todo ese empuje Allí Iremos con nuestra verdad Pueblo por pueblo Barrio por barrio Y en las elecciones regionales Yo estoy seguro Porque así ha sido En todas las elecciones regionales Vamos a tener Una destacada participación Y creo que es el momento Por lo que si es seguro Como lo hacemos Como lo hacemos nosotros Con fe Con amor Con la maquinaria Con el pueblo Con alegría Con nuevos esquemas Con propuestas reales Buscando al pueblo Buscándolo allí No más tras pies No más tras pies Ya uno es suficiente Alguna gente dice Para uno saber La experiencia De la vida Uno tiene que probar Yo tenía un amigo Que decía No a mí me gusta Probar de todo Yo le decía No a mí no No yo soy un hombre Probado Decía bueno Está bien Son chistes viejos Verdad De los años 70 Bueno ya probaron pues Los que querían probar Ya probaron Y ahí está el resultado Fracaso Un atraso para el país Ahí está el resultado Una asamblea nacional Inútil Desnaturalizada Irrita Una asamblea nacional Que es el fracaso más grande Que se ha visto En la historia política De este siglo XXI De estos 16 años Del siglo XXI Eso tenemos Mira nosotros Que convertirlo En un pregón En una campaña Permanente Han fracasado Los que querían probar A que nosotros Tenemos debilidades Un error por aquí Un error por allá Está bien Pero ustedes saben Que nosotros Somos una carta segura La revolución Nuestros líderes regionales Nuestros lideresas Son cartas seguras De gobernadores Y gobernadoras Que trabajan Para el pueblo Todos los días Las 24 horas del día Que no le fallan A la gente Que no le fallan A la gente Es preparar el mensaje Todo desde ya Amelias Jorge Ustedes son dos mentes brillantes Hay que preparar Aquí hay otra mente brillante Ricardo Menéndez Ustedes son las mentes brillantes De la revolución Prepararse Porque podría ser el momento Que estamos esperando Aquel que hemos hablado Aquel Bueno Ese podría ser el momento Cada quien A prepararse Nosotros nos vamos a preparar En serio Si otros por caprichitos Quieren seguir perdiendo Su tiempo Solamente Le avizoramos Fracaso Fracaso Y más fracaso Como fue el pretendido Referéndum Fracasado Hundido Y maleado De esta gente Que pretendieron Imponerlo con fraude Con fraude Nada Compadre Con fraude Nada Con fraude Ni pa la esquina ¿Verdad? Por donde hay un fraude Hay que caerle encima Con todo Y con nuestro pueblo Seguir avanzando Bueno Muchas gracias Camarada Jorge Rodríguez Gómez Por aquí me llegaron Varios regalos Un primer regalo Me lo dio Paul Gilman Bien bueno Mira Un programa que vimos Esta semana Silvia ¿Verdad? Una muchacha Que cantaba en un grupo Una canción de Barón Rojo ¿Ah? No recuerdo Como es que se llama Ese grupo Manacopa Buen guitarrista Tremendo guitarrista En el estilo De Púrpura Profunda ¿Eh? Rock de los 70 Vuelve Vuelve el rock De los 70 ¿Oíste? Cristóbal Jiménez Cantó rock En los años 70 Antes de Dedicarse a Corazón Llanero ¿Ah? Camarada Cristóbal Jiménez No nos has cantado Cristóbal Aquí está Un disco Histórico De Paul Gilman Mira Paul Gilman En vivo Extraordinario Para escucharlo ahora En la noche ¿Eh? El rock Es una música nocturna ¿Verdad Paul? El rock Se hace Un micrófono Para Paul Gilman ¿Vale? El rock Se hace De noche Para la noche Que nadie se ponga a escuchar Un grupo de rock Sobre todo el rock pesado O heavy metal A las 6 de la mañana En un carro Por allá en una autopista O en el llano venezolano La música La música El rock Fue una creación De la noche Con la noche Para la noche Bueno Desde aquí Felicitamos Y le enviamos un saludo Desde Venezuela A Bob Dylan Que acaba de ser premiado Con el premio Nobel De literatura Una guarada Una sorpresa ¿Qué nos dice Paul Gilman? Bueno, gracias presidente Bueno, eso que usted está hablando De Bob Dylan La única El único Busto Que hay en el mundo De Bob Dylan Lo hizo Tarek William Saab En Puerto La Cruz Lo recuerdo El año 2008 Sí Es el único que hay en el mundo El día que lo inauguró Yo lo llamé Para que tú veas Yo soy fanático De Bob Dylan también Inspiró a los Beatles Inspiró a los Rolling Stones Inspiró a mucha gente Fue la ley primera De la música norteamericana Bob Dylan fue la voz Y la expresión Musical De los movimientos Juveniles De lucha contra la guerra De Vietnam Por la paz Y los movimientos De derechos civiles Que surgieron En los años 60 y 70 Contra la segregación racial Así es Paul Gilman ¿Cómo están los planes De Paul Gilman Festival? Bueno, los planes Los tiene El capitán Escalón en sus manos Que se los entregue ahorita El año que viene Cumplo 40 años De carrera artística Y no quisiera que pasara Por debajo de la mesa Yo conocí a Paul Gilman Lo conocí Siempre lo recuerdo Cuando mataron A John Lennon En 1980 Teníamos Yo tenía Cuando mataron a John Lennon Acaba de cumplir 18 años Y lo mataron Y lo mataron Un 10 de diciembre Y el 13 de diciembre Fue El 30 No vale Si, yo te di en la ficha El 30 de diciembre En la concha acústica De Bellemonte Se hizo el primer homenaje Se hizo el primer homenaje A John Lennon En el mundo En el mundo Y ahí estaba Paul Gilman Bastante chamito Tenía el cabello por aquí Por abajo Llamaba mucho la atención Además Buen cantante Y Muy histriónico En el rock Hay que ser muy histriónico Y formaba parte Era la primera voz De un grupo llamado Powerade Si señor ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo Ese grupo Ese grupo Powerade Se transformó En el grupo Arcángel Bueno Lo que usted tiene en la mano Es un disco histórico ¿Por qué? Porque es el primer doble disco En vivo En la historia de Venezuela Que decidí por un lado Y dividí por el otro Ah que bueno Bueno recuerdo Y está inspirado En las canciones Que a usted le gustan Presidente Todos clásicos de Arcángel En vivo Cantados con la banda Gilman Bueno Más nada pues Y si esperamos Que ojalá podamos hacer Una gira De los 40 años de carrera El año que viene Hay que hacerla Y para que usted vea Que uno de los primeros Que me dio el apoyo Fue el Potro Álvarez Esta mañana Nada más y nada menos El presidente Del poliedro de Granada Me puso el poliedro a la orden Claro Y me dijo que íbamos a reunir Con usted Hablar sobre eso Bueno Estamos listos Pues así como hemos impulsado Corazón Llanero Vamos a impulsar El movimiento Ah Corazón Roquero Bueno Por ahí también Estamos reuniéndonos Se llama Corazón Llanero Rock Bueno Bueno un aplauso Un aplauso para el movimiento De rockeros de Venezuela Yo fui fundador Del movimiento De jóvenes rockeros De Caracas 1981 1982 Aquí también me acaba De llegar un regalo Ya para terminar La noche Y despedir el día Y darle la bienvenida Al 19 de octubre Unos regalos Del encuentro nacional De artesanas muñequeras Sobeida Jimena Me lo está entregando La compañera Blanca Ecao Y con el regalo Mira lo que me llegó Ah Un maduro artesanal Miren el peinado Que tiene Parece un árabe Parece un palestino ¿Verdad? Mira Los bigotes Las cosas que hace El pueblo Cuando lo hace Con amor ¿Verdad? La chaqueta Mira igualito Una chaqueta azul Que yo uso Y los zapatos También Poco gordo Porque yo estoy flaco Mira Estaba rigón Lo hicieron Bueno Le doy gracias A las artesanas Del país Tenemos hoy Invitados especiales A una delegación De jóvenes palestinos Con ellos Vamos a compartir En estos días Los espero En el Palacio Miraflores Para darles un saludo Embajadora Y ratificarle Todo nuestro compromiso Con la causa histórica De la tierra La independencia Y la vida Del pueblo Que vio nacer A Jesús El Redentor El pueblo De Palestina Al niño palestino En su nombre Pido paz Pido justicia Pido independencia Bueno camarada Vamos a despedirnos Como llegamos ¿Verdad? Vamos a despedirnos Con alegría Con tambores Con música Con felicidad Y además Después de bailar un rato Para aligerar las cargas Les voy a regalar un video Que después colgaré En las redes sociales Con amor Seguimos la marcha Así lo digo Con amor Con alegría En paz Seguimos la marcha De la patria buena En contacto con maduro Número 70 Está terminando De manera feliz Despidiendo El día 18 de octubre Y dando la bienvenida Al día 19 Miércoles 19 de octubre Rumbo a un fin de año A un fin de año feliz Con Gaita Con Ayacas Con vida Adelante Hasta la victoria siempre Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Un gramo de fe embellece La vida del buen cristiano Por eso te digo hermano Sin que el hombre se adormece Que al sabio se le aparece Sin ninguna orientación Abrace esta religión Que tu alma bien la merece ¡Gracias! Y la patrón De los llenos Con febola soberano Nuestra vida ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Patrón de los llenos Virgen de Chiquiquirá Virgen de Chiquiquirá Patrón de los llenos Con febola soberana Nuestra vida es tan mal Que tu alma lleva Por ese es pero cristiano Patrón de los llenos Virgen de Chiquiquirá A ver esa palma Que no se caigan las palmas ¡Vámonos a las palmas! Bueno Segín también es Gaita Les dice Bienvenidos A la Navidad Y con esta narración Cantemos a la patrona Para que cualquier persona Conozca su aparición Y siga la devoción De cantar Gaita Zuliana De toda la soberana Y más sabía religión Eso es Y la patrona de los Zulianos Por ser bolas soberano Nuestra vida es amparada Por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquiquira Virgen de Chiquiquira Patrona de los Zulianos Conserva las soberanas Nuestra vida es amparada Y vuelve a la sala Por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquiquira Eso Con amor Seguimos la marcha Te rodí en tierra Para defender este proceso revolucionario Y te decimos que te queremos Hijo de Chávez Te apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro En Venezuela se respeta La nueve La gloria La gloria La gloria La gloria Y del sol, y del sol. Comandante Chávez, siendo un patriota de su país, él se convirtió en un líder del movimiento mundial por la independencia, justicia, multipolaridad, que se transformó en el símbolo de toda una época. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas, y de el sol. Con amor, seguimos la marcha. Indestructible. Increíble. Con amor, seguimos la XXVisex-cker. Davonse a lograr laอะไร rounded. Faña que puede apoyar y enfo electrones. Ure eisen de deslbenas. Ad술 daher adotación a nuestra woman, Hay tenemos que pedir que apoyen a las tierras no en el hilo